Muy buenas y bienvenido o bienvenida a la formación Android Boost Training. Lo que vas a aprender aquí son las herramientas que te ayudarán a empezar a crear aplicaciones Android desde cero en mucho menos tiempo del que te imaginas. No vamos a entrar a aprender detalles sobre todo el framework de Android porque creo que eso no te va a ayudar en nada, sino que lo que vamos a hacer es aprender lo mínimo que necesitas para empezar a crear tus aplicaciones y que a partir de ahí puedas arreglártelas por ti mismo o por ti misma para seguir avanzando en tu proceso. Lo que vamos a hacer es crear una pequeña aplicación de películas desde cero donde vamos a tener un listado que nos va a llevar a un detalle y además vamos a cargar esa información desde una API REST. No te preocupes si no te suenan estos conceptos porque lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a cargar imágenes, vamos a hacer peticiones a un servidor, vamos a utilizar muchos de los componentes básicos del desarrollo en Android. Así que si estás listo, prepárate porque empezamos ya mismo. Muy bien, pues vamos a ver así a modo de introducción muy rápido qué es lo que vamos a hacer durante este programa, durante este training. La idea es crear una aplicación como esta de películas donde vamos a tener un listado de películas que vamos a cargar desde una API, desde la API de Movie Database, donde nos vamos a conectar a ella y vamos a recuperar información que luego pintaremos en un listado. Cuando hagamos clic en uno de los elementos podremos navegar hasta el detalle. Aquí además tenemos algunos efectos de diseño que también explicaremos poco a poco y que te harán conseguir esta apariencia muy típica de las aplicaciones Android. Además vamos a aprender por el camino muchas cosas que necesitas en tu día a día como es cómo pedir un permiso, cómo acceder a la localización del dispositivo. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes vídeos para que de la nada consigas crear una aplicación como esta en muy poco tiempo. Si vienes desde Architect Coder, que sepas que esta es la aplicación desde la que partimos en el programa. A partir de este punto ya podrás realizar el resto de las opciones que tienes allí. Y si no, si vienes desde el curso de Colding, esta aplicación es incluso un poco más compleja que vas a ver durante Colding. Así que una vez que has aprendido todo esto, el curso de Colding para desarrolladores Android te va a ser muy sencillo. Si por el contrario has adquirido esto como método para empezar a desarrollar tus habilidades como desarrollador o desarrolladora Android, que sepas que vas a conseguir aprender muchas cosas en muy poco tiempo y que esto te va a servir muchísimo para seguir avanzando. Y luego quizá dar el salto a aprender Colding a fondo o incluso, por qué no, a aprender arquitecturas, testing, inyección de dependencias, todos esos conocimientos que damos en Architect Codes y que te harán llevar tu calidad del software a un nuevo nivel. Así que si estás listo o estás lista, vamos a empezar con el siguiente vídeo. Aquí debajo te voy a dejar, porque estos vídeos no los voy a volver a grabar, ya los tengo en YouTube, te voy a dejar cómo instalar Android Studio, que es el entorno de desarrollo que ves aquí o si ya lo tienes instalado también te voy a enseñar a utilizar los emuladores o incluso cómo configurar tu dispositivo para desarrollar sobre él. Te voy a dejar tres vídeos enlazados a YouTube justo debajo de este para que puedas echarles un ojo y aprender sobre todos estos temas si todavía no los conoces. Una vez que ya tengas listo tu entorno de desarrollo, podrás pasar al siguiente vídeo donde vamos a crear nuestra primera aplicación desde cero. Muy buenas, DevExperto. He oído por ahí el rumor de que quieres empezar a desarrollar aplicaciones Android, incluso aunque no tengas ningún conocimiento de programación y tengo que decirte que has llegado al lugar adecuado. Lo primero que tienes que saber cuando quieres empezar a programar es que vas a necesitar un entorno de desarrollo. Un entorno de desarrollo no es más que un software que te va a dar todas las herramientas que necesitas para simplificar tu trabajo y ayudarte a conseguir tus metas en mucho menos tiempo. En el caso de Android, el entorno de desarrollo se llama Android Studio. Esta es la herramienta oficial que puedes descargar de forma gratuita desde la página de desarrolladores de Android para empezar a crear tus aplicaciones en mucho menos de lo que te imaginas. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es enseñarte cómo descargar Android Studio y cómo empezar a utilizarlo y configurarlo para que lo tengas listo para los próximos vídeos. Yo lo voy a hacer en un entorno Windows, pero el resto de entornos serán muy similares. Así que seguramente siguiendo los pasos no tengas ningún problema. Aún así, si los tienes, déjame un comentario para poder ayudarte en el proceso. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues empezamos. Vente y te enseño cómo instalarlo. Si entras en la página de developer.android.com verás algo como esto. Vete familiarizando porque va a ser un sitio al que querrás venir muy a menudo. Aquí tienes toda la información que necesitas para empezar a programar aplicaciones en Android. Por supuesto, hay un montón de contenido, así que estos vídeos que voy a hacer lo que te van a ayudar es a ir directamente hacia el objetivo sin tener que preocuparte tanto por cuál es el camino adecuado. Si te fijas y bajas un poco más para abajo, encontrarás aquí cómo descargar Android Studio. Entrando en esta página, verás que nos sale directamente un enlace para cómo descargarlo. Pero aquí tienes algunas pequeñas imágenes de qué apariencia tiene Android Studio. Android Studio, como te comentaba, te va a dar todas las herramientas que necesitas para desarrollar aplicaciones Android desde cero y te va a simplificar mucho la tarea en el día a día. Podemos ver aquí, bueno, pues nos comenta que el editor visual que tiene, que tiene un analizador que te va a ayudar a entender cómo de optimizar están tus aplicaciones, también un emulador que veremos en el siguiente vídeo cómo utilizarlo y un editor de código que te va a simplificar muchísimo la tarea, sobre todo cuando estés empezando, pero en el día a día te va a ayudar mucho a avanzar mucho más rápido gracias a todas las herramientas que tiene incluidas. Y bueno, aquí tienes mucho más información ya un poco más avanzada sobre elementos que te ayudan a optimizar tus aplicaciones, al tema de la compilación, que ya hablaremos sobre ello, y mucha más información sobre últimas noticias, últimos vídeos, etc. Pero lo que vamos a hacer es venirnos aquí al principio, de todo esto no te tienes que preocupar porque lo iremos viendo poco a poco y vamos a darle a descargar Android Studio. Aquí nos saldrá la información sobre los términos y condiciones, tenemos que aceptarlos para poder darle a descargar. Aquí veremos que se nos descarga el ejecutable que nos permitirá instalar Android Studio. Una vez que acabe, seguiremos con el proceso. Pues bien, ya tenemos Android Studio en nuestra carpeta de descargas y lo siguiente que tendríamos que hacer sería o bien buscarlo en nuestro explorador de archivos o simplemente hacer clic aquí y nos abrirá la pantalla de instalación. Aquí ya iniciaríamos la instalación como tal. Como ves aquí, nos da la bienvenida, tendríamos que hacer clic en siguiente y nos indica qué es lo que queremos instalar. Por un lado, Android Studio y por otro lado, el dispositivo virtual de Android. Esto lo que nos va a permitir es ejecutar aplicaciones en tu propio ordenador sin necesidad de tener un dispositivo Android. Independientemente de que lo tengas o no, te recomiendo instalarlo porque muchas veces es muy útil tener este emulador y no necesitar un dispositivo externo para probar cosas. Así que vamos a darle aquí a siguiente, instalando ambas cosas. Como ves, el espacio requerido es de unos 2,6 GB. Si quitáramos el dispositivo, se nos quedaría 1,6 GB. Si tienes el espacio, te recomiendo que lo instales. Pulsamos siguiente y luego aquí nos indica dónde se va a instalar. Podemos elegir la carpeta de Android Studio, dejar por defecto lo que salga, no habría ningún problema. Aquí nos da a elegir el nombre de la carpeta del menú de inicio. Podemos dejarlo como está por defecto y darle a instalar. Esto comenzará con la instalación del programa y una vez que acabe, ya lo tendremos preparado para empezar a utilizarlo. Una vez instalado, pulsamos siguiente y finalizar. Si dejamos esto marcado, arrancará Android Studio. Lo voy a dejar marcado para que hagamos la primera ejecución del entorno de desarrollo. Una vez arranca, si no tienes instalado el SDK de Android, que es el sistema de desarrollo que te va a permitir crear aplicaciones en Android, te aparecerá esta pantalla. Lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que se nos indiquen aquí. Pulsamos siguiente para que nos lo instale y aquí nos permite elegir las APIs de Android que vamos a querer instalar. Por si no lo sabes, Android, aunque nosotros los conocemos con unos nombres públicos como Android 10, Android 11, etc. En el mundo de desarrollo se conocen como versiones del API. La versión del API 30 se corresponde con el Android 11. Aquí pone todavía Android 10 Plus porque es una versión que no es finalizada, pero correspondería con Android 11. Lo ideal cuando estás creando aplicaciones Android es que utilices el API más nuevo que haya porque es el que va a tener todas las novedades. Así que vamos a pulsar siguiente aquí para que nos descargue y nos instale lo que necesitamos. Aquí nos indica todos los componentes que va a descargar y pulsamos finalizar. Ya ha descargado todo lo que necesita y ahora pulsamos a finalizar. Y con esto ya estaríamos listos para empezar a crear aplicaciones desde cero. Aquí a mí a la izquierda ya me salen algunas aplicaciones con las que he estado trabajando porque no es la primera vez que he instalado Android Studio, pero en tu caso seguramente aparecerá vacío. Lo siguiente que tendrías que hacer para crear una aplicación en Android sería darle a Start a New Android Studio Project y elegir qué tipo de proyecto quieres crear. Esto una vez que conozcas un poco mejor cuál es la estructura de las aplicaciones y qué te interesa a ti para tu propia aplicación, pues aquí tienes una serie de plantillas que puedes utilizar para que te simplifiquen la tarea. Yo te recomiendo para empezar que uses la de Empty Activity porque va a ser la más simple para empezar, la que te incluye menos cosas y a partir de ahí vas a poder realizar tus aplicaciones desde cero entendiendo todo lo que estás haciendo. Si no, el resto de plantillas son ya un poco más complicadas y van a hacer la tarea de aprendizaje mucho más difícil. Así que elige aquí Empty Activity. Luego aquí tendrías que elegir primero el nombre de la aplicación. Podemos llamarla, por ejemplo, Android desde cero. Aquí tendríamos cuál va a ser el nombre del paquete. De momento esto te puedes olvidar. Puedes dejarlo como aparezca por defecto y luego la localización en la que lo quieres guardar. Pues por defecto también te saldrá alguna carpeta. Si quieres usar esa, puedes utilizar esa. Y luego aquí te deja seleccionar el lenguaje por defecto que vamos a utilizar en el proyecto. Mi recomendación y lo que yo voy a seguir es que utilices Coldme porque a día de hoy es el lenguaje recomendado por Google para desarrollar aplicaciones Android. Y por último, aquí tendrás que elegir cuál va a ser la versión mínima de Android que vas a soportar. Aquí no me voy a parar mucho todavía, pero entiende que cuanto menor sea el SDK que soportes, vas a necesitar hacer más cosas extra. Porque algunas partes del SDK de Android se van modificando y por tanto, si queremos soportar dispositivos muy antiguos, tendremos que hacer que funcione tanto como para los antiguos como para los nuevos. También es recomendable no irse a una demasiado nueva porque si no, estaremos soportando muy pocos dispositivos. Aquí, de hecho, si le das a Help Me Choose, te muestra cuáles son cada una de las versiones que ha habido con el nivel de API. Si recuerdas, te he dicho que a nivel público tienen unos números como Android 10 o anteriormente tenían nombres de postres o de cosas dulces, pero a nivel de programador a nosotros lo que nos interesa es el API Level. En función del API Level que estemos utilizando, podremos soportar o no ciertas características de Android y también tendremos que dar soluciones alternativas para esas variantes en las que no existiera. Por tanto, mi recomendación es que te vayas a algo razonablemente nuevo, pero que esté distribuido para la mayoría de los usuarios. Si te fijas aquí, nos indica que si elegimos la versión 6.0 de Android, estaremos soportando el 85% de los dispositivos. A día de hoy esto es bastante razonable, así que vamos a mantener la recomendación que nos da aquí Android Studio. Una vez que tenemos esto, ya pulsaríamos finalizar. Y aquí tendrías tu primer proyecto de Android ya creado. Si tuviéramos un dispositivo en el que ejecutarlo, ya esto ejecutaría y lo podrías ver en tu dispositivo Android, pero esto lo vamos a dejar para siguientes vídeos. Aquí lo que te quiero enseñar es un poco cómo está organizado Android Studio. En el lado izquierdo tenemos la estructura de nuestro proyecto, donde vamos a ver una serie de carpetas que poco a poco iremos explicando. Y en el lado derecho tenemos la parte donde podemos editar. Aquí tendríamos la primera Activity, de lo que también hablaremos, pero vendría a ser una pantalla dentro de nuestra aplicación y tenemos lo mínimo necesario para que esta Activity o esta pantalla se ejecute. Y aquí podríamos escribir y modificar lo que nosotros necesitáramos. De momento, como te digo, vamos a dejarlo aquí. No vamos a hacer nada de código hoy, pero sí que te quiero contar un poco más cómo está estructurado Android Studio. Esto es la parte principal, pero luego te fijarás que por todos los lados hay muchas más pestañas que podemos ir abriendo y que podemos utilizar. ¿Cuáles son importantes? Pues en nuestro caso va a ser importante Build, que es lo que necesitaremos cuando estemos compilando nuestro proyecto. Compilar significa crear los archivos ejecutables que luego nuestro dispositivo Android va a entender. Y aquí, si se produce algún error durante esa compilación, lo podremos ver desde aquí. Podremos ver también si ha ido con éxito o si hay algún alerta que nos indique que a lo mejor algo deberíamos modificarlo. Todo esto lo vamos a tener aquí en la pestaña de Build. Luego vamos a tener otra que es la de Logcat, que esta es la que nos va a mostrar en tiempo de ejecución, es decir, cuando nuestra aplicación ya se esté ejecutando en nuestro dispositivo, nos va a mostrar cuáles son los errores o los mensajes que nuestra aplicación va generando. Tendremos distintos niveles de mensaje que podemos mostrar. Aquí tenemos todos los niveles, pero nuevamente tampoco nos vamos a detener en esto. Algunos de ellos serán solo para cuando queramos nosotros mientras estamos probando a la aplicación que se muestren y serán mensajes para nuestra propia ayuda, pero luego también podremos ver algunos de error en el que nos indique por qué nuestra aplicación está fallando. Igual que en la de Build veremos los errores durante la compilación, es decir, durante la generación de esos ejecutables, en el Logcat veremos los errores una vez que la aplicación ya se ha lanzado, pero que en tiempo de ejecución, cuando se está ejecutando ya nuestro dispositivo, se nos produce algún error. De momento esto es todo lo que necesitas saber a nivel de paneles. Luego aquí también en las preferencias, en Windows se llama Settings y en Mac por ejemplo son Preferences, tenemos todas las posibles configuraciones que nos permite nuestro Android Studio. Quizá una de las cosas más importantes y que más te interese cambiar es si quieres tener Android Studio en modo claro o en modo oscuro. Yo para trabajar en el día a día te recomiendo que uses el modo oscuro, que sería el Darkula, haciendo aquí Aplicar, verás que te cambia todo al modo oscuro. Si necesitas alto contraste porque estés en entornos donde tengas peor visibilidad o algo similar, simplemente puedes utilizar el High Contrast este que como ves hace mucho mayor contraste entre los distintos apartados para que se pueda ver mejor. Mi recomendación en general es que uses Darkula que es un tema que para estar muchas horas delante del Android Studio te va a ayudar. Y por último tendrías aquí configuraciones en el editor. Puedes modificar el tamaño de la fuente, también modificar la fuente que utilizas. Yo te recomiendo que utilices JetBrains Mono si no tienes seleccionada esta por defecto y el tamaño el que te sea a ti conveniente. Yo lo tengo a mayor tamaño para que en los vídeos se vea bien, pero puedes utilizar un tamaño un poco más pequeño. Y luego aquí se pueden configurar muchísimas más cosas como el esquema de colores en muchos apartados tanto en las fuentes como luego en el propio Android Studio. Hay mucha configuración aquí que puedes ir cambiando poco a poco pero con el básico con lo que viene por defecto ya te va a funcionar perfectamente. Así que de momento no te pierdas mucho en esto. ¿Cómo llevas el curso hasta ahora? Si en el vídeo anterior te enseñaba cómo instalar Android Studio y crear tu primer proyecto en este vídeo lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Y para ello tenemos dos opciones. O bien instalarlo en un emulador o en un dispositivo. Hoy nos vamos a centrar en cómo crear un emulador de Android y cómo instalar la aplicación que previamente habíamos creado en nuestro dispositivo. Ya verás que es súper sencillo y que en pocos minutos lo vamos a tener. Luego veremos un poco cuáles son las configuraciones que nos permite el emulador para que veas todas las posibilidades que se te abren utilizando emuladores en Android. Una vez dicho esto vente y vamos a crear nuestro primer emulador. Lo primero decirte que en realidad los emuladores de Android se llaman Android Virtual Devices o dispositivos virtuales de Android y el lugar donde los podemos crear es aquí. Si te fijas para ejecutar nuestra aplicación necesitamos un dispositivo y la forma de hacerlo es dándole clic aquí y seleccionando Open AVD Manager el gestor de dispositivos de Android. Podemos crear dispositivos de muchos tipos distintos. Nosotros no nos vamos a centrar en aplicaciones móviles pero recuerda que con Android puedes crear aplicaciones para relojes, para televisores o incluso para coches y otros dispositivos. Así que para crear nuevos dispositivos lo que vamos a hacer es hacer clic aquí en Create Virtual Device y podemos crear un montón de dispositivos distintos ya preconfigurados. Luego podríamos configurarlos para hacerlos más adaptados a lo que necesitemos pero en principio eso es un buen comienzo. Como ves aquí tenemos preconfigurados todos los dispositivos Pixel y todos los Nexus que han aparecido anteriormente además de un montón de otros dispositivos genéricos. Si por el contrario que quisiéramos crear un dispositivo para televisión para un reloj para una tablet para automóviles pues todo esto lo tenemos aquí disponible. Nos vamos a centrar en teléfonos y vamos a elegir un dispositivo más o menos reciente como el Pixel 3A XL. Si pulsamos Siguiente aquí podremos elegir qué configuración queremos cuál es la imagen que queremos utilizar para nuestro dispositivo. Como puede que sepas y como ya hablamos al principio existen muchas versiones de Android cada una definida por un nivel de API y es importante que tengamos dispositivos en los que queramos probar ciertas cosas en función del API. Imagina que estás soportando dispositivos muy antiguos te será interesante tener un dispositivo con una API antigua para probar esos elementos que a lo mejor funcionan en nuevas versiones de Android pero que no funcionan igual en las antiguas. Por eso incluso aunque tengamos un dispositivo físico es interesante que conozcas cómo crearte dispositivos virtuales porque normalmente no vas a tener dispositivos con todas las versiones de Android que quieras probar así que aquí podrías crearte todas las que necesites. Si te fijas aquí nos salen unas imágenes recomendadas y luego podemos irnos a ver todas las imágenes incluso algunas otras que son un poco más especiales. Podemos centrarnos en las recomendadas y a día de hoy este API 30 que en el futuro será Android 11 ahora mismo está marcado como Android 10 Plus pues sería una buena opción porque actualmente ya el API 30 es lo suficientemente estable como para empezar a desarrollar aplicaciones sobre ella para que cuando Android 11 aparezca ya esté preparado nuestra aplicación para ejecutarse en esos dispositivos. Así que vamos a descargar esta. Aquí tendremos nuevamente que aceptar los términos y condiciones de uso. Pulsamos siguiente y esto descargará la imagen del API 30 y la instalará. Una vez que termine pulsamos Finish y ya la tendremos aquí disponible para seleccionarlo como imagen del sistema. A partir de ahora podríamos crear un número ilimitado de emuladores basados en este nivel de API. Podríamos instalar todos los que necesitáramos para crear dispositivos basados en esas APIs. Pulsamos aquí en Next y aquí nos deja configurar algunas cosas más. Yo personalmente te recomiendo que esto lo dejes como está a no ser que le quieras poner un nombre un poco más descriptivo. Yo creo que este está bien porque identifica el dispositivo y el API que está instalado y aquí podríamos incluso cambiar si quisiéramos el dispositivo para cambiar el ancho y el alto del mismo o definir también el cambio nuevamente de la imagen que va a utilizar incluso cómo queremos que se inicialice si en Portrait o en Landscape lo normal es que sea en Portrait y bueno todo esto pues lo dejamos en automático y todo lo que tenemos podemos dejarlo así. Luego tenemos también algunas propiedades extra avanzadas yo lo que te recomiendo es que lo dejes tal y como está porque ya está optimizado para que funcione de la mejor forma posible. Si en el futuro necesitas otras capacidades pues podrías volver aquí y modificarlo. Así que le damos a finalizar y con esto ya nos habremos creado nuestro dispositivo virtual. Podemos arrancarlo directamente desde aquí pero yo lo que quiero es que veas cómo ejecutar la aplicación directamente desde esta pantalla que es lo que harás más a menudo. Si ahora queremos ejecutar nuestra aplicación lo único que tenemos que hacer sería venir aquí seleccionar el dispositivo en el que queremos ejecutarlo ahora mismo lo único que tenemos es el emulador y darle a este botón de play. Ejecutamos la aplicación esto nos arrancará el emulador de Android que veréis que la primera vez tarda un poco más pero la siguiente lo que hace es crearse como una copia del estado en el que está actualmente y aunque lo cerremos cuando lo volvemos a abrir se abre instantáneamente. Así que eso es muy útil para en siguientes ejecuciones que vaya todo mucho más rápido. Aquí vemos que está arrancando y ya lo tendríamos. Con esto has conseguido ya ejecutar tu primera aplicación en Android. Ya hemos visto cómo instalar la aplicación en el dispositivo ahora lo que vamos a ver es qué opciones nos da el emulador para que entiendas un poco cuál es el tipo de cosas que vas a poder hacer con él. Así que vamos a ver qué configuraciones nos ofrece. Lo que quiero que veas es que si lo cerramos aquí esto va a guardar el estado y cuando lo volvamos a abrir si nos venimos aquí al listado de dispositivos y le damos a ejecutar en unos segundos nos lo va a volver a abrir en el mismo estado. Así que esto es súper útil para muy rápidamente empezar a trabajar con el emulador. Aquí tenemos distintas opciones como subir y bajar el volumen podemos apagar la pantalla y volver a encenderla que esto puede lanzar ciertas acciones en nuestro dispositivo rotarlo para ver cómo se ve tanto en portrait como en landscape tenemos más acciones aquí como capturar una pantalla esto se nos guardará en nuestro propio ordenador y luego podemos hacer el zoom para ampliar ciertas zonas por si queremos ver si tiene la pinta exacta que queremos tenemos aquí los botones de volver de home y de abrir el listado de aplicaciones que también lo podemos hacer desde aquí abajo y luego si le damos aquí nos salen un montón más de opciones hay muchísimas así que no voy a ir por todas pero por ejemplo el emulador lo que nos permite es simular una localización por si estamos haciendo cosas con la ubicación del usuario podemos indicarle aquí qué ubicación es e incluso hacer un listado de ubicaciones para que parezca como si el usuario se está moviendo y podamos probar distintas cosas en displays podemos añadirle un display secundario podemos indicar cuál es el estado de la red de móvil por si queremos hacer pruebas con redes que tengan poca señal o incluso comprobar qué ocurre cuando le bajamos la batería al dispositivo si yo lo voy cambiando aquí te fijarás que aquí también va cambiando y nos avisa de que la batería se está agotando pues todo esto es para simular estados de batería por si queremos hacer cosas en esas situaciones también podemos añadir imágenes a la cámara para que se muestren cuando utilicemos las cámaras podemos hacer llamadas incluso recibir mensajes yo puedo enviar un mensaje y que me llegue aquí al dispositivo por si tenemos que hacer pruebas con mensajes también hacer pruebas con el micrófono con huellas podemos añadir huellas para hacer pruebas también por si tenemos que hacer pruebas con sensores pues aquí podemos rotar el dispositivo y ver qué ocurre cuando lo rotamos o rotación hacia arriba y hacia abajo de izquierda a derecha todo esto lo que hace es simular los sensores del dispositivo para que podamos hacer pruebas sobre ello esto de aquí sería por si encontramos errores en los dispositivos para enviar la información a google y bueno pues estas partes de aquí tampoco tienen mucha importancia ahora mismo si queremos hacer grabaciones de lo que se ve en el dispositivo algunos ajustes más secundarios como si por ejemplo queremos utilizar el tema oscuro aquí en el emulador etcétera hay un montón de opciones que nos van a permitir configurar el dispositivo para hacer pruebas sobre lo que necesitemos especialmente interesante todo lo que han ido últimamente sobre los sensores el sensor de huellas todo este tipo de cosas que en un dispositivo serían difíciles de probar aquí lo tenemos todo disponible así como ves ha sido muy fácil crear nuestra aplicación en el vídeo anterior vimos cómo instalar Android Studio y crear tu primer proyecto en este cómo crear un emulador y ejecutar la aplicación y en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo instalarla en tu propio dispositivo porque está muy bien verlo en el emulador pero al final lo que vas a querer es utilizarlo en la vida real enseñárselo a tus amigos y para eso obviamente necesitas instalarlo en un dispositivo físico en tu propio teléfono móvil así que el siguiente vídeo lo dedicaremos a ello muy buenas web experto en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo probar tus aplicaciones en el teléfono físico ese que llevas en el bolsillo nada dispositivos virtuales como vimos el otro día sino que vas a poder llevar tus creaciones contigo para mostrárselas a otras personas por tanto que hoy te voy a enseñar cómo configurar tu dispositivo de tal forma que cuando lo conectes a tu ordenador Android Studio lo detecte y puedas lanzar las aplicaciones en él para ello lo primero que voy a hacer es moverme al teléfono y enseñarte cómo hay que configurarlo para que el ordenador pueda detectarlo luego lo vamos a conectar al ordenador mediante USB para finalmente lanzarlo desde Android Studio ya verás que es muy sencillo y que en pocos minutos lo vas a tener funcionando ¿estás listo? ¿estás lista? pues empezamos pues lo que haríamos sería irnos a buscar la aplicación de ajustes y lo que tenemos que hacer es primero activar las opciones de desarrolladores para ello tenemos que irnos aquí a información del teléfono al final del todo en número de compilación y pulsar un número de veces hasta que nos diga que ya somos desarrolladores para eso empezamos aquí a hacer clic nos saldrá esta notificación y cuando acabamos nos dice que introduzcamos el pin lo haríamos y ya estarían activadas las opciones de desarrollador después de esto nos vamos aquí a sistema en avanzado y aquí debajo encontraremos las opciones para desarrolladores dependiendo del dispositivo y de la versión puede variar un poco todo esto que te estoy contando pero trata de buscarlo y si la opción de los ajustes tiene el botón de búsqueda pues lo podéis buscar por ahí también aquí en opciones de desarrolladores tenemos muchas opciones que nos van a simplificar el día a día cuando estamos probando nuestras aplicaciones por ejemplo podemos dejar la pantalla siempre encendida al cargar que lo que hará es que si tenemos el dispositivo conectado no se nos apagará la pantalla y por tanto podemos estar más tiempo sin preocuparnos de que se nos bloquee el móvil luego bueno pues tenemos muchas otras opciones que tampoco voy a entrar ahora mismo pero una importante que vamos a activar ya mismo es la de depuración por USB cuando activamos esto lo que le decimos es que permitimos depuración por USB esto quiere decir que cuando conectemos el móvil por un USB al ordenador este si tiene instalado el SDK de Android que ya lo hicimos en el vídeo anterior detectará que hemos conectado el dispositivo y nos permitirá depurar por USB lo voy a conectar y cuando lo haga lo que sucederá es que en la pantalla del móvil me debería aparecer esta opción de permitir depuración por USB esto cada vez que lo conectemos a un ordenador nuevo nos saldrá esta pantalla en la que tenemos que permitir este ordenador como un dispositivo sobre el que podemos probar con este móvil al que podemos conectárselo así que lo marcamos para que siempre esté activo y le damos a permitir una vez que tenemos esto ya en el desplegable nos aparecerá la opción del dispositivo tenemos la opción de seleccionar o el dispositivo que creamos en el vídeo anterior con el AVD Manager o si no un dispositivo real que es el Google Pixel 3a XL en mi caso y con esto ya dándole al botón de play podríamos ejecutar la aplicación en este dispositivo si nos fijamos aquí hay muchas otras opciones aparte de las que te he enseñado tenemos por ejemplo aquí activar capas de depuración de GPU que esto nos puede ser útil cuando estamos probando cosas relacionadas con los gráficos o mostrar frecuencia de actualización que nos salen aquí los frames por segundo esto es un poco más avanzado pero para asegurarnos de que no estamos haciendo cosas que bloqueen y que no permitan la tasa de refresco habitual luego por aquí tenemos muchas otras cosas como la configuración USB predeterminada bueno hay un montón de opciones no vamos a pararnos ahora así que por ejemplo podemos activar esto de mostrar toques para que cada vez que hagamos clic en la pantalla veamos donde se está pulsando si te fijas aquí ahora me sale el puntero también en la parte de dibujo podemos activar el mostrar cambios en superficies esto es para saber cuando se están repintando las imágenes mostrar los límites del diseño esto nos interesará mucho cuando estemos creando nuestras propias pantallas para saber si el dibujo lo estamos haciendo de forma correcta bueno como ves hay un montón de cosas y no nos vamos a detener ahora en todas ellas pero que sepas que son muy interesantes y muy útiles para cuando estamos probando nuestras aplicaciones así que a lo largo del curso iremos viendo algunas que nos sean de utilidad así que ya una vez volviendo al Android Studio lo único que nos faltaría por hacer es algo que ya conoces muy bien si has seguido el vídeo de los emuladores de Android quieres venirte aquí seleccionar cuál es el dispositivo que quieres utilizar en mi caso ya veo aquí tanto el dispositivo virtual que creamos como el dispositivo que acabo de conectar lo único que tenemos que hacer sería seleccionarlo darle a Run App y esto nos ejecutará la aplicación en nuestro teléfono móvil y ya la tienes ¿has visto qué fácil ha sido? en este vídeo vamos a hacer un repaso rápido algunos conocimientos mínimos que necesitas saber sobre Coldin así que vamos a ver por ejemplo cómo se definen variables cómo se definen funciones clases todo de forma muy rápida para que viniendo de otro lenguaje puedas hacer una correlación entre unas cosas y otras y puedas empezar a avanzar de forma rápida lo primero que tendríamos que ver dentro de cómo funciona un lenguaje serían las funciones en Coldin para definir una función utilizamos la palabra reservada fun y le ponemos un nombre por ejemplo my fun luego abrimos paréntesis por aquí irían los argumentos de entrada y cerramos y abrimos llaves todo el contenido que hagamos aquí formará parte de la función por ejemplo podríamos hacer print hello de hecho si queremos que una función se pueda ejecutar directamente porque sea el elemento de entrada de nuestro proyecto podríamos hacer un main aquí y tendríamos la función main vamos a pasar esto aquí para que podamos probar cosas directamente en el terminal así que lo voy a ejecutar y aquí tenemos hello ¿cómo recibe una función argumentos? por ejemplo podemos tener una función suma que dado un a de tipo entero y un b de tipo entero devuelva un entero esta es la forma de definir los argumentos siempre se pone el nombre un dos puntos y el tipo tenemos el tipo entero como tenemos en la mayoría de los lenguajes y si queremos definir el valor de retorno utilizaríamos el dos puntos que nos define cuál es ese valor de retorno y por último lo único que tendríamos que hacer sería por ejemplo return a más b si te fijas no hace falta punto y coma para terminar las líneas es algo que en algunos lenguajes es necesario o no y aquí podríamos llamar a la función para llamar a una función simplemente el nombre y los argumentos entre paréntesis dos y tres si ejecutamos esto nos debería devolver aquí un cinco ¿qué ocurre si nosotros no definimos que una función tiene un valor de retorno? en Kotlin todas las funciones devuelven algo y si no devuelven nada lo que están devolviendo en realidad es el objeto unit que si bien es de Java o similares vendría a ser el equivalente a void pero esto es un objeto real es una instancia de esta forma todas las funciones son muy homogéneas porque todas devuelven un valor y por tanto todas se pueden asignar a una variable y esto hace que muchas otras funciones del lenguaje funcionen de manera muy natural las funciones se pueden escribir de dos formas las podemos escribir así devolviendo el valor que esta es la forma habitual de escribirlas con la palabra reservada return pero las podemos escribir como una expresión cuando son así de sencillas lo único que podemos que tenemos que hacer la podemos incluso hacer con el id haciendo alt enter alt enter la podemos convertir a expresión body y escribirla de esta forma de tal manera que simplemente igualando la expresión a la función ya nos devuelve el valor para funciones muy sencillas esto es muy interesante además en este caso podemos eliminarnos el valor el valor de retorno porque el compilador es capaz de inferirlo en coldin muchas veces el compilador será capaz de inferir el tipo y no lo tenemos que escribir nosotros de forma explícita muy bien ya sabemos cómo se escriben las funciones cómo se utilizarían variables las variables pueden ser de dos tipos mutables e inmutables esto quiere decir que la variable se puede modificar una vez que se ha asignado el valor o que si es inmutable no se puede modificar normalmente haremos todo nuestro código lo más inmutable posible de hecho el IDE te avisará con un warning si estás definiendo algo como mutable y luego no lo modificas pero que sepas que existen las dos opciones por ejemplo podemos hacer aquí val result igual a a más b y aquí devolver result nuevamente como el compilador es capaz de inferir el tipo no lo tenemos que escribir nosotros explícitamente podríamos hacerlo pero normalmente para variables locales no va a ser recomendable a no ser que la expresión del lado derecho sea muy compleja si nosotros ahora intentamos modificar ese resultado y le intentamos poner un 3 nos va a decir que no es posible porque es val es una variable final y no puede ser reasignada si quisiéramos reasignarla la tendríamos que definir como var y de esta forma sí que podemos modificar el valor y devolverlo por tanto esta función ahora mismo en vez de devolver 5 devolverá este 3 en cuanto a los tipos ya los irás descubriendo pero tienes los tipos básicos tienes int long double load string incluso desde coldin 1.4 tienes los tipos sin signo es decir existen los tipos más habituales pero una cosa a tener en cuenta con respecto a otros lenguajes como por ejemplo java es que no existen los tipos básicos en coldin todo es un objeto y por tanto una vez más el lenguaje es mucho más homogéneo porque no tenemos que tener en cuenta si ese tipo es básico o es un objeto etcétera todo es un objeto en coldin y todo funciona de la misma manera ¿cómo escribiríamos una clase? por ejemplo vamos a definir aquí class person esto ya de por sí es una clase una entidad no necesita tener cuerpo si no va a implementar nada y luego si queremos definir qué argumentos vienen por el constructor lo haríamos por aquí por ejemplo esta persona puede tener un nombre name de tipo string y age de tipo int ahora ya aquí podríamos crearnos objetos de tipo person igual p igual a person que sea john y que tenga edad 20 si imprimimos esto obviamente de momento lo único que nos va a mostrar es una referencia así que hacemos esto vale esta función vamos a quitarle esta línea de antes return a más b esto tiene que ser de tipo int si lo ejecutamos veremos que aquí nos está imprimiendo el identificador de ese objeto el tema es que ahora mismo no estamos guardando estos argumentos que se nos vienen por el constructor en ningún sitio para guardarlos lo que necesitaríamos serían las propiedades las propiedades vienen a ser como los campos que hay en otros lenguajes solo que también definen el getter y el setter así que si yo quiero guardar esos argumentos aquí necesitaría un val name de tipo string y un val h de tipo int además podría tener un bloque init que será el bloque principal del constructor para ello haría this.name igual a name y this.h igual a h esto realmente es demasiado complicado para lo que se puede hacer en coding y se puede simplificar de varias maneras la primera es que si la asignación es muy simple la podemos hacer directamente en la property sin necesidad de crearnos el bloque init este bloque init vendrá bien cuando necesitemos hacer cosas más complejas cuando se genera el objeto pero si no normalmente nos lo podemos evitar y escribir aquí el name y aquí el age pero aún así podemos ir todavía más allá porque si la asignación es directa como estamos haciendo aquí que en la property se guarda lo que nos viene por argumento simplemente podemos marcarlo en el constructor y decirle que esto va a ser una property de tipo val y esto también y por tanto nos podemos ahorrar estas llaves y todo el bloque de código nuevamente si esto es val podemos acceder a su valor por ejemplo print p.name y si lo ejecutamos nos imprimirá ese valor john pero no podemos hacer p.p.name igual a tom porque esta property es de solo lectura si la quisiéramos modificar tendría que ser de tipo bar si nosotros quisiéramos que algo fuera privado porque en coding todo es público por defecto necesitamos utilizar la palabra private y de esa forma ya por ejemplo aquí no podríamos acceder a p.h porque esa propiedad es privada lo mismo ocurre con las funciones si no decimos nada son públicas por defecto esta función zoom yo ahora podría irme a la mina activity y utilizarla pero si la hago private solo se va a poder utilizar en este fichero y si una función está escrita dentro de una clase y la hacemos private igualmente solo se va a poder utilizar dentro de esa clase otra cosa a tener en cuenta es que tanto las clases como las funciones son cerradas por defecto esto quiere decir que no podemos extenderla si por ejemplo yo ahora me creo una clase developer que recibe un nombre de tipo string le quisiera extender the person y decirle que un developer recibe el nombre pero siempre tiene 30 años de esta forma estaría llamando al constructor de la clase padre y la forma de extender clases utilizando los dos puntos implementar interfaces es igual que extender clases con los dos puntos solo que aquí no estaríamos llamando al constructor de la clase padre si yo quiero ahora por ejemplo extender the person lo que necesito es hacer esta clase abierta porque por defecto es cerrada y no la podemos extender lo único que tengo que hacer es aquí decirle que esto es una open class si quisiéramos también que algunas de las funciones de esta clase person si las tuviera pudieran extenderse pudieran sobreescribirse en este caso necesitaríamos también utilizar la palabra reservada open en esas funciones o si directamente quisiéramos que esta clase person no se pudiera implementar podríamos hacer una abstract class y las abstract class por defecto son abiertas pero obviamente no se pueden crear instancias de las mismas vamos a volver atrás con todo esto porque ahora te voy a explicar de forma muy rápida cuáles son los controles de flujo dentro de de coding tenemos el el típico if imaginemos que si aquí por ejemplo queremos hacer si p.h es mayor que 15 que imprima el p.name el h este tiene que ser público que antes lo hice privado podríamos hacer o bien en una línea o bien abrir llaves y crear un bloque con lo que queramos hacer dentro de ese if este if es bastante habitual de la misma forma podemos tener un bucle for imaginemos que tenemos una lista val list igual a list of y creamos un listado de enteros 1, 2, 3, 4, 5 podríamos hacer que por cada uno de los elementos en la lista que los imprimamos en en la consola por ejemplo printline x y lo que queremos hacer es un for iterado con el típico de for i igual a cero y menor que lo que sea y más más lo podríamos hacer pero es un poco diferente tendríamos que utilizar una cosa que se llaman rangos en coding que sería por p in y le decimos desde cero hasta el tamaño de la lista list.length list.size menos 1 y aquí ya podríamos hacer lo mismo que antes por ejemplo print de el list de i para poder acceder al componente específico de ese punto de la lista esto es lo que se denomina rangos si los rangos por defecto son cerrados por eso he tenido que hacer aquí list.size menos 1 pero existe una función que se llama until que nos permitiría hacer lo mismo pero simplemente llegando hasta el list.size porque es abierto por la derecha aún así esto no nos lo recomienda y nos recomienda mejor que utilicemos la versión anterior normalmente el for iterado no se va a utilizar en coding porque hay muchas alternativas más limpias que utilizarlo pero bueno que sepáis que existe también tenemos por supuesto el while el do while do lo que sea while se produzca una condición y también tenemos uno un poco más especial que es el when el when vendría a ser como si bien dejaba por ejemplo el switch pero es bastante más potente podemos hacer cosas como por ejemplo whenp.h por ejemplo cuando va desde 0 hasta 10 que haga print line 10 cuando va desde 15 hasta 20 aquí tendríamos que poner in para decir que está dentro de ese rango 20 y else que sería la rama para finalizar todas las posibles opciones print line not found lo que sea por ejemplo que esos elementos estas opciones no son válidas para este rango una cosa interesante tanto de los if como de los when es que pueden actuar como expresiones es decir que aquí en vez de realizar una acción final podríamos devolver un valor por ejemplo 20 o 10 20 y menos 1 para definir que esto es un valor no esperado y esto lo podemos asignar a una variable valresort lo mismo podemos hacer con un if val res if p.h mayor que 10 que devuelva por ejemplo true y es que devuelva false obviamente hay formas más sencillas de escribirlo pero para que veas que el if puede devolver un valor y podemos guardarlo como una expresión y por último por revisar a grandes rasgos las colecciones las colecciones en coldin tenemos las listas los mapas los sets y las secuencias que no vamos a entrar en ellas porque son un poco más avanzadas las listas lo que definen es una serie de elementos los sets igual solo que no admiten repeticiones es decir si añadimos dos veces el uno solo existirá una vez y los mapas los típicos de clave y valor para crear una lista lo podemos hacer con una serie de funciones extra que nos dan que son como por ejemplo estas list off y lo que hay que tener en cuenta dentro de las colecciones en coldin es que por defecto también son inmutables yo no puedo hacer aquí list.add y añadir un nuevo valor porque esta colección es inmutable si yo quisiera utilizar una colección mutable tendría que hacer mutable list off y ahora ya sí que existen los métodos como add como remove etc. así que ten en cuenta que normalmente las listas las utilizarás como inmutables y lo que te he comentado lo ideal es hacer tu código cuanto más inmutable mejor porque será más predecible el número de estados que puede tener y si por ejemplo yo quiero concatenar a una lista un nuevo valor podría hacer val list2 igual a list más 6 esto por detrás se va a crear una nueva lista que va a añadir ese nuevo valor a los valores originales de la lista anterior así que mediante operadores muy sencillos podemos seguir realizando esas operaciones pero que tengamos en cuenta que eso va a generar una nueva lista de tal forma que la lista original no se vea afectada y si se está usando en otro sitio no va a haber resultados impredecibles así que esto es todo lo que te quería contar así a grandes rasgos sobre coldin para que tengas una idea principal si ves que hay algo que te falta dímelo y puedo crear vídeos extra sobre ello pero de momento vamos a tratar solo esto una última cosa que te quería contar antes de que se me olvide son las data classes que eso sí que lo vamos a utilizar y que me parece interesante que lo conozcas desde ya vamos a borrar esta clase developer si recuerdas cuando nosotros imprimíamos aquí la persona printline esto nos estaba devolviendo un valor que no es nada legible porque no nos está dando información sobre el contenido que hay dentro lo que podemos utilizar es un tipo especial de clases que se llaman data class que nos dan ciertas funcionalidades extra la primera de ellas es que el método tu string que tiene todas las clases dentro de coldin nos lo sobreescribe y si te fijas ya está devolviendo un valor bastante más legible y que podemos imprimir sobre todo para nuestros propios test para nuestros propios blogs podemos imprimirlo y ya tenemos mucha más información pero además esto lo que hace es sobreescribir el método equals de tal forma que si dos objetos tienen los mismos valores en las propiedades nos va a devolver true por defecto si esto fuera una clase normal aunque los valores estos fueran iguales nos devolvería false esto nos va a ayudar mucho a simplificar la tarea cuando estemos tratando con datos y con entidades así que también es interesante que lo conozcas así que aquí lo dejamos espero que te haya sido muy interesante esta introducción sobre coldin y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bien pues espero que ya tengas instalado Android Studio y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro primer proyecto normalmente cuando abres Android Studio desde cero te aparecerá una pantalla como esta donde le puedes dar a create new project y aquí crearemos un nuevo proyecto en Android si te fijas Android nos da ciertas plantillas para empezar a trabajar en función de lo que queramos hacer tenemos una actividad básica que nos da ciertos componentes una que tenga una navegación inferior incluso con un mapa una actividad que sea pantalla completa hay un montón maestro detalle para adaptado a tablets incluso un navegador una navegación lateral ajustes hay un montón de ellas pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser empezar desde cero normalmente cuando te acostumbres a desarrollar en Android siempre querrás empezar desde cero porque esto te añade una serie de código que al final te va a dar más trabajo que el que te quita así que nosotros vamos a empezar desde cero también para que entiendas cómo desarrollar todo desde el primer momento sin necesidad de tener que depender de plantillas que nos dé el propio Android Studio así que para crear nuestro primer proyecto seleccionamos aquí empty activity si te fijas aquí también tenemos otras opciones en caso de que quisiéramos desarrollar para móviles para relojes para Android TV para Android Auto incluso para Android Things pero nosotros lo que queremos es para teléfonos y tablets así que seleccionamos aquí actividad vacía pulsamos siguiente y aquí le vamos a dar un nombre lo vamos a llamar por ejemplo My Movies me va a ser el nombre de la aplicación de mis películas este es el nombre que por un lado aparecerá en el botón en el icono del launcher del dispositivo aunque esto luego se puede cambiar sin problema pero luego tenemos por aquí también el nombre del paquete aquí podemos poner lo que nosotros queramos como esta aplicación en principio no la vas a publicar no te tienes que preocupar mucho por este nombre del paquete pero si tienes algún dominio o algo parecido que sea propio sí que lo puedes utilizar para el paquete porque si algún día decides subirlo así esto luego será parte del identificador único de la aplicación y podrás utilizarlo como identificador dentro de la Play Store aún así si en el futuro tuvieras que cambiar este identificador de la Play Store se puede cambiar independientemente del nombre del paquete que le hayas dado aquí luego aquí decidiremos la localización podéis elegir dónde guardarlo yo lo voy a dejar aquí y luego el lenguaje principal a día de hoy Coldin es el lenguaje recomendado para desarrollar aplicaciones en Android así que vamos a utilizar Coldin no vamos a entrar muy a fondo en las características del lenguaje de hecho intentaré hacerlo lo más sencillo posible para que no tengáis que conocer todas las características de Coldin pero si quieres avanzar más con el lenguaje tengo el curso Coldin para desarrolladores Android es posible que ya lo tengas de alguna de las maneras y si no te dejaré aquí un enlace debajo con un descuento por si quieres acceder a él y por último elegimos la versión mínima del SDK en Android existen distintas versiones desde la 4.1 aunque había versiones más antiguas pero esta ya era lo suficientemente antigua como para no preocuparnos de más anteriores pero si te fijas va habiendo distintas versiones Android 7.0 7.1 1.8 0.8 1 hasta la 11 que es la que existe en el momento de grabar este vídeo y esto se corresponde con un número de API diferente el API va un poco distinta de la versión de Android porque si te fijas aquí hemos tenido versiones 5.0 y 5.1 y para numerar las APIs como son números enteros pasaría del 21 al 22 esto ha pasado a lo largo del tiempo varias veces y por tanto aunque existe 11 versiones de Android realmente existen 30 APIs diferentes así que lo ideal es que la versión mínima cubra la mayor parte de los dispositivos posibles pero sin que sea tan antigua como para que nos penalice mucho piensa que cuantas más versiones de Android soportes más casos distintos te vas a encontrar dentro de tu aplicación que vas a tener que gestionar cada vez esto está más homogenizado primero porque las versiones de Android van cambiando cada vez menos y segundo porque existen muchas librerías que ya nos provee Android que nos permiten abstraernos de todo esto y que por detrás haga lo que necesite hacer para cada versión pero siempre nos vamos a encontrar pequeñas cosas así que lo ideal es que elijamos una versión lo suficientemente antigua para que estemos soportando la suficiente cantidad de dispositivos pero por el otro lado que no sea tan antigua como para que nos penalice mucho con muchos casos específicos para esas versiones tan antiguas aquí tenemos una opción que te permite elegir la versión y nos dice en función de la versión que elijas cuántos dispositivos estarías cubriendo llegando hasta esa versión por ejemplo si nos quedamos en la 6.0 el 85% de los dispositivos que existen hoy en día de Android que están activos utilizan la versión 23 o superior así que es una versión interesante en la que quedarnos si quisiéramos cubrir casi hasta el 100% nos tendríamos que ir a la versión 16 pero fíjate que han salido otras 14 versiones del API después así que manejar todas esas versiones diferentes puede ser un dolor de cabeza lo ideal es algo intermedio a día de hoy yo creo que la 23 es una muy buena elección así que vamos a quedarnos con esa y por último le pulsamos finalizar esto nos creará nuestro nuevo proyecto que en cuanto que termine de compilar aquí abajo ya explicaremos un poco cómo funciona todo esto de la compilación pero en cuanto que termine podremos ejecutarlo y lanzar ya nuestra primera aplicación Android a un dispositivo si ya tienes configurado el emulador o tu dispositivo físico podrás lanzarlo directamente a él y si no ve los vídeos que te recomendé anteriormente que ahí te explico cómo hacerlo ya ha compilado ahora le damos a ejecutar a mí me lo lanzará en este emulador que tengo aquí instalado que es un 3AXL con un API 30 y aquí lo tendríamos ya estás ejecutando tu primera aplicación en un dispositivo Android obviamente esta aplicación es muy sencilla lo único que tiene es un texto aquí en medio una toolbar que dentro de Android se llaman normalmente se conocen como Action Bar y con todo esto vamos a empezar a trabajar en los próximos vídeos pero antes de ponernos a escribir código quiero contarte algunas cosas más así que en el próximo vídeo te voy a explicar cuál es la estructura básica de un proyecto en Android nos vemos en el siguiente vídeo muy bien pues vamos a ver cuál es la estructura de un proyecto en Android y para eso nos tenemos que ir aquí a la parte izquierda en Project y tenemos dos formas de ver cómo está montada nuestra aplicación lo podemos ver así con la vista de Android que en principio está más optimizada para cómo se estructuran los archivos en Android pero a mí me gusta más irme a Project porque es una vista más real de cómo está organizado el proyecto tanto por carpetas como la estructura real dentro del sistema de archivos yo personalmente no uso nunca Android porque me queda más claro con la de Project pero una vez que sepas cómo está estructurado echar un ojo a ambas y decide por ti mismo cuál es la que más te gusta ¿cómo está organizado un proyecto dentro de Android? pues lo primero tenemos la carpeta del proyecto y una serie de archivos dentro de ella aquí hay algunos archivos que quizá ahora mismo no son tan importantes pero bueno los vamos a ir comentando uno a uno este de gitignore realmente lo podemos ignorar un poco de momento sirve para cuando subimos nuestro archivo a un proyecto a un repositorio en git que ignore ciertos archivos para que no se suban con el resto en particular está quitando todos los que forman parte de la configuración de Android Studio luego tenemos otro archivo que es el build.gradle que este es el que nos permite configurar cómo queremos que se ejecute la aplicación aquí no te pierdas mucho de momento pero ten en cuenta que el sistema de compilación que utiliza Android es Gradle y que para ello utiliza estos ficheros de build.gradle para configurar cómo se están ejecutando cosas que podemos ver aquí por ejemplo muy a simple vista por un lado tenemos la versión de Kotlin que se va a utilizar y aquí vemos algunas dependencias que va a utilizar Gradle para poder compilar el proyecto por un lado todas las herramientas de Android y por otro el plugin para utilizar el lenguaje de Kotlin luego estos los repositorios indica a Gradle dónde se va a tener que ir a buscar las dependencias si no las encuentra si no has utilizado antes Gradle esto te puede sonar un poco raro en realidad las librerías que utilizamos dentro de nuestro proyecto pueden estar o no ya descargadas dentro de nuestro ordenador y si no las encuentra la primera vez que las vamos a utilizar se va a ir a ciertos repositorios que no son más que lugares donde la gente sube esas librerías para que luego nosotros no las podamos descargar y utilizarlas dentro de nuestros proyectos una librería no es más que otro trozo de código que podemos utilizar nosotros mismos sin tener que reescribir todo eso por nuestra cuenta imagínate que lo que queremos hacer es cargar imágenes dentro de una vista en Android en vez de tener que crearnos nosotros todo el código que hace esa carga de imágenes existe ya una librería que lo hace por nosotros igual que eso hay muchos otros casos que iremos viendo poco a poco se utilizan normalmente dos repositorios uno de ellos es Jcenter que es un repositorio principal que usa cualquier proyecto que esté utilizando Gradle Gradle no se los usa en Android se usa en un montón de tecnologías diferentes y luego tenemos aparte esta de Google que son librerías específicas que crea Google para el desarrollo de Android así que muchas de esas ya veréis que las estamos utilizando ya algunas otras empezaremos a utilizarlas en el futuro gracias a estos dos repositorios podemos nosotros simplemente identificar aquí por ejemplo esta dependencia y se la va a descargar automáticamente si no existe ya en nuestro dispositivo este es el build.gradle principal de toda la aplicación y luego veremos que para cada módulo existe un build.gradle específico ahora hablaremos de eso en un momento luego aquí tenemos el gradle.properties que identifica cuáles son las propiedades que se van a utilizar para compilar este proyecto aquí hay algunas configuraciones que no necesitas tocar así que de momento olvídate de ellas esto para lo que nos sirve es para poder ejecutar Gradle directamente por consola en la misma carpeta en la que tenemos la aplicación lo mismo esto ayuda a esa parte a poder ejecutar el código necesario y luego aquí se le indica en local.properties donde está instalado el SDK de Android esto se configura por defecto normalmente y el settings.gradle es otro archivo de Gradle donde se le indican cuáles son los módulos que se van a utilizar y el nombre del proyecto normalmente quitando este build.gradle el resto no los vas a tener que tocar así que de momento olvídate absolutamente de ellos céntrate en el build.gradle y ya está y luego tenemos aquí una serie de carpetas esta es la del propio Gradle que irá creando aquí cosas cuando vaya compilando de esta nos podemos olvidar totalmente la .ide es de Android Studio la configuración que va a utilizar para este proyecto nos podemos olvidar también la de build es donde se van a cuando se compile el proyecto compilar el proyecto no es más que generar un archivo que se puede ejecutar en el dispositivo pues cuando se compile el proyecto necesita crear una serie de archivos que se irán guardando aquí en esta carpeta de build nuevamente de esta carpeta no nos tenemos que preocupar ni tampoco de esta de Gradle que es la configuración del Gradle wrapper que es el que nos permite compilar utilizando Gradle aquí está la configuración de Gradle cuando van saliendo nuevas versiones tendremos que actualizar aquí la versión pero nuevamente tampoco te preocupes a estas alturas de qué versión estás utilizando con qué user la que se crea cuando se lanza cuando se crea un proyecto en Android Studio va a ser más que suficiente y por último tenemos esta carpeta de Application que en realidad es un módulo si te fijas aquí en negrita aparece en negrita porque es un módulo un módulo no es más que una entidad propia dentro de nuestro proyecto que puede tener su propio código y comunicarse con otros módulos a día de hoy tampoco te tienes que preocupar sobre esto de los módulos quédate con que existe este módulo de Application que es el único que va a estar en tu aplicación si estás en Arquitect Coders verás cómo funcionan todos los módulos y verás cómo crear nuevos pero de momento olvídate tienes este módulo Application donde va a ir absolutamente todo tu código nuevamente tiene una carpeta Build de la que nos podemos olvidar de la de Libs en principio también porque sería para añadir librerías a mano que en principio no vamos a necesitarlo y luego la carpeta Sort donde está todo nuestro código otro Git Ignore para que ignore ciertos archivos para cuando subimos al repositorio otro Build.grader que este es un poco más complejo y que iremos viendo poco a poco durante los proyectos de hecho voy a hacer un vídeo específico para esto justo ahora y por último el ProWare Rules olvídate de lo que es ProWare a día de hoy no te interesa tampoco pero que sepas que existe ese fichero aquí y luego ya tendríamos la carpeta de Source que es la que más te va a interesar en el día a día todo lo demás si lo necesitas vuelve a este vídeo cuando lo necesites pero puedes prácticamente quitarlo de tu cabeza lo que realmente te importa es este código y en realidad estas dos carpetas si quieres las puedes borrar también la de Test y la de Main porque en este curso no las vamos a utilizar nos quedamos con la carpeta de Main donde tenemos un bloque Java que es donde va a ir el código aunque estemos utilizando Kotlin no te preocupes se puede utilizar directamente en la carpeta de Java y luego tenemos otra carpeta de recursos en la de Java va a ir nuestro código escrito en Kotlin y va a ser el código con el que estemos tratando más a menudo y luego tenemos en la de Resources una serie de recursos que van a permitir a Android el crear distintos elementos pues por ejemplo tenemos los layouts para crear vistas dentro de Android en Values tendremos por ejemplo un archivo de Themes que nos definirá el tema que vamos a utilizar también para nuestro proyecto los colores que vamos a usar los strings dentro de nuestro proyecto y una serie de archivos que bueno inicialmente nos añade los del launcher el launcher es el icono que se va a mostrar cuando instalemos nuestra aplicación esto lo podemos modificar pero en principio vamos a dejar lo que nos viene por defecto y por aquí poco más dragables para añadir todos los elementos que necesites de recursos de imágenes que pueden ser tanto PNGs como también se pueden añadir vectores sistemas vectoriales en un XML un poco particular que genera todo esto y poco más de momento quédate con esto porque muchas de las cosas las vamos a ir viendo sobre la marcha y con esto ya tienes una idea clara de cuál es la estructura de tu proyecto quédate con eso con que en Java va a ir todo el código que escribamos en Kotlin y en el resources vas a tener los recursos que te van a permitir normalmente van a ser partes de la interfaz de usuario que te van a permitir definir cuál es la apariencia que quieres que tenga tu aplicación y cuáles son las vistas que quieres pintar en pantalla así que esto es todo en el siguiente vídeo vamos a entrar un poco más en cuál es la estructura del build.gradle de la application para que entiendas un poco mejor cómo está configurado y ya rápidamente vamos a entrar a trabajar en ciertas cosas así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo muy bien pues vamos a ver ahora cómo funciona el build.gradle de la application que será el que estés tocando más a menudo está formado por una serie de bloques y cada uno de ellos tiene ciertas funcionalidades además esto se puede complicar hasta el infinito porque Gradle es un sistema de compilación muy potente pero aquí vamos a aprender solo lo básico para iniciarte a desarrollar tus aplicaciones Android la primera sección que vemos aquí es una sección de plugins Gradle lo que permite es extender su funcionalidad mediante plugins que son una serie de códigos extra que permiten añadir funcionalidad extra normalmente los que vamos a necesitar para desarrollar una aplicación Android es el plugin de Android que se llama com.android.application y el plugin de Coldin para desarrollar aplicaciones Android utilizando Coldin que se llama Coldin Android con esto luego para configurar cómo va a funcionar el plugin de Android podemos abrir el bloque este de Android como ves ya vienen ciertas cosas configuradas por defecto aunque nosotros podríamos añadir muchas más pero de momento nos vamos a centrar en las que vemos aquí lo primero que vemos aquí es la versión de compilación es la versión que se va a utilizar para compilar el proyecto normalmente aquí utilizaremos siempre la última versión del SDK de Android en nuestro caso a día de hoy es la 30 y luego también el Build Tools versión que es la versión de las herramientas de compilación que nos da Android Studio que normalmente cuando lo configuramos nos vendrá con la última y si no si sale alguna nueva porque se actualiza Android Studio nos aparecerá aquí un warning en color amarillo para que lo actualicemos nosotros luego tenemos aquí una configuración por defecto por un lado tenemos el identificador de aplicación como hemos dicho anteriormente las aplicaciones Android se identifican con un identificador único que va a ser luego también si lo subimos a la Play Store el identificador único que va a tener allí no puede haber dos aplicaciones con el mismo identificador por eso normalmente se utiliza el nombre de un dominio que poseamos nosotros en mi caso tengo el dominio antonioleiva.com pues puedo crear aplicaciones que llamen com.antonioleiva y nadie más va a estar utilizando esos nombres de aplicación porque cada uno utilizará las de sus propios dominios y luego aquí le pondría el nombre de la aplicación suele ser el nombre habitual que se le da con Application ID luego aquí la versión mínima que configuramos el Target SDK es la versión para la que está enfocado el código que estamos escribiendo normalmente también será la misma que era el Compile SDK el número de versión de nuestra aplicación y el nombre de versión el número de versión sirve para que cuando subamos a la Play Store una aplicación pueda identificar si esa versión es nueva con respecto a la anterior nunca podremos subir una aplicación con una versión inferior a la que ya está subida en la Play Store y el version name es simplemente informativo y ayuda al usuario a identificar qué tipo de versión tiene instalada en su dispositivo y por último esto es tema de test que no vamos a entrar en esta formación así que lo podemos incluso borrar por otro lado tenemos los Build Types los Build Types son los distintos tipos de configuración a lo mejor al final de toda esta formación hablamos un poco sobre ellos pero que sepas que hay principalmente dos tipos de compilación en Debug que es la compilación que vamos a estar ejecutando en nuestro dispositivo y que por tanto requiere de menos seguridad para ejecutarse y también es más rápida de compilar y por tanto nos interesa usarla en nuestro día a día y luego tenemos el tipo Release que lo que hace es crear una APK la APK es el ejecutable dentro de Android nos crea una APK que ya está preparado para ser subida a una Play Store y ejecutado en dispositivos normalmente esa versión de Release irá firmada lo que quiere decir que una aplicación esté firmada identifica quién es el desarrollador que ha hecho esa aplicación de tal forma que si alguien intenta subir una versión con una firma distinta a la que ya está publicada en la Play Store no le va a dejar es un método de seguridad para identificar quién ha firmado esa aplicación y que nadie más pueda sobreescribir esas aplicaciones tanto en la Play Store como en nuestro dispositivo una vez que está instalado y por último esta parte de ProWare también la podemos olvidar un poco pero básicamente sería una forma de por un lado hacer el código que subimos a la Play Store lo más pequeño posible para que el APK que se tiene que descargar a la persona sea más pequeño pero por otro lado también nos permite ofuscar el código ofuscar el código significa cambiarle los nombres a todo el código que hemos escrito de tal forma que si alguien decompila nuestra aplicación es decir hace ingeniería inversa sobre nuestra aplicación le sea mucho más difícil entender qué está pasando allí dentro por defecto ya vienen algunas configuraciones de ProWare en principio no tendremos que tocarlo salvo casos un poco más particulares así que de ProWare de momento también te puedes olvidar esto es algo que más adelante cuando ya hagas programación más avanzada puede ser interesante que empieces a mirar un poco más a fondo y luego aquí en Compile Options y Coding Options está diciendo que utilice la versión 1.8 de Java para compilar nosotros como estamos utilizando Coding tampoco nos importa demasiado eso así que simplemente dejamos esta configuración aquí y nos olvidamos de ello y por último aquí tendremos una sección de dependencias esta parte la tocaremos bastante a menudo que nos identifica cuáles son las librerías que queremos utilizar en nuestro proyecto por defecto ya nos vienen algunas incluidas y nosotros podremos añadir algunas extra de aquí por ejemplo estas tres de testing las podemos quitar porque ya hemos dicho que no vamos a ver nada de test aquí si te interesan los test puedes apuntarte a la formación de Architect Coders que ahí lo vemos bastante a fondo pero sin embargo aquí sí que tenemos otras librerías que nos interesa ver la primera es la librería estándar de Coding que nos da las funciones que necesitamos para empezar a trabajar con Coding luego tenemos otra librería que se llama CoreKTX que nos va a simplificar el trabajo en el día a día con el framework de Android si estamos utilizando Coding de momento te puedes olvidar de ella AppCompat sí que es importante porque es la librería de compatibilidad dentro de Android la que te comentaba que nos da ciertas bueno es una de ellas hay muchas pero es una de las que más compatibilidad nos da entre dispositivos para que no nos tengamos que preocupar mucho de en qué versión estamos ejecutando nuestra aplicación esta está enfocada sobre todo a temas de visualización de cómo se pintan las pantallas de cómo se utilizan ciertos componentes de la aplicación etcétera luego aquí tendríamos otra librería que es la de Material esta librería nos da ciertos componentes dentro del del sistema de diseño de Material Design que si no lo conoces es el diseño que se ha creado Google para tener una una comunicación única en cuanto a diseño en todos los dispositivos tanto en móviles en web en Android Auto Android TV es decir que todos los dispositivos tengan como un lenguaje común en cuanto a diseño y lo que hace esta librería es darnos ciertos componentes de los que se habla en esas guías de Material nos los da ya hechos para que no tengamos que desarrollarlos nosotros algunos de ellos los usaremos en este proyecto y luego por último tendríamos Constraint Layout que es un tipo de layouts ya hablaremos de los layouts a fondo pero que es bastante avanzado y que para empezar no lo vamos a utilizar así que si queréis lo vamos a quitar también y ya más adelante si estáis interesados me podéis decir si queréis que crea algún vídeo extra sobre él de momento nos vamos a centrar en lo básico para poder avanzar rápido y tener pronto una aplicación ejecutándose así que esto es todo lo que tenemos dentro de este build.gradle del application si te fijas cada vez que cambiamos algo dentro del build.gradle lo que nos va a ocurrir es que nos va a permitir sincronizar sincronizar significa que va a añadir todas las librerías que hayamos cambiado y todos los elementos que hayamos cambiado en el sistema de compilación los va a incluir en el proyecto para que cuando compilemos estén ya todos disponibles para ser utilizados esto es muy interesante porque por ejemplo si empezamos a utilizar una librería que no tenemos cuando le demos a sync va a irse a esos repositorios que veíamos que estaban definidos en el otro build.gradle se los va a descargar en local y ya los vamos a poder utilizar en nuestro proyecto sin necesidad de hacer nada más si te fijas las librerías tienen un identificador único de librería en los que se identifica por un lado el creador de la librería que normalmente se suele definir con un paquete luego la librería en sí el mismo creador puede tener varias librerías y por último la versión de esa librería cada vez que se añaden nuevas cosas a una librería se crea una nueva versión y podremos ir actualizándola aquí para tener las últimas así que eso es todo esto es bastante denso solo quiero que te hagas una pequeña idea y que si alguna vez no entiendes algo de lo que vamos viendo en los siguientes vídeos vuelvas a estos vídeos para repasártelos pero de momento con que te quedes con que aquí vamos a añadir dependencias y aquí los plugins que vayamos necesitando extra que no van a ser muchos tampoco la parte más importante va a ser esta con que te quedes con eso de momento nos es más que suficiente así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto antes de empezar y ya te prometo que es el último vídeo antes de que empecemos a hacer cosas vamos a echar un vistazo a Android Studio para que entiendas un poco la herramienta con la que estás trabajando por un lado tenemos esta parte de proyecto que es la que ya hemos estado utilizando así que no voy a entrar más en ella aquí podemos ver la estructura del proyecto luego tenemos aquí otra pestaña de Resource Manager que yo personalmente no la uso mucho pero que sirve para esa parte de recursos saber qué es lo que tenemos definido dentro de nuestra aplicación puede ser interesante como un visor para recordar todo lo que tenemos luego aquí tenemos otra sección de estructura que nos permite saber dentro de una clase cuál es la estructura que tenemos por ejemplo aquí tenemos la MainActivity y nos muestra que tenemos un método que se llama OnCreate esto en cualquier elemento en el que estemos vamos a ver esa estructura aquí podemos guardar elementos favoritos por si nos interesa guardar ciertas cosas a las que accedamos muy a menudo las podemos tener aquí las Build Variants no vamos a entrar mucho pero tenemos aquí estas dos variantes que hablábamos la de Debug y de Release si quisiéramos compilar en Debug que será la habitual seleccionamos aquí y si quisiéramos compilar en Release cogemos esta otra como de momento no estamos firmando de ninguna manera la aplicación no vamos a poder compilar en Release ¿qué más tenemos por aquí? tenemos otras secciones muy importantes por aquí debajo la primera de ellas es esta de To Do que nos aparecerán todos los elementos que marquemos como To Do si por ejemplo aquí decimos To Do hacer que la MainActivity funcione esto nos aparecerá aquí y podemos navegar rápidamente a todos los To Do que tengamos tanto en nuestro proyecto como en el archivo actual como basados en Scope esto no sé la verdad que no sé muy bien cómo funciona porque tampoco lo uso por aquí tenemos en Terminal por si queremos hacer ciertos comandos por consola los podemos hacer directamente desde aquí aquí nos mostrará cuando compilamos cuál es la salida de la compilación por si tenemos alguna duda sobre cómo ha compilado el proceso nos saldrán los errores aquí si hay alguno luego tenemos el Logcat que es muy importante porque nos irá mostrando aquí cuáles son los mensajes que nos va devolviendo la aplicación existen distintos niveles de mensaje normalmente nosotros utilizaremos mucho el de Debug para saber qué está ocurriendo mientras depuramos nuestra aplicación si está pasando por ciertos puntos con qué datos etcétera todo eso lo podemos loggear con unas funciones que se llaman log.d log.e si utilizamos d estaremos haciendo un log de Debug y lo podremos ver en nuestro Logcat con un log.e será de tipo error estos serán normalmente los dos que más utilices el d y el e por ejemplo si queremos loggear que se ha producido un error en nuestra aplicación para luego poder tener esa información en el Logcat pues podemos utilizar log.e como aquí que han salido algunas cosillas todo esto normalmente está relacionado más con el con el propio emulador que con nuestra aplicación pero bueno cuando estemos ejecutando la aplicación podremos ver qué errores o qué mensajes de Debug nos están apareciendo aquí luego tenemos el Profiler que esto es más avanzado y de momento no vamos a entrar que es como es una herramienta que nos permite detectar cómo está comportándose nuestra aplicación tanto a nivel de CPU como de memoria como de red o como de uso de batería todo esto cuando tengamos algún problema por ejemplo con que estamos consumiendo mucha memoria o con que la red la estamos sobrecargando lo podremos ir detectando aquí con estos Profiler luego tenemos también esto es nuevo de esta última versión de Android Studio un inspector de base de datos que aquí no entraremos mucho y cuando se ejecuta la aplicación pues también podremos ver aquí información al respecto normalmente en los que más te vas a mover es principalmente en el de Logcat y a lo mejor en el de Build cuando estés ejecutando ciertos temas si tuviéramos configurado en Git como tengo por ejemplo en el proyecto de Architect Coders también nos saldría una sección aquí de Git donde podemos ver los cambios locales y todas las ramas y con cada una de las de cada uno de los commits que hemos hecho tanto en las ramas locales como en las ramas remotas si no has visto Git anteriormente en este curso tampoco vamos a entrar en ello porque no es el objetivo pero cuando lo vayas empezando a utilizar que sepas que aquí puedes ver toda esa información así que esto es todo lo que te quería contar sobre Android Studio también te quería comentar por ejemplo que las distintas opciones que tenemos aquí la primera es vamos a parar la aplicación la primera de ellas es la de ejecutar cuando le damos a ejecutar Node compila y nos lanza la aplicación si no hay ningún error nos la acabará lanzando en nuestro caso como aquí borré una librería ahora mismo no está compilando y lo que tengo que hacer aquí es quitar este constraint layout y configurarlo por ejemplo con un frame layout de esta forma ya no nos dará problema y podemos ejecutarlo como veis aquí en tiempo de compilación no se está mostrando los errores de lo que de lo que está fallando esta parte del constraint también la tenemos que borrar si tú también estabas usando constraint puedes seguir aquí un poco lo que hemos hecho hemos sustituido el constraint layout por un frame layout y del test view hemos quitado todos los atributos que identificaban con constraint esto ya lo explicaremos más adelante cómo funciona todo esto pero vamos a darle a ejecutar veremos que aquí que está compilando y ya ha terminado por tanto nos lanza la aplicación en el emulador con el hello world y bueno un poco lo que teníamos antes si lo que hacemos es un cambio muy pequeño lo que podemos hacer es ejecutar con este que se llama apply changes en vez de relanzar de esta forma no tendrá que recargar toda la aplicación para mostrarnos los cambios y será bastante más rápido no siempre funciona dependiendo de los cambios tendremos que hacer un relanzamiento completo pero para cosas sencillas nos puede venir muy bien para no tener que andar recargando siempre la interfaz y luego aquí tenemos otro importante que es el de debug con el de debug lo que podemos hacer es pararnos en cualquier punto y depurar lo que está ocurriendo por ejemplo puedo poner un punto aquí un breakpoint que se llaman los podemos hacer simplemente haciendo click aquí y ahora si volvemos a ejecutar pero en el modo debug lo que hará es que cuando llegue a este punto se parará y podremos ver aquí en qué situación estamos si tuviéramos variables podríamos ver el estado de esas variables e incluso modificar alguna cosa en el aire por si queremos probar algún caso un poco especial aquí nos aparecen todas las variables de depuración y todo lo que necesitamos para poder depurar nuestro código y entender qué es lo que está pasando en cada punto normalmente cuando tengamos algún problema y no sepamos detectar qué está ocurriendo podremos utilizar esta herramienta de debug para encontrar así que nada grandes rasgos esto es un poco lo que tenemos dentro del Android Studio por supuesto Android Studio es gigante y tiene un montón de opciones aquí en settings podéis perderos y ver todo lo que tenéis tanto de apariencia como de configuración dentro del editor podéis definir cuál es el estilo de los archivos incluso el tamaño de la letra el espaciado la letra que utilizáis bueno un montón de cosas en las que no vamos a entrar porque ya son más secundarias pero que sepáis que existen y que Android Studio por supuesto permite configurar todo eso y nada más espero que te haya servido como ayuda para entender cómo funciona Android Studio y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto las activities son el punto de entrada de una aplicación Android normalmente son cada una de las pantallas que vas a ver dentro de Android aunque hay otro componente del que hablaremos más adelante pero lo que nos sirve es para generar la estructura de la pantalla que vamos a ver dentro de nuestro dispositivo con esta activity definiremos por un lado qué es lo que queremos mostrar en pantalla y eso lo haremos mediante un recurso que es un recurso de tipo layout como estamos viendo aquí del que hablaremos más adelante cómo se genera y por otro lado tenemos una parte de código que estará escrita en nuestro caso en Coldin donde vamos a poder realizar todas las acciones que necesitemos cuando se ejecuten comandos sobre cada uno de los componentes de esa activity si por ejemplo tenemos un botón y hacemos clic sobre él podremos detectar ese clic dentro de nuestra activity y reaccionar ante él las activities son componentes muy complejos que realizan muchas cosas y aquí solo vamos a ver algunas de las partes pero uno de los más importantes a tener en cuenta son una serie de métodos que se lanzan cuando se producen los distintos cambios de estado que podemos tener dentro de la activity el más habitual y el que tendremos siempre y además cuando creas una activity desde cero utilizando las acciones de Android Studio por ejemplo desde aquí new activity anti-activity cuando se crean siempre te va a crear el onCreate por defecto porque para que una activity tenga algo que mostrar va a tener que llamar a setContentView y pasarle el layout que queremos cargar luego en breve vamos a ver otra forma de cargar los layouts que es la que se la que se toma hoy en día por defecto pero de momento ten en cuenta eso que en el onCreate que es cuando se crea la activity vamos a tener que cargar el layout que va a pintar la pantalla este layout en nuestro caso si lo vemos en modo diseño veremos que es el hello world que estábamos viendo antes por pantalla aunque luego obviamente iremos mejorando todo esto pero la activity tiene varios estados más tenemos el onCreate e igual que tenemos el onCreate también tenemos otro que es el onDestroy que sería el opuesto igual que el onCreate se llama cuando la activity se crea el onDestroy se llama cuando esa activity se va a destruir además de estos métodos tenemos otro que es onStart que se crea cuando la activity pasa a primer plano el onStop que se produce cuando la activity pasa a un segundo plano y luego tenemos otros dos que son onResume y onPause que son un poco más especiales que se lanzan cuando hay algo por encima de la activity que nos está bloqueando por ejemplo se muestra un diálogo o similar se llamarán onResume y onPause es importante tener en cuenta todas estas funciones porque en función de lo que estemos haciendo nos interesará que algo se arranque en el onCreate y se destruya en el onDestroy o que a lo mejor se arranque en el onStart y se pare en el onStop o en el onResume y en el onPause imagínate que por ejemplo estás pidiendo la localización de forma continua porque tienes que saber el punto en el que está el usuario en cada momento para por ejemplo pintarlo en un mapa nos puede interesar que eso solo ocurra mientras se vea en pantalla la activity aunque haya algo por encima si nos da igual que haya algo por encima como un diálogo entonces habría que cargar que empezar a buscar esos datos en el onStart y pararlos en el onStop así que en función de eso que necesitemos hacer necesitaremos unos métodos u otros los que vas a utilizar más habitualmente son tanto el onCreate como el onDestroy una cosa a tener en cuenta y que quiero que tengas en mente desde ya mismo vamos a poner por aquí un log.d que sea mainActivity y que nos muestre el onCreate y otro igual en el onDestroy si recuerdas te dije que estos log.d eran para que nos pinte líneas dentro del logcat y este tag lo que nos va a hacer es permitirnos filtrar bien dentro del log en lo que estamos lo que estamos buscando esto sería onDestroy vamos a ejecutar la aplicación y una cosa que tengo que quiero que tengas en mente es que aunque no salgamos de la activity como tal como concepto sí que pasa que cada vez que rotamos el dispositivo esa activity se recrea y se vuelve se destruye y se vuelve a recrear y por tanto hay que tenerlo en cuenta para saber que cuando estamos rotando toda la activity se está recreando de nuevo y tenemos que volver a capturar esos datos hay forma de mantener esos datos entre rotaciones y ya hablaremos también sobre sobre ello y cuál es el más actual que se puede utilizar pero que tengas en mente que esa destrucción va a ocurrir cuando rotemos la pantalla por ejemplo si yo me voy aquí al lockout y buscamos main activity que es el tag que estamos usando veremos que ahora ha pasado por el onCreate si yo ahora por ejemplo saliera de aquí se nos está produciendo el onDestroy pero nuevamente si volvemos a acceder a la aplicación vuelve a tener onCreate y ahora vamos a probar rotar y si te fijas ha puesto aquí un onDestroy y luego un onCreate esto es porque cuando rotamos la pantalla la activity completa se recrea esto porque es porque puede ser que para Portrait para cuando lo tengamos en Portrait el dispositivo tengamos un layout y para cuando lo tengamos en Landscape tengamos otro y tiene que recrear toda la vista entonces las activities lo hacen de esta forma si te fijas otra vez onCreate y onDestroy y una vez que salimos de pantalla nos haría el onDestroy final así que ten muy en cuenta todo esto cuando estés trabajando con las activities en el siguiente vídeo te voy a explicar cómo acceder a los componentes de ese layout tanto de la forma clásica como de la forma que se hace hoy en día y que es la que te recomiendo que uses y con la que te empieces a coger soltura así que nos vemos en el siguiente vídeo bueno pues aquí vamos a ver cómo acceder a los distintos componentes de este layout porque imaginemos que tuviéramos un botón por ejemplo y queremos añadirle un clic para hacer realizar una acción una vez que se pulsa todo eso tenemos que encontrar una forma de realizar el enlace entre lo que tenemos en este activity que en este layout que si te fijas aquí no es más que un XML tiene estructura de XML y a esto tenemos que poder acceder desde el código de la main activity para ello lo que ocurre es que cuando llamamos a setContentView en este caso lo que se produce es un proceso de inflado y que significa inflado inflar no es más que convertir eso que tenemos en XML en clases Java o en nuestro caso Coding para que podamos utilizarlas desde aquí y como podemos acceder a ellas la forma clásica es utilizando el método findViewById para poder acceder a una vista que esté en un XML lo primero que tenemos que hacer es añadirle un identificador ID y le podemos poner el nombre del identificador para ello tenemos que poner arroba más ID barra y le ponemos el nombre en nuestro caso texto o mensaje vamos a llamarlo message con esto ya ahora utilizando findViewById podemos acceder a él ¿cómo lo haríamos? haríamos val message igual a findViewById y le decimos que esto va a ser de tipo textView ya veremos un poco los distintos tipos de componentes un textView es un componente que pinta un texto en la pantalla y lo que haríamos sería r.id.message con esto ya podríamos acceder a ese mensaje y cambiar sus propiedades cada una de las vistas tiene un montón de propiedades diferentes y las irás descubriendo poco a poco pero la más habitual dentro de un message pues es el texto que se lo podemos modificar y decirle que en vez de hello world ponga hello android y ahora re ejecutamos esto veremos que aquí ya pone hello android en vez de hello world esta es la forma clásica de acceder a las vistas y si quieres de vez en cuando utilizarla para recordarlo porque a lo mejor en algunos puntos la vas a necesitar te recomiendo que lo hagas pero actualmente se utiliza una nueva librería que se llama viewbinding de la que te dejaré un par de vídeos más aquí debajo si quieres entrar más a fondo un par de vídeos que tengo en youtube pero vamos lo básico es que lo primero que tenemos que hacer es irnos al build.gradle de la application recuerda que aquí teníamos toda la configuración del proyecto pero se puede añadir cierta configuración más que es la siguiente podemos identificar un nuevo apartado que se llame build.features que lo que indica son las características que queremos que active durante la compilación hay varias características la mayoría de ellas no las vamos a utilizar pero la de viewbinding se activa de esta forma y una vez que tenemos esto podemos tratar con las vistas de una forma mucho más sencilla porque ya no tenemos que saber dentro del layout cuáles son los componentes que tenemos sino que automáticamente nos va a generar un objeto que tiene todas las vistas que queremos utilizar para ello hay que cambiar una pequeña cosa aquí en vez de llamar directamente al setContentView lo que haríamos sería build.binding igual a main activity mainbinding punto inflate y por aquí le tenemos que pasar el componente que ayuda al inflado aquí no lo vemos porque lo utiliza por detrás pero las activities tienen un objeto que se llama layout inflated que lo que ayuda es a realizar ese inflado y hay que pasárselo al binding para que lo utilice ¿qué está pasando aquí? pues lo primero que hay que tener en cuenta es que para que la layout que tengamos aquí en la carpeta de layouts vamos a tener un objeto definido que se va a llamar igual que el layout sustituyendo los guiones bajos por mayúsculas y con la palabra binding al final como esto se llama activity main el objeto se llama activity mainbinding de este activity mainbinding llamamos al inflate y le pasamos el layout inflater de tal forma que ya tenemos un binding que nos representa todos los elementos que tenemos dentro de ese layout aquí en el setcontentview en vez de inflar con el activity main llamaríamos a binding.root el root sería la raíz del componente que hemos inflado por tanto en nuestro caso el root aquí si nos viniéramos sería este frame layout ese root es lo que queremos poner como el contentview de esta activity en vez de pasarle el layout para que el activity lo infle por nosotros ya le pasamos la vista inflada directamente y una vez que tenemos este binding ya no necesitamos acceder a los elementos utilizando este findViewById sino que simplemente podemos hacer binding.message.test si no has utilizado antes Android esta es la forma de crear una variable con val no vamos a entrar en temas a fondo de coding porque si te interesa coding ya tengo ese curso aparte donde entro más en profundidad pero los componentes principales los irás absorbiendo poco a poco con esto ya conoces cómo acceder a las vistas de un layout y a partir de aquí empezaremos a hacer cosas más complejas dentro de las pantallas en el próximo vídeo te voy a enseñar los primeros pasos para usar el diseñador si todavía no te sientes cómodo escribiendo directamente sobre XML para que tengas una forma más rápida de empezar a interactuar con las vistas y crear tus propios layouts ahora vamos a ver un poco cómo funciona el diseñador dentro de Android normalmente según vayas avanzando en Android lo más habitual será que cada vez vayas usando menos este diseñador y te pases más a definir las vistas dentro del XML porque te resultará más natural y más sencillo pero para empezar creo que es interesante que conozcas cómo utilizar el diseñador el diseñador es una herramienta que nos ayuda a definir las interfaces dentro de Android simplemente aquí tenemos un listado de componentes que podemos utilizar para crear nuestras vistas estos son unos pocos en realidad hay muchos más pero bueno aquí tenemos a primera vista los más típicos que podrás usar y simplemente arrastrando y mediante los atributos que nos encontramos en el panel derecho podemos definir cómo queremos qué aspecto queremos que tenga la vista dónde queremos que se coloque dentro de la pantalla etcétera por ejemplo si ahora quisiéramos añadir un botón aquí simplemente arrastramos y dejamos que se nos pinte esto como está utilizando un frame layout y hablaremos de los layouts que en realidad son los containers que tenemos aquí pues se va a poner una vista encima de la otra pero bueno que veas que ya tenemos aquí el botón insertado y viniéndonos aquí podemos modificar cosas por ejemplo el identificador que hablábamos antes para acceder a las vistas que ahora se accederá desde el binding punto lo que sea lo que sea es lo que se define con el id luego tendríamos el texto que en vez de poner el botón pues a lo mejor puede poner click me y aquí podemos definir algunas componentes de los layouts que también hablaremos sobre ellos el graph content implica que solo va a ocupar de ancho en este caso el espacio mínimo en el espacio máximo que necesite si le hacemos match parent hará que ocupe todo el espacio disponible y podemos modificar muchas otras cosas incluso aquí transformar las vistas con rotaciones en el eje x en el eje y bueno se pueden hacer muchas cosas directamente desde el propio desde el propio diseñador los estilos modificarlos aquí está utilizando por defecto el estilo material que le da el tema de lo que ya hablaremos también más adelante incluso definir la elevación si queremos que se eleve más o menos si queremos utilizar un icono qué tipo de icono queremos el padding de ese icono bueno hay un montón de atributos que se pueden modificar desde aquí lo bueno que tenemos aquí es que tenemos una sección de atributos comunes de tal forma que los atributos que más se usan para cada una de las vistas los podemos modificar aquí directamente y los tenemos a la vista de un vistazo luego podemos acceder a todos los atributos y verás que hay un montón y que en el día a día la mayoría de ellos no los vas a necesitar para nada por tanto es interesante esta sección porque ya sabemos en qué atributos nos tenemos que enfocar para cada una de las vistas típicas dentro de Android igual que tenemos botones tenemos image view bueno tenemos una serie de componentes que luego podemos luego ir haciendo vídeos sobre cada uno de ellos para que tengas un poco una visión más amplia de qué tipo de componentes podemos utilizar en nuestro día a día dentro de Android el diseñador es así de sencillo podemos arrastrar a la pantalla los elementos que queremos utilizar y luego podemos modificar dentro de los atributos cómo queremos qué pinta queremos que adquieran esos atributos qué propiedades queremos modificar y cómo queremos en última instancia que ese objeto se utilice dentro de de nuestra interfaz así que nada esto era un vídeo muy rápido para que entiendas cómo funciona sí que hay otras cosas interesantes por aquí por ejemplo que si utilizamos varios idiomas dentro de nuestra aplicación podemos seleccionar el idioma aquí y que directamente se nos actualice la vista previa podemos definirle en qué versión queremos que se nos vea la vista previa también incluso el formato del dispositivo si queremos ver cómo se ve en una tablet frente a un teléfono pequeño frente a un teléfono más grande pues todo eso lo podemos hacer de un vistazo con esta vista previa sin necesidad de ejecutar esto a veces puede tener ciertas diferencias con la realidad pero gracias a esto nos ayuda a que no tengamos que estar ejecutando siempre la aplicación que es algo que requiere bastante tiempo dentro de Android aquí por ejemplo también podemos cambiar la rotación para ver cómo se ve nuestra aplicación en Portrait o en Landscape incluso podemos tener esto que tenemos ahora que se llama Blueprint que es para ver no solo las vistas tal y como se representan sino hasta dónde llega cada una de las vistas de tal forma que nos hagamos una mejor idea de cómo está compuesta nuestra pantalla pero si no nos interesa podemos elegir solo el diseño o si queremos solo el Blueprint podemos tenerlo o podemos ver ambas cosas a la vez si además queremos ver cómo se va a ver exactamente imaginemos que esto ya sabemos que es una Activity que va a ir dentro de la pantalla completa podemos activar aquí Show System UI y de esa forma vemos también un poco cómo se va a ver en relación con tener la Toolbar aquí con tener esta Toolbar encima si te has fijado esta Toolbar nosotros no la hemos añadido en ningún sitio en la Activity pero por defecto se muestra también veremos cómo quitarla porque en la actividad de detalle la pintaremos nosotros directamente en el Layout pero por defecto ya puedes ver que se añade para dar la información sobre la Activity en la que nos encontramos en ese momento así que puede ser interesante que se muestre lo más cercano posible a la realidad y para eso podemos utilizar el Show System UI que además podemos elegir un móvil un poco más moderno por ejemplo uno de los Pixels que hablábamos antes el Pixel 3AXL que es el que suelo usar yo y nos hacemos una idea un poco más amplia de cómo se va a ver así que nada esto es todo en los siguientes vídeos iremos viendo un poco cada uno de los componentes que existen para que tengas una idea muy general de cómo es cada uno de ellos y así cuando los necesites puedas tirar de ellos de forma rápida una de las cosas más importantes a tener en cuenta sobre los componentes que podemos utilizar dentro de una aplicación Android es que todos van a extender de la clase View así que todos tienen un padre común que les da unas ciertas propiedades que vas a encontrar en todas las vistas luego cada uno de ellos va a ir especializándose y hay algunos que extienden de otros un poco más concretos no directamente de View así que poco a poco irás viendo cuáles son las estructuras de cada uno de ellos y de quiénes extienden etc. Las primeras vistas más importantes en las que nos vamos a centrar son los Layouts los Layouts son vistas que pueden contener a otras vistas y que extienden de un tipo un poco especial que se llama View Group son los que van a decidir en qué posición aparece cada una de las vistas que contienen y dadas ciertas propiedades cómo deben pintarse qué espacio va a requerir cada uno etc. El más básico y el que estamos utilizando ya es el Frame Layout que lo que hace es poner todas las vistas unas encima de otras yo puedo añadir aquí por ejemplo otro extra vamos a poner un texto plano para introducir texto también se nos pone uno encima de otro lo único que podemos hacer con los Layouts es definir en qué parte del Layout queremos que se pinte para ello tenemos un atributo que es el Layout Gravity en el que podemos definirle en qué posición queremos que aparezca por ejemplo imaginemos que el texto del mensaje queremos que aparezca en la parte central después le podemos decir que se centre ahora imaginemos que el botón lo queremos poner en la parte inferior derecha de la pantalla lo que tendríamos que hacer es decirle que se ponga en la parte inferior y a la derecha estas opciones no aparecen aquí hay que darle a esta banderita le podemos decir que sea Bottom y End de esa forma se añadirá a la parte inferior y a la derecha tenemos que utilizar End mejor que Left y Right porque así tenemos en cuenta los idiomas que van de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha así que siempre en vez de utilizar Right y Left utilicemos Start y End si le aplicamos esto se nos mueve abajo a la derecha y este por ejemplo lo podemos mantener arriba pero centrado Center Horizontal que estaría aquí y este de aquí le podemos decir por ejemplo que se centre horizontalmente así que como ves este layout es bastante limitado solo nos permite mediante ciertos elementos decirle en qué posición dentro de ese layout queremos que se nos posicione pero muy a grandes rasgos o nos enganchamos a los bordes o nos centramos totalmente eso sí si ahora rotamos la pantalla veremos que se mantienen en posiciones las posiciones que le hemos ido indicando de forma muy sencilla así que para cosas simples este layout nos puede ser muy útil pero tenemos otros layouts que nos van a dar más funcionalidades por ejemplo podemos utilizar un LinearLayout vamos a añadirlo aquí voy a incluir todos estos dentro y lo que vamos a hacer es sustituir este FrameLayout por un LinearLayout y esto va a cambiar algunas cosas pero vamos a quitar los Gravity que había añadido antes porque si no nos van a dar problemas así que se los quitamos a todos y si te fijas lo que hace el LinearLayout es añadir los componentes uno detrás de otro de tal forma que en vez de posicionarse todos unos encima de otros lo hace cuando uno acaba el siguiente empieza se puede hacer de forma horizontal es decir lo va añadiendo a la derecha de la anterior o uno que vas a utilizar más a menudo es el LinearLayout vertical para ello lo que tienes que hacer es irte aquí al CommonAttributes Orientation y decirle que la orientación es vertical y ahora nos los pone uno encima de otros además este LinearLayout nos permite repartir el espacio si por ejemplo tenemos tres vistas y queremos que las tres ocupen todo el espacio disponible del LinearLayout y se lo repartan entre ellos para ello podemos utilizar la funcionalidad LayoutWeight esta funcionalidad de LayoutWeight lo que nos permite es definir cuál es el peso de cada uno de los componentes dentro de la vista si exclusivamente a uno de ellos le ponemos uno nos va a ocupar todo el espacio pero en cuanto que se lo pongamos a los tres lo que va a hacer es repartir todo el espacio disponible entre cada uno de los tres layouts ¿ves? para esto es para lo que sirve el Blueprint aquí parece que Hello World solo ocupa un pequeño espacio pero en realidad está ocupando un tercio de la pantalla si ahora por ejemplo queremos que el botón ocupe en vez de un tercio que ocupe más que ocupe la mitad le podemos decir que este LayoutWeight es 2 el total del peso será 4 así que 2 implica la mitad del espacio esto un 25% y esto un 25% y así se puede jugar con los pesos de la forma que necesitemos de tal forma que se va repartiendo el espacio en función del peso total el que tenga más peso ocupará ese porcentaje mayor y el resto se repartirá en el espacio así que con el LinearLayout simplemente con él ya podemos hacer cosas relativamente complejas existen varios layouts más aunque estos van a ser los más habituales el ConstraintLayout es más avanzado y no vamos a entrar mucho en él si quieres aprender sobre él una vez que aprendas todo esto ya estarás en disposición de hacerlo pero con el FrameLayout y el LinearLayout creo que nos va a ser suficiente para hacer todo lo que necesitamos en este proyecto luego existe otro que es el RelativeLayout lo que pasa que ahora ya como ves aparece como Legacy porque recomiendan utilizar el ConstraintLayout en vez del RelativeLayout aún así para cosas sencillas este RelativeLayout también puede ser muy interesante hay otras vistas que también pueden contener dentro nuevas vistas que son los containers que son un poco diferentes porque en realidad no tenemos tanta flexibilidad para definir dónde ponemos los componentes existen muchos de ellos y tampoco vamos a entrar en ellos para ahora mismo pero que sepas que están aquí y que les puedes echar un vistazo para cuando los necesites pues por ejemplo RecyclerView sí que lo vamos a utilizar para añadir una serie de elementos que aparezcan en una lista también tenemos el ScrollView si simplemente necesitamos que las vistas que tenemos no caben en pantalla y que se pueda hacer scroll sobre ellas el equivalente pero a lo ancho es el horizontal ScrollView luego existen algunos un poco especiales como el Nested ScrollView que sirve para hacer ciertas scrollings un poco más avanzados el ViewPager que nos permite arrastrar hacia la derecha y hacia la izquierda para mostrar nuevas páginas ese es bastante habitual así que en el futuro seguramente lo necesitarás y luego algunos de aquí que sí que vamos a utilizar como el AppBarLayout o la Toolbar bueno hay algunos que sí que iremos viendo pero que sepas que existen muchas vistas y que no vamos a pasar por todas ellas por hacer así un resumen rápido de las que nos quedan el AppBarLayout permite mostrar tarjetas dentro de nuestra de nuestra aplicación el estilo de tarjeta de Material que hace un efecto así un poco elevado el AppBarLayout ya lo veremos sirve para hacer animaciones y transiciones con la con la barra de superior de la aplicación ButtonAppBar es lo mismo que la barra que vemos aquí arriba pero que podemos poner una debajo para añadir también acciones NavigationView una vista que nos permite hacer navegación la que aparece en el menú lateral de algunas aplicaciones ButtonNavigationView es el equivalente pero con una barra inferior ciertos botones en la parte inferior que nos permiten pasar a distintas partes de nuestra aplicación la toolbar es esta que vemos aquí arriba pero que en el futuro la sustituiremos sobre todo en la pantalla de detalle para crearla nuestra propia el TabLayout para añadir pestañas TabItem cada uno de los elementos del TabLayout y estos son un poco especiales y tampoco vamos a entrar en ellos incluso este tampoco este si estás en AlquitexCoder lo verás pero si no que sepáis que están aquí y cuando las necesitéis las iréis viendo estas son las vistas que pueden contener otras vistas y ya en el siguiente vídeo vamos a ver las vistas individuales de forma un poco rápida también para que las conozcas y sepas de su existencia y cómo utilizarlas nos vemos en el siguiente vídeo pues si en el vídeo anterior estábamos viendo cuáles eran las vistas que pueden contener otras vistas ahora vamos a ver lo que serían las vistas finales por llamarlas de alguna forma vistas que ya no van a contener otras vistas sino que en sí tienen cierta funcionalidad tenemos varias aquí en Common que son las que se utilizan más habitualmente como un TestView el botón una imagen el Recycler View que lo veremos en siguientes vídeos o un Fragment de los Fragment ya hablaremos más adelante seguramente al final del todo el Scroll View que nos permite hacer scroll o un Switch que es un componente que nos permite activarlo o desactivarlo pero bueno si nos vamos aquí a texto vemos que tenemos un montón de diferentes opciones en realidad casi todos son los mismos componentes voy a borrar los que están aquí para que lo podamos ver un poco mejor y de hecho voy a quitar el Blueprint voy a ampliar por aquí para verlo un poco más grande el TestView es una vista que simplemente muestra un texto y la podemos modificar de distintas maneras bueno lo primero que podemos hacer por supuesto es cambiar el texto que contiene por ejemplo podría ser imaginemos que tuviéramos distintos apartados con las distintas películas pues esto podría ser por ejemplo Recent Movies y lo que podemos hacer además de tener aquí el texto y darle un valor es cambiar la apariencia que tiene por ejemplo si lo que queremos modificar es la apariencia del texto lo que podríamos cambiar es el atributo TextAppearance vamos a seleccionar Present Movies que parece que no está seleccionado Appearance aquí dentro del Theme tenemos TextAppearance y podemos seleccionar distintas apariencias de texto hay un montón que ya nos da el tema por defecto podríamos crearlo en nuestros propios pero es interesante utilizar ya los que nos da el tema para que guardemos una homogeneidad dentro de la aplicación por ejemplo podemos utilizar el TextAppearance Medium y nos dará un tamaño un poco más grande que puede ser más útil para un título dentro de una aplicación si por ejemplo luego tenemos otro TextView que no es más que un texto que nos da una descripción podría ser más pequeño y así vamos manteniendo distintos tamaños para distintas importancias dentro del contenido que tenemos aquí podríamos tener un texto mucho más largo y de esta forma ir estructurando nuestros textos pero aquí si te fijas hay un montón más de componentes que se refieren al texto todos los demás o prácticamente todos los demás son textos en los que podemos introducir nosotros un valor por ejemplo aquí esto sería un input test que quiere decir que podemos añadir un texto que luego podemos recuperar desde código para hacer con él lo que necesitemos si te fijas esto es un TestView y esto en realidad es un EditTest EditTest es una clase que extiende de TestView y que da algunas funcionalidades extras como es esa de que podemos añadir un valor y no solo leerlo todos los demás son simplemente variaciones de EditTest con ciertas configuraciones por ejemplo si necesitamos una contraseña podemos utilizar el EditTest de tipo contraseña que cuando escribamos algo vamos a poner algo en el texto veremos que se pone con puntitos para que no se pueda ver la contraseña real que estamos escribiendo o si es de tipo teléfono la ventaja que tiene esto es que cuando aparezca el teclado nos va a aparecer ya el teclado preparado para escribir números en vez de mostrarnos el teclado completo y lo mismo pasa con muchos de ellos cuando si añadimos el email pues nos va a aparecer el teclado con la arroba ya muy accesible para poder escribir textos en formato email etcétera bueno todos estos son pequeñas variaciones de EditTest que en realidad si nos fuéramos aquí al código veríamos que lo que cambia es el input type que nos define el tipo de entrada que tiene ese EditTest este es test person name test password y teléfono todo eso ayuda al sistema a identificar el tipo de EditTest que tenemos y por tanto configurar el teclado o personalizar el teclado en esa situación luego por otro lado tenemos los botones que tenemos un montón de botones distintos por un lado tenemos el botón habitual que este será el típico que pondremos cuando queramos hacer clic sobre él también podemos definir su apariencia mediante estilos por ejemplo aquí podríamos elegir que este este botón sea borderless es decir que no tenga borde que no se vea la parte morada esa podríamos elegirlo aquí como el texto es blanco pues tampoco se ve el texto habría que cambiarle el texto a otro color pero bueno que sepas que esa configuración la puedes modificar aquí en los estilos y luego podrías incluso crearte tus propios estilos eso ya lo veremos más adelante luego también podemos tener un image button que es un botón con una imagen vamos a ponerle por ejemplo alguna de estas imágenes prediseñadas que nos da que nos da el id al final esto no es más que un botón que contiene una imagen una imagen que se puede clicar esto vamos a quitarlo porque tampoco nos aporta mucho luego tenemos los chips que son esos pequeños elementos que aparecen a veces en la parte superior donde por ejemplo cuando hacemos filtros que luego podemos quitarlos haciendo clic en una cruz etcétera pues eso lo podemos hacer con los chips aquí tenemos un chip group y dentro del chip group podremos añadir todos los chips que necesitemos por ejemplo vamos a darle un texto que sea chip 1 y aquí por ejemplo chip 2 pues ya os podéis imaginar un poco ¿no? cómo funcionan los chips son una serie de elementos chiquititos que nos dan información y que normalmente podemos interactuar sobre ellos para eliminarlos para añadirlos etcétera luego tenemos checkbox que el checkbox lo que nos permite vamos a sacarlo del chip group el checkbox pues es un elemento el que podemos marcar o desmarcar el radio group permite añadir radio buttons dentro para que tengamos varios botones y que solo uno de ellos pueda estar marcado a la vez de esa forma si el radio group sabe cuántos radio buttons tiene y cuando uno esté activo desactiva todos los demás luego tenemos el toggle button que es un botón esto yo creo que se utiliza más bien poco que sirve para activar y desactivar porque en realidad queda mejor con el switch que es un componente que haciéndole click podemos lo que hemos hablado activarlo y desactivarlo y luego tenemos el floating action button que ya lo veremos no vamos a entrar mucho en él pero que es un botón vamos a ponerle esto por ponerle algo es un botón que que destaca mucho dentro de la pantalla y que nos permite realizar una acción importante y luego dentro de widgets tenemos muchos más vamos a ir solo por los más importantes tenemos el image view que nos permite añadir una imagen de cualquier tipo tenemos el web view por si queremos cargar webs dentro de una vista video view por si queremos cargar un vídeo calendar view para un calendario el progress bar que nos permite añadir un progreso el progress bar horizontal es lo mismo pero con una línea alargada en vez de un progreso circular el sig bar que es una barra de búsqueda la típica por ejemplo que vemos cuando estamos reproduciendo un vídeo etcétera luego hay otro sig bar un poco más especial que nos permite movernos entre distintos puntos marcar el punto por el que estamos bueno es un sig bar un poco más especial rating bar que es una serie de estrellas en la que podemos marcar el rating search view una vista de búsqueda esta la voy a borrar porque ocupa demasiado y no nos deja ver las demás y bueno texture view surface view son para cosas muy específicas y los divisores horizontales y verticales no son más que vistas muy chiquititas que separan distintas áreas y con esto así de forma muy rápida te puedes hacer una idea de todos los componentes que hay obviamente si un componente no encaja lo podrás extender y modificar para que se adecue a tus necesidades pero cuando estás empezando lo ideal es que utilices los componentes que ya existen de la forma más estándar posible para que no te pierdas mucho en todas las posibilidades que hay espero que te sea de ayuda para hacerte una idea general de cuáles son los componentes que podemos utilizar dentro de Android y nos vemos en el siguiente vídeo para terminar este apartado vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que te animo a que lo intentes probar tú antes de seguir viendo este vídeo hay algunas cosas que todavía no has visto así que también te incito a que vayas a buscar a Google y que intentes aprender cosas por ti mismo porque al final va a ser lo que te va a tocar en el día a día el framework de Android es inmenso y aquí lo que vamos a hacer es ir a sacar el máximo partido posible de tu tiempo así que muchas cosas luego tendrás que ir poco a poco descubriéndolas lo que vamos a hacer es añadir un edit test y un botón y que cuando pulsemos en el botón se muestre en un toast que es otro elemento de Android que si lo buscas lo encontrarás rápido en un toast vamos a mostrar el contenido que haya dentro de ese edit test así que si quieres probarlo por ti mismo para ahora mismo el vídeo y empieza y pruébalo por tu parte y si no continúa viéndolo y aquí verás el resultado lo primero que voy a hacer es borrar todo lo que teníamos aquí y vamos a añadir lo que hemos hablado un edit test y un botón vamos a añadir un texto que sea de tipo texto plano y por otro lado voy a hacer un poco más pequeño esto para verlo todo y por otro lado vamos a añadir un botón que va a ser un botón de estos lo ponemos aquí debajo y vamos a ponerle de texto por ejemplo show para que muestre que indica que va a mostrar el toast voy a hacer aquí algunas cosas extra que no te he contado pero que así vas descubriendo que existen por ejemplo estamos viendo aquí que todo se nos pega demasiado a los laterales lo que podemos hacer es añadir márgenes o paddings para que se nos vaya separando de los laterales para entender la diferencia entre margen y padding vamos a hacerlo con el botón que se ve mucho más claro si yo por ejemplo le cambio el margen a esto vamos a buscar aquí margin podemos definir o un margen general o un margen por cada uno de los laterales vamos a poner uno general que sea por ejemplo 16dp esto de los dp es interesante siempre que definamos tamaños de algo en android utilizaremos dp en vez de píxeles los dp son unidades independientes de la densidad de tal forma que independientemente de que nuestro dispositivo tenga una resolución muy alta o muy baja el tamaño relativo va a ser el mismo así que es importante usar siempre dp salvo en las fuentes que en vez de dp se utilizará sp sp es un dp especial para las fuentes porque no sé si lo sabes pero en android puedes definir cuál es el tamaño de la fuente si lo dejamos como dp nuestra aplicación no va a hacer caso a esos cambios que hagamos en los ajustes del dispositivo sin embargo si utilizamos sp sí que se ampliará si ponemos fuentes grandes nuestra aplicación mostrará los textos más grandes y si no los mostrará más pequeños pero si utilizamos dp no va a cambiar independientemente de ese ajuste pero bueno para espacios sí que utilizamos los dp el margen es el espacio que se pone alrededor de la vista por tanto no afecta al tamaño de la vista sino que va a dejar un aire alrededor sin embargo el padding que es la otra opción para añadir espacio lo que hace es añadir espacio al interior de la vista entonces si aquí en el botón por ejemplo hago yo aquí en el padding 16dp afecta al contenido del botón y por lo tanto el botón se nos hace más grande si yo hago 32dp el botón es todavía más grande el espacio se añade al contenido propio de esa vista entonces esa es la diferencia entre el margen y el padding el margin afecta a la parte externa se pone alrededor de la vista y el padding se pone dentro de la propia vista en algunos casos como en un testview el margin y el padding se difuminan mucho porque uno no tiene muy claro donde están los límites de ese componente pero en el caso de un botón se ve muy claro donde afecta lo que vamos a hacer es en vez de ponerlo aquí vamos a quitarlo tanto de aquí como del margin vamos a borrarlo y lo que podemos hacer aquí en este caso tiene más sentido añadirle un margin al linear layout así que le vamos a añadir aquí por ejemplo 32dp 32 y como ves ahora todo el linear layout tiene un margen con ese tamaño y esto queda un poco menos cargado otra cosa que podríamos hacer es centrar dentro del linear layout para ello podemos irnos al linear layout y decirle que el gravity sea center de tal forma que todo el contenido se va a centrar si no ocupa todo el espacio del linear layout ¿qué nos faltaría ahora? que cuando añadamos algo en el test view al hacer clic en el botón se nos muestre así que vamos a ir a la main activity borramos esto y una de las cosas que nos faltan es añadirle identificadores que nos interesan a nosotros al layout así que nos vamos a ir al layout y le vamos a decir que este edit test que mira que identificador ha puesto vamos a ponerle uno más sencillo será por ejemplo el message y el botón le podemos poner un show button a lo mejor algo así con esto nos vamos a la main activity otra vez y ya podemos acceder a través del binding a esos elementos lo primero que tenemos que hacer es configurar el evento de clic en el show button para ello utilizamos la función set onclick listener cuya construcción habitual sería esta esto lo que recibe por aquí es una interfaz onclick listener que para crearnos nosotros un objeto que implemente esa interfaz lo podemos hacer aquí de forma inline le decimos que implementa view.onclick listener y esto tiene una función que es onclick aquí recibimos la vista sobre la que hemos hecho clic normalmente este argumento no se usa para mucho pero bueno está ahí por si lo necesitas y ya aquí escribiríamos lo que necesitáramos en vez de hacer esto como coding tiene ciertas optimizaciones sobre el código de java lo que podemos hacer es hacer caso a este warning y convertirlo a lo que se llama una lambda las landas dentro de coding no son más que una forma de representar una función de una manera mucho más sencilla aquí ya lo único que tenemos que hacer es identificar cuál va a ser la acción que se ejecute cuando pulsemos en el botón lo que queremos es recuperar el valor del mensaje y mostrarlo en un toast pues podríamos hacer valmessage igual a binding.message y para mostrar un toast si lo has buscado ya sabrás ya sabrás que es haciendo toast punto make test el contest es un objeto un poco especial dentro de Android que hace muchas cosas demasiadas y que da bastantes problemas en realidad pero aquí este contexto podemos decir que es la main activity porque la main activity acaba extendiendo de contexto el contexto es una serie de informaciones que tenemos en el punto actual con respecto por ejemplo a cuáles son los recursos a los que podemos acceder cuál es el tema que se está utilizando en este contexto en particular y una serie de cosas que permiten al framework de Android realizar todas las acciones que necesita en nuestro caso sería main activity que para acceder a ella podríamos utilizar this luego aquí recibe el mensaje y por último le tenemos que indicar una duración que puede ser si le pasamos un valor definido es una duración en milisegundos pero lo habitual es utilizar dos valores que nos vienen aquí que son length short y length down vamos a ponerle length down para que nos dé tiempo a verlo y lo último que tenemos que hacer es un show una cosa que nos falta hacer por aquí yo lo que quiero es mostrar un string y si nos fijamos y hacemos el el tipo explícito veremos que aquí lo que nos estamos guardando es un edit test esto ha sido un error mío que lo que me falta es sacar el texto desde ese edit test así que lo que voy a hacer es punto text y con esto ya lo tendríamos ahora vamos a ejecutarlo y vamos a ver si nos está funcionando muy bien pues aquí la tenemos vamos a escribir algo aquí por ejemplo hello y vamos a darle a show y como veis aquí abajo me aparece el mensaje que hemos puesto aquí hello world vamos a minimizarlo para que se vea mejor y aquí lo tenemos hello world y te fijas una cosa que nos está fallando aquí es que en el layout el margin no está funcionando bien esto es porque a veces en el diseñador nos muestra unas cosas que luego no son exactamente iguales a la realidad y el margin aquí está fallando porque por lo que sea con el resto de componentes no asocia muy bien como renderizar ese margen lo ideal cuando queremos añadir espacio a algo que está contenido dentro de otra vista es utilizar el padding en vez del margin así que lo vamos a cambiar aquí vamos a buscar el padding añadirle 16 bp y vamos a quitar el margin bueno tenía puesto 32 pero bueno con 16 también nos hacemos una idea de si funciona nos es suficiente aquí le podemos dar al apply changes para que veáis que se cambia más rápido y ya lo tendríamos aquí ya sí que se está aplicando bien el padding así que recordad cuando queráis añadir espacio dentro de una vista utilizad el padding mejor que el margin y con esto ya tendríamos todo lo que necesitamos para hacer el ejercicio del que estábamos hablando hay veces que os puede pasar esto que me está pasando a mí que Android Studio nos detecta algunas de las clases especialmente estas que son autogeneradas como las del binding y en estos casos podemos probar varias cosas por ejemplo darle a clean project para que limpie el proyecto y vuelva a generar las vistas y nos sigue sin funcionar podríamos probar con rebuild en este caso ya nos ha funcionado lo podemos probar con rebuild para que haga un clean y luego vuelva a compilar y si todo esto no nos funciona que a veces puede llegar a pasar son cosas que pasan en Android Studio y que son inevitables lo que podéis utilizar como última instancia es esta parte de aquí de invalidate catches and restart si ves que cuando ejecutáis el proyecto se ejecuta correctamente pero aquí en el código veis errores es porque las cachets de Android Studio se han quedado un poco corruptas y lo que podéis utilizar es este invalidate catches and restart lo que hace es borrar todas las cachets y reiniciar Android Studio y entonces ya normalmente cuando vuelva a compilar os funcionará pero esto solo obviamente si el código era correcto y de repente empieza a fallar todo si no no tendría sentido lanzar esto porque va a seguir fallando una vez que se haga la catch así que nada bueno esto un poco como curiosidad y como utilidad en el caso de que os ocurra que os pasará tarde o temprano que sepáis que estas son las opciones para que Android Studio vuelva a detectar bien todas las clases no pasa muy a menudo pero ocurre de vez en cuando así que hasta aquí el ejemplo de que os quería enseñar y en el siguiente vídeo vamos a ir avanzando con cosas mucho más interesantes nos vemos muy buenas en este módulo lo que vamos a hacer es crear nuestra vista principal con una serie de elementos de momento van a ser elementos que no son reales no nos vamos a conectar todavía con la API lo resolvaremos después y pero para ello lo que vamos a tener que hacer es empezar a aprender cómo utilizar el RecyclerView RecyclerView es una de las vistas más importantes dentro del desarrollo Android que vas a utilizar muy a menudo y que consiste en un componente que nos permite pintar una serie de vistas que se van a ir reciclando ¿esto por qué? porque no podemos mostrar en la pantalla no podemos cargar tantas vistas como queramos porque eso penalizaría mucho en el rendimiento imagínate que tienes un listado de vamos a poner mil películas si cargáramos mil vistas con cada una de las películas nuestra aplicación iría súper lenta sobre todo en dispositivos que no tengan que no sean muy rápidos entonces el RecyclerView lo que permite es tener de forma virtual listas infinitas si queremos pero que en cada momento solo tengan cargadas las vistas que estamos viendo en pantalla cuando uno de los elementos de esa vista sale de la pantalla esa vista se puede reutilizar para los siguientes elementos que van a entrar por debajo para ello el RecyclerView se compone principalmente de dos partes el RecyclerView en sí que es el componente que va a gestionar todas esas vistas y luego por otro lado tenemos el Adapter que es el que va a utilizar el RecyclerView cuando tenga que crear una nueva vista cuando tenga que actualizar una vista de las que tanto de las nuevas como de las que hablamos que han salido y han vuelto a entrar y también sabrá cuál es el número de elementos totales de la lista de tal forma que ayude al RecyclerView a saber dónde comienza y dónde termina así que si te parece vamos a empezar con los primeros pasos que necesitamos para implementar el RecyclerView lo primero es irnos a nuestra vista al layout inflator y aquí lo que vamos a hacer es eliminar estos elementos que teníamos antes y vamos a añadir un RecyclerView lo extendemos en nuestra pantalla el RecyclerView tiene que ocupar toda la pantalla así que vamos a quitar este padding que ahora mismo no lo queremos para nada nos vamos a los atributos del LinerLayout y le quitamos el padding muy bien aquí vamos a darle un nombre al RecyclerView le podemos llamar Recycler por ejemplo y si ahora nos vamos a la MinActivity podemos borrar esto y hacer binding.recycler y ya podríamos empezar a trabajar con él la parte más importante a configurar de un RecyclerView es el adapter el adapter es el que hemos dicho que nos va a identificar cómo se pintan las vistas dentro del RecyclerView pero otro componente muy importante a configurar del RecyclerView que es el layout manager el layout manager va a identificar cómo se organizan las vistas dentro de ese RecyclerView tenemos dos layout manager principales hay más incluso podríamos crear los nuestros pero los principales son el LinearLayoutManager y el GridLayoutManager el LinearLayoutManager nos va a permitir crear listas y el GridLayoutManager crear grids es decir listas en las que en cada fila pueda haber más de un elemento nosotros vamos a utilizar el GridLayoutManager se puede configurar tanto por código como por XML si vamos a modificar aquí el layout manager modificarlo desde aquí es bastante más complicado porque no nos autorrellena correctamente así que es más fácil irnos al código y decirle aquí en el RecyclerView layout manager este de aquí appLayoutManager y decirle que el que queremos es tenemos aquí el GridLinear y el StaggerGrid el que vamos a utilizar es el GridLayoutManager e incluso aquí ya le podemos decir cuántas columnas queremos que tenga el layout le vamos a decir SpamCount 2 tal forma que tengamos dos columnas en el RecyclerView vale con esto ya tenemos toda la configuración por aquí y solo nos faltaría identificar el adapter ¿cómo vamos a pintar el adapter? ahí nos vamos a crear una nueva clase CognifyClass que vamos a llamar MoviesAdapter por ejemplo esta clase tiene que extender de una clase específica que tenemos en la librería de RecyclerView de Android que se llama RecyclerView.adapter aquí nos pide que le identifiquemos el tipo del que va a ser este RecyclerView.adapter este tipo genérico que recibe por aquí necesita un ViewHolder y lo vamos a crear aquí y ahora explicamos qué es el ViewHolder Class ViewHolder que también tiene que extender de ViewHolder de RecyclerView.viewHolder esto es una clase abstracta y por tanto recibe por aquí un argumento esto también pero aquí ya le podemos decir que esto utilice el ViewHolder por otro lado el ViewHolder recibe una vista tipo vista que le podemos pasar por aquí ¿y qué es el ViewHolder? el ViewHolder es el componente dentro del Adapted que va a contener la vista de tal forma que cuando la vista se modifica ese ViewHolder también se actualiza el ViewHolder guarda cierta información extra aparte de la vista como la posición que se encuentra dentro del RecyclerView y cosas así son cosas que necesita para funcionar el RecyclerView y las tenemos que construir así todo Adapted necesita a su vez un ViewHolder que sea el que guarde la vista que tiene la posición específica que estemos cargando en ese momento ¿y qué más métodos tiene el Movistadapter? podemos aquí hacer Add Enter y decirle que nos implemente todos los métodos que necesitamos estos son los métodos que vamos a necesitar pero los vamos a dejar para un siguiente vídeo el ViewHolder me gusta más que este aquí debajo esto ya hace un gusto cada uno lo puede organizar como quiera y lo que nos faltaría sería aquí decirle que el Recycler.adapter va a utilizar un Movistadapter lo vamos a dejar aquí en este vídeo para que no se haga muy largo y en el siguiente vamos a terminar de configurar el Movistadapter muy bien pues nuestro trabajo ahora es conseguir que el adapter cargue las vistas cuando sea necesario en el OnCreateViewHolder lo que va a hacer es crear una nueva vista cuando el RecyclerView se lo pida el OnBindViewHolder va a actualizar una vista también cuando el adapter se lo pida puede ser que porque haya pasado por el OnCreateViewHolder o porque se esté reciclando una de las vistas porque una de las vistas ha desaparecido por la parte de arriba y se está volviendo a utilizar con los elementos que aparecen por la parte de abajo y luego tendríamos por último el GetItemCount que le devuelve el número de elementos que tiene el adapter además el OnCreateViewHolder lo que permite si te fijas por aquí le pasamos un ViewType es que si por ejemplo tenemos un RecyclerView que tiene vistas que son distintas que queremos cargar distintos tipos de vistas mediante este ViewType lo podemos recuperar y como le decimos en función de la posición que ViewType necesitamos eso se hace con otro método que se llama GetItemViewType basado en la posición le podemos decir cuál es el tipo de la vista esto también le sirve al RecyclerView para decidir si necesita crear una nueva vista o no porque en función de las vistas que tiene para reciclar si ya tiene una del tipo que necesita la usará y si no crea una nueva vale pues visto esto nos está faltando una parte importante que es cuáles son los elementos que vamos a utilizar en el adapter para pintar las vistas para ello nos vamos a crear aquí una nueva clase que la vamos a llamar Movie y que lo que va a hacer es representar una película la vamos a hacer Data Class si no te acuerdas lo que era la Data Class puedes volver al vídeo que vimos sobre Coding y lo que le vamos a pasar por aquí de momento va a ser un título va el title que va a ser de tu postre y va el Thumb que va a ser el Thumbnail de la imagen lo podemos llamar Thumbnail incluso va a ser la carátula de la imagen lo podemos llamar mejor Cover a lo mejor Al Cover igual a Streaming con esto ya vamos a tener un título y una cubierta para mostrar en nuestro listado una vez tenemos esto nos podemos ir al Movies Adapter y decirle que esto va a recibir un listado de películas Val Movies un listado de Movies además como esto solo se va a utilizar dentro de la clase Movies Adapter lo podemos hacer privado muy bien el primero que podemos implementar es el más sencillo de todos que es el GetItemCount que lo único que tiene que retornar es el número de películas Movies.Size esto incluso si queremos si recuerdas las funciones las podemos describir de dos formas lo podemos convertir a Expression Body y dejarlo así por el otro lado vamos a tener el OnCreateViewHolder que lo que hace es crear una vista para ello hay que utilizar un LayoutInflator si recuerdas ya utilizamos un LayoutInflator en la MainActivity este de aquí porque todas las activities ya tienen incluido un LayoutInflator pero en el caso del adapter no tenemos una activity aquí para tirar de ella así que tenemos que buscarnos en LayoutInflator dentro de ese objeto contexto que te decía que era un objeto así un poco global que incluye muchas cosas pues podemos hacer LayoutInflator pasarle por aquí un contexto como no tenemos ningún contexto aquí a mano lo que sí que tenemos aquí en el OnCreateViewHolder es el parent el parent va a representar principalmente al RecyclerView y todas las vistas tienen asociado un contexto así que le podemos hacer from parent.context y que infle algo aquí vamos a tener que inflar la vista que representa cada uno de los elementos del MoviesAdapter así que vamos a crearnos un nuevo Layout New LayoutResourceFile y lo vamos a llamar por ejemplo View MovieItem ahora lo terminamos de crear nos volvemos aquí al MoviesAdapter le decimos que infle r.layout.viewMovieItem aquí le decimos que el elemento que tiene que utilizar para inflar es el padre y en el AttachedToRoot a false ¿qué significa esto? cuando nosotros vamos a inflar una vista hay algunos elementos del XML los que se llaman Layout lo que sea que todavía no los hemos visto mucho pero ya los iremos viendo que identifican cómo qué relación tiene esa vista con la padre en cuanto a la forma de crearse y la forma de ocupar el espacio de la vista padre para definir bien cómo tiene que inflarse la vista necesitamos pasarle cuál es el padre de esa vista en nuestro caso es el parent que es el viewgroup este que nos viene por argumento y como último argumento lo que le indicamos es si queremos que una vez que se infle la vista se añade directamente como un hijo de la vista padre o no en nuestro caso le decimos que no porque el recyclerview es el que se encarga de hacer esas cosas por nosotros ya decidirá él si necesita cargar esa vista o no o cuándo porque ya has visto de cómo la recicla y la reutiliza pues el recyclerview automáticamente se encarga de estas cosas por nosotros así que nosotros le tenemos que decir que no se añada a la vista padre y aquí nos faltaría guardarnos el resultado de este inflado en una vista por último lo que haríamos sería vamos a poner esto en varias líneas para que lo veas mejor lo último que haríamos sería return un view folder que contenga la vista que hemos inflado te he querido enseñar esta forma de inflar las vistas porque es la habitual que a lo mejor ves en muchos sitios y no están usando view binding pero con view binding se puede hacer de otra forma lo que podemos hacer es en vez de utilizar el layout inflator vamos a utilizar el view binding que también va a necesitar es el layout inflator así que me lo voy a dejar por aquí cerca sería como esto se llama view movie item tenemos que tener una clase que se llame view movie item binding y vamos a inflar por aquí lo primero que necesita es el layout inflator que va a ser este lo ponemos aquí lo siguiente que necesita es el padre parent y el attach to parent que hemos dicho que es false esto de aquí en vez de devolver una vista realmente lo que devuelve es el binding y también vamos a cambiar un poco nuestro view folder para en vez de pasarle la vista que le pasemos el binding directamente va a ser un binding de tipo view model view movie item binding y aquí en vez de pasarle el binding le pasamos binding.root que si recuerdas es la raíz de las vistas que hemos inflado con el binding así que sería el equivalente a lo que estábamos haciendo antes de esta forma ya tenemos el binding aquí automáticamente creado para empezar a utilizarlo por último lo que nos faltaría sería el unbind view folder que esto yo siempre recomiendo hacerlo muy sencillo ya que tenemos aquí una clase binding vamos a aprovecharla y lo que hacemos es crearnos una función unbind que lo que recibe es la película que tenemos que cargar una movie de tipo movie aquí lo que haremos es asignar a cada una de las vistas del view movie item que tendremos tanto un texto como una imagen vamos a cargar aquí esos elementos y por último lo que necesitaríamos aquí en el unbind view holder es simplemente estamos recibiendo aquí el holder sería holder.bind y pasarle la película correspondiente como aquí tenemos la posición que estamos actualizando simplemente le decimos movies position y accedemos a la posición de las películas que necesitamos para hacer el bind de view folder por último lo que nos faltaría es en el main activity pasarle un listado de elementos de momento nos vamos a crear un listado muy sencillo donde aquí le digamos que esto es una movie con un title 1 una url 1 y lo mismo para el resto de líneas vamos a crear de momento 6 no quiero crear muchos porque vamos a cambiar una cosa pronto podríamos hacer aquí desde el 1 hasta el 6 así que ya casi lo tenemos lo que nos falta es hacer el binding en el movies adapter y para eso tenemos que también crear el layout correspondiente aquí así que en el siguiente vídeo nos vamos a crear ese layout y vamos a hacer el binding del texto nos vemos en el siguiente muy bien pues ahora lo que vamos a hacer es el layout de cada uno de los elementos de las vistas y para ello vamos a utilizar un linear layout vertical con una imagen que vamos a poner de momento una de estas para que nos ayude a hacernos una idea de lo que tenemos y por otro lado un test view que también nos va a identificar qué es lo que queremos cuál es la película que estamos cargando en ese momento de momento no vamos a darle ningún estilo especial porque en el siguiente módulo vamos a ver cómo modificar los estilos dentro de Android y los temas pero lo que sí que vamos a hacer es dejar esta imagen un poco más apañada para ello lo que le vamos a decir es que de altura siempre tenga por ejemplo 200 dp para que tenga un tamaño un poco más razonable y para que nos ocupe todo el espacio disponible que tenga esta imagen lo que le vamos a decir es que utilice como scale type el center crop el scale type lo que nos dice es cómo queremos que la imagen dentro de la vista ocupe todo el espacio disponible tenemos distintas opciones tenemos desde el center inside que lo que va a hacer es sin cambiarle el tamaño centrarlo dentro del espacio de la vista el fit start se rellena añadiendolo por el lado izquierdo el fit end por el derecho el center es muy parecido al center inside y luego bueno hay varios que ocupa todo el espacio extendiendo la imagen ensanchándola si hace falta el fit center que es el por defecto el que utiliza por defecto y el center crop que es el que utilizarás la mayoría de las veces que es para ocupar todo el espacio dentro de la imagen si te fijas aquí el componente que tenemos que rellenar para que nos cargue la imagen es el source compact en el pasado en las imágenes se utilizaba el source pero como estamos utilizando la librería appcompat de retrocompatibilidad hay algunos atributos que los han cambiado para que otras funcionalidades extract que hayan ido añadiendo a la librería funcionen correctamente así que para las imágenes tenemos que utilizar source compact sin embargo para este caso particular si utilizara source tampoco pasaría nada lo que vamos a hacer aquí es que para el source compact vamos a utilizar por ejemplo el launcher mismamente que estamos utilizando para la aplicación para que nos rellene la pantalla nos podemos quitar este source compact todos estos atributos que incluyen este simbolito de la llave inglesa identifican como queremos que se muestre nuestra vista exclusivamente en el diseñador esto que pongamos aquí luego no va a aparecer en la aplicación final si lo ejecutamos y no le añadimos ninguna imagen así que lo que vamos a hacer va a ser quitárselo de aquí de momento y vamos a dejar esto que es el original y que queremos que es el que aparezca porque de momento no vamos a rellenar nosotros este source sino que vamos a hacer que se añada de forma automática porque eso lo explicaremos en un vídeo aparte por otro lado en el test view podríamos hacer lo mismo en vez de tener aquí un texto predefinido le podemos decir que esto sería el movie title esto nunca va a aparecer en la aplicación normal pero lo podemos ver en el diseñador para hacernos una idea de cómo va a quedar si quieres lo que podemos hacer es como el test apirian sí que lo vimos ya lo vamos a modificar para que quede un poco más grande vamos a darle aquí y dijimos que era el medium que estaba bien a ver test apirian medium no parece haber cambiado mucho el tamaño vamos a elegir el large mejor el medium se queda un poco pequeño así que elegimos el large y hay un par de cosas más que ya sabemos cómo hacer podemos utilizar el gravity a center para que se centre el texto dentro de todo el espacio disponible que tiene la vista vamos a decirle aquí gravity center y también le podemos añadir un poco de padding que ya hemos visto cómo se hace también padding y le ponemos por ejemplo 16dp muy bien pues ya tenemos nuestro layout creado ahora nos vamos a ir al movies adapter y vamos a sustituir el title de momento la imagen la vamos a dejar porque la vamos a ver en un próximo vídeo hay que utilizar una librería para ello pero el título es muy sencillo lo único que tendríamos que hacer es el binding que no lo hemos guardado como una property dentro de esta clase lo vamos a guardar y además puede ser privado porque solo se va a usar desde dentro de esta clase le decimos binding.desview vamos a cambiarle los identificadores a estas vistas porque no son unos identificadores que nos digan mucho nos vamos a image view y le decimos que esto va a ser el cover habíamos dicho cover y el test view lo vamos a llamar title vamos a continuar vamos a ver si en el xml todo está más o menos bien que parece que sí y nos vamos al movies adapter y le decimos binding.title igual a movie.title esto no lo podemos hacer directamente porque binding.title es un test view y movie.title es un string así que lo que nos falta es el punto text si recuerdas todos los test view tienen una propiedad que es punto text donde le podemos cambiar el texto y que vamos a ejecutar todo esto y vamos a ver si estamos ya consiguiendo que funcione nuestro recycler view muy bien pues aquí lo tenemos lo único que hay una cosa de la vista que hemos definido mal esto ocurre si te fijas se está extendiendo para ocupar toda la pantalla porque en el layout height le hemos dicho match parent lo vamos a modificar desde el diseño para que veas cómo se modifica esto si recuerdas te dije que hay unos elementos dentro de de los atributos que nos identifican cómo se va cómo se va a relacionar nuestra vista con el layout en el que está incluido con la vista padre estos son los que empiezan por layout y hay dos muy importantes el layout width y el layout height hay dos valores por defecto que podemos definir o match parent o rack content el match parent quiere decir en el caso del width que va a ocupar todo el ancho posible que esté disponible y sin embargo si le hiciéramos rack content lo único que ocuparía es el espacio que necesite para cubrir la vista necesaria en este caso se haría mucho más pequeño nosotros queremos que nos ocupe todo el espacio que necesite así que lo vamos a dejar como match parent el problema lo tenemos con la altura que si te fijas está ocupando toda la pantalla lo podemos ver muy bien en el white frame quizá en la vista no lo vemos tan bien pero en el white frame si vemos que está ocupando toda la pantalla y es por eso que cuando lo lanzamos la imagen nos ocupa toda la pantalla y tenemos que hacer scroll para ver la siguiente esto se soluciona tan fácil como con hacer black content para que ocupe solo el espacio necesario la vista si ahora volvemos a ejecutar tenemos aquí el emulador volvemos a lanzarlo ya nos ocupa el espacio necesario además al ser un grid podemos ver exactamente que ya nos aparecen dos elementos por cada una de las líneas una de las cosas extra que podemos modificar para que el diseñador se nos vea mejor es aquí en el activity main decirle cuál es la vista que va a utilizar este layout de tal forma que el diseñador la preview esta pueda definir mucho mejor cómo se va a ver para ello tenemos aquí un elemento que como ves es exclusivo del diseñador que es el list item y le podemos indicar qué vista queremos utilizar en nuestro caso la del view movie item de esta forma ya nos hacemos una idea un poco mejor de cómo se va a ver la vista y con el item count incluso le podríamos definir cuántas vistas queremos que se ven si tenemos aquí cuatro pues sólo va a mostrar cuatro en el diseñador en nuestro caso queremos que tenga la pinta de que podríamos hacer scroll así que no le vamos a poner un item count por defecto así que nada con esto ya tenemos el recycler view ejecutándose en el siguiente vídeo veremos cómo cargar la imagen con una librería externa vale pues ya tenemos el listado en el recycler view y ahora lo que queremos hacer es añadir imágenes de momento como no nos queremos conectar con el API para hacerlo más sencillo lo que vamos a hacer es utilizar un servicio que nos da imágenes para rellenar nuestra aplicación hay muchos servicios diferentes yo en esta ocasión he decidido usar este porque parece bastante estable y además nos da una opción que es importante que es que podamos bloquear la imagen que se muestra cada vez que le pasamos un argumento porque si no cada vez nos estaría cargando imágenes distintas y nos va a dar una sensación un poco extraña en el recycler view así que vamos a utilizar esta que es loremflicker.com para ello voy a coger esta url por ejemplo perdón la de aquí loremflicker.com barra un tamaño que le queramos dar le podemos poner cualquier otro tamaño nos va a devolver la imagen recortada en este tamaño y luego con el log igual a y un entero vamos a ir desde el 1 hasta el 10 por ejemplo para cargar 10 elementos en nuestro listado así que nos volvemos al Android Studio y aquí en la main activity donde antes le estábamos pasando una url cualquiera vamos a utilizar esto loremflicker.com barra log igual a 1 aquí haremos log igual a 2 log igual a 3 4 5 y 6 lo que vamos a necesitar ahora es cargar imágenes en estos imagen views no hay nada por defecto en Android que nos permita esa opción así que lo que vamos a hacer es usar una librería que se llama Glide Glide es una librería que aunque no está creada por Google es la que más soporta y la que utiliza en sus ejemplos así que vamos a basarnos en lo mismo y a utilizarlo aquí nos indica cómo configurarlo por un lado necesitamos añadir el implementation y por otro lado el annotation processor esta librería es la que incluye el código como tal de la propia librería y esta otra es una librería un poco especial que lo que hace es que cuando compilamos nos genera por detrás automáticamente el código necesario para cargar las imágenes no nos tenemos que preocupar mucho de eso simplemente copiamos de aquí nos vamos al build.gradle de application y y lo pegamos ahora sincronizamos para que nos recupere la librería y esta librería es muy fácil de usar lo único que tendríamos que hacer es llamar a glide with pasarle un contest le decimos qué URL queremos cargar y dónde queremos cargarla así de sencillo así que nos vamos a ir aquí y nos vamos al movies adapter y la usamos igual que hemos visto glide.with que tenemos que pasar un contest así que podemos hacer binding.root.contest por ejemplo lo vamos a poner en varias líneas porque si no va a ocupar mucho load tendremos que cargar la url que es binding.covert into binding.covert de esta forma estaríamos cargando la imagen hay una cosa muy importante que no se nos tiene que olvidar y es cómo modificar el Android Manifest el Android Manifest es un fichero de configuración dentro de Android donde le indicamos cuál va a ser toda la configuración de nuestra aplicación lo que necesita saber Android el sistema de Android para ejecutar nuestra aplicación saber cuántas pantallas tiene y todo eso por ejemplo tenemos un bloque de application que siempre va a estar donde le identificamos ciertas cosas como el icono que va a utilizar cuando se instale la aplicación la etiqueta del nombre de la aplicación el tema que va a utilizar y luego cada una de las activities que tiene esa application cada vez que creemos una activity tenemos que venirnos al manifest y definirlo si la creamos utilizando el wizard de Android Studio esto no lo añadirá por nosotros y no tendremos que hacerlo a mano pero si no tendríamos que hacerlo a mano y además la activity que se lanza cuando se inicia la aplicación se identifica con estas dos líneas esto os lo tenéis que aprender de memoria o copiar y pegar a algún sitio porque es así le indica la acción que es el main y la category launcher para decirle que es la activity que se tiene que ejecutar cuando hagamos clic en el botón pero otra cosa que se identifica en el manifest es los permisos que va a utilizar la aplicación hay algunos permisos que automáticamente se le dan a la aplicación sin necesidad de que se le pidan al usuario y hay otros que para poder utilizarlos necesitaremos lanzar un diálogo al usuario para que acepte el permiso en el caso que vamos a utilizar ahora que es el de internet no hay que pedirle nada al usuario simplemente crear una nueva etiqueta uses permission y decirle que utilice el permiso de internet con esto ya podrá lanzar peticiones y por tanto entre ellas la petición de cargar las imágenes así que con esto ya debería estar vamos a ejecutarlo y aquí tenemos cada una de las imágenes cargadas de momento solo tenemos 6 así que solo llega hasta el 6 pero ya puedes ver que hemos cargado las imágenes de forma correcta viniendo desde una url de un servidor esto nos vendrá muy bien luego para cuando carguemos las urls que nos van a venir desde el api que utilizaremos para las películas así que con esto concluimos la parte de cargar los elementos en el en el RecyclerView ahora lo que vamos a hacer para terminar esta parte esta sección es añadir un click un evento de click a cada uno de los elementos pero eso te lo enseño en un siguiente vídeo como último paso antes de pasar al siguiente tema lo que vamos a hacer es añadir un evento de click para que cuando hagamos click en cada uno de los elementos haga algo de momento lo único que vamos a hacer va a ser mostrar un tout pero en el futuro nos servirá para navegar al detalle así que lo que vamos a hacer es que en el Movies Adapter vamos a recibir un evento de click primero lo voy a crear como una interfaz y luego lo voy a cambiar a usar una landa por si no las has usado nunca las landas son un elemento un poco más avanzado dentro de Coldin así que si no has visto Coldin y quieres seguir utilizando interfaces de momento porque te son más naturales con lo que ya sabes hasta ahora perfecto pero para las personas que sepáis landas también os quiero enseñar como hacerlo con landas porque es la forma ideal de hacerlo aquí en Coldin así que lo que nos vamos a crear es una interfaz que vamos a llamar movie click listener y vamos a hacer una función que sea on movie clicked esto va a recibir una película y así sabremos qué película se ha pulsado el movies adapter va a recibir también un private val movie clicked listener y lo que vamos a hacer es que aquí vamos a añadirle al holder punto item view el holder guarda guarda la vista que le pasamos por argumento aquí la que le pasamos al padre la guarda en una property que se llama item view así que le vamos a poner a esta long click listener hay varias formas de asignarle a un click listener en un adapter yo lo suelo hacer así porque es la más sencilla y aquí lo que haríamos sería llamar al movie click listener movie click listener punto on movie click por aquí le tenemos que pasar una película cuál va a ser la misma que le hemos pasado aquí así que vamos a extraer esto a una variable con control alt v o creo que es command alt v en mac podemos extraer una variable de un trozo de código y lo utilizamos aquí también movie con esto ya cuando hagamos click lo que va a ocurrir es que se va a llamar a esta función y le va a pasar el argumento movie ¿dónde vamos a implementar esta función? nos podemos ir a la main activity y aquí donde le estábamos pasando el listado de movies ahora también le tenemos que pasar el listener así que hacemos un object que extienda de movie click listener y implementamos la función que nos falta o movie click cuando lleguemos aquí hemos dicho que vamos a mostrar un toast así que toast.make test recuerda hay que pasarle el contest que sería this pero como this se va a referir a este objeto que estamos creando aquí tenemos que hacer this arroba main activity para referirse que el this se refiere al de la main activity luego hay que pasarle lo que queremos mostrar por ejemplo movie.title y la duración toast.length podemos probar esta vez con short por ejemplo y lo último que tendríamos que hacer sería el show lo vamos a poner en un par de líneas para que lo veas mejor aunque en realidad la línea más larga aquí tampoco hay mucho que dividir pero podemos cerrar así para que lo veas y con esto ya estaríamos si ahora volvemos a ejecutar voy a probar con el automático que es posible que falle porque hemos cambiado muchas cosas no, hay que reinstalar completamente así que le damos al otro y ahora cuando hacemos clic en cualquiera de los elementos nos muestra un toast con el título aquí debajo ¿cómo lo podemos hacer más sencillo? utilizando lambdas en lugar de interfaces la lambda es una forma de representar una función y por tanto donde haya una interfaz con una única función normalmente lo vamos a poder sustituir por una lambda la lambda tiene la forma de paréntesis flecha y el tipo de retorno entre los paréntesis se ponen los parámetros de entrada y al lado derecho de la flecha el parámetro de salida ¿cuáles son los parámetros de entrada de movie clicked? movie ¿y cuáles son los de salida? nada y recordemos que en coding nada es equivalente a unit así que podemos sustituir toda esta interfaz por la lambda y de esa forma simplificar mucho el código nos podemos reducir toda esta interfaz podemos ir aquí abajo y decirle que llame a la lambda llamar a la lambda simplemente abrir paréntesis y pasarle los argumentos y en la main activity también lo podemos hacer mucho más sencillo en vez de tener que escribir todo este objeto voy a cortar lo que quiero de aquí solo tendríamos que abrir llaves y utilizar el formato de lambda ¿qué cosas nos faltan aquí? la primera que nos recomienda es que podemos sacar de los paréntesis la lambda cuando una lambda es el último argumento de una función se puede extraer de los paréntesis no necesitáis acordaros siempre de esto porque ya os va a avisar el id como me ha avisado a mí así que no hay mucho problema haciendo alt enter lo podéis solucionar y luego podemos utilizar si la lambda solo tiene un argumento podemos utilizar una palabra reservada que es it it.title o si no si le queremos dar un nombre porque nos quede más más claro lo que está haciendo podemos decirle que en el lado izquierdo estamos recibiendo en esta lambda una movie y el lado derecho de la flecha es el código de esa lambda así que con esto lo tendríamos aún así lo que te digo si todavía lo único que te interesa es aprender Android y no quieres meterte muy a fondo con Coldin y no conoces las landas de antes puedes utilizar las interfaces que hemos visto antes si lo volvemos a ejecutar todo debería seguir funcionando de la misma manera hacemos clic y todo en orden muy bien pues con esto ya tenemos todo preparado para seguir avanzando y finalizamos también el módulo en el que explicamos cómo utilizar los RecyclerView así que si estás listo nos vemos en el siguiente vídeo este módulo lo vamos a tratar a temas y estilos y en este vídeo inicial vamos a tratar sobre los temas el tema es un conjunto de características que le damos a nuestra aplicación y que todas las vistas que utilicemos en la misma van a tirar de él para coger esa configuración de diseño y de estilos que podemos ver en pantalla en nuestro caso por ejemplo vemos que tenemos esta toolbar que es morada la status bar un poco más oscura los tamaños de las letras como son que el fondo es claro la fuente incluso una serie de características que se le dan tanto a la aplicación en general como luego a cada uno de los componentes estándar del framework de Android en particular para definir los temas nos vamos aquí y en values en resources values tenemos un XML que se llama themes no necesariamente se tiene que llamar así el XML lo que importa es que tenga el XML resources y dentro un style que sea de tipo tema aún así si en tu proyecto no se ha creado por defecto es interesante que te crees este themes.xml para diferenciarlo del resto de estilos que veremos después y que tenemos aquí tenemos una definición del tema que está utilizando la aplicación este tema es el que nos ha dado por defecto cuando hemos creado el proyecto es un tema que además extiende de un tema padre esto es lo primero que tienes que tener en cuenta y cuando estamos creando un tema o un estilo podremos marcarle un parent que es del que va a recibir toda la configuración toda la configuración de estilos está ahí definida y nosotros solo modificamos lo que queremos dentro de nuestro propio estilo ten en cuenta que la única diferencia entre un estilo y un tema es que el tema normalmente va a extender de un tema padre pero por todo lo demás se configuran igual se pueden modificar los mismos elementos así que hay que tener un poco de cuidado con que estamos configurando como un tema que va a aplicar globalmente a toda la aplicación frente a un estilo que normalmente servirá para extraer cierta configuración y luego poder aplicarla individualmente a las vistas que queramos ¿qué configuración tenemos aquí? bueno pues esto es bastante reciente ya que en las últimas versiones de Android podemos tener la aplicación tanto en colores claros como en oscuros esto lo que hace es que está extendiendo de un tema que utiliza una action bar oscura y que además tiene en cuenta tanto los estilos de día como los de noche es decir el estilo claro como el oscuro es por ello que tenemos una serie de configuraciones en los temas que extienden de materia tenemos una serie de colores principales tenemos el color primario que es el color que va a mostrar la aplicación en sus elementos principales si queremos saber qué significan cada uno de estos colores y dónde se utilizan nos podemos ir a la izquierda de diseño de material que te voy a dejar el enlace aquí en la descripción y veremos que para el el tema y los colores dentro de material design tenemos una serie de colores el color primary que es el color que se utiliza más frecuentemente en las pantallas y componentes de tu aplicación luego tenemos el color primary variant que es una variación tonal pequeña del primer color el color on primary es el color que utiliza cuando se escribe encima del color principal y luego tenemos color secundario que es el un color secundario en el branding que normalmente para mostrar cosas destacadas dentro de la aplicación por ejemplo los colores de los botones o de los floating action buttons que ya veremos ya veremos que por defecto utilizarán este color secundario luego una variante tonal por si la necesitamos para algún punto en especial y luego el color on secondary que es un color que se utiliza cuando se escribe sobre el color secundario así que vamos a ver en nuestra aplicación que ocurre si cambiamos el tema por un tema oscuro si os fijáis la tulva se ha puesto totalmente negra el fondo también y los textos se transforman en color claro para que podamos seguir leyéndolo y donde se define este modo noche que tenemos aquí pues si nos vamos al project y vemos en values veremos que hay una sección ahora que se llama values night esto cuando tenemos un identificador del tipo de recurso y luego tenemos una serie de guiones indicando otros elementos esto es lo que se denomina qualifiers estos recursos identifican que solo se van a utilizar para el modo oscuro del dispositivo y por tanto tenemos algunas pequeñas variaciones en cuanto a los estilos pero bueno en esta ocasión nos vamos a centrar en el modo claro y vamos a dejar este un poco de lado nos volvemos al values y lo que hemos hablado aquí podríamos modificar cualquiera de los colores imaginemos que el color primary en vez de ponerle el purple le ponemos un color inventado por ejemplo 0000ff vamos a cambiarlo porque se parece demasiado al que teníamos antes este por ejemplo si lo volvemos a ejecutar veremos que nos cambia algunos componentes de la interfaz sin necesidad de tocar esos componentes específicamente esto es un tema general que luego cada uno de los componentes va a utilizar si lo requiere y si no tomará los estilos que le indiquemos nosotros de forma manual otra cosa que podemos hacer dentro de los temas es identificar cómo queremos que se vean por defecto ciertos componentes por ejemplo test view style aquí le podemos identificar cuál es el estilo que queremos que utilice para todos los test view de nuestra aplicación igual que existe test view style pues existe edit text style o existe button style entonces nosotros nos podríamos crear aquí un estilo específico que lo llamemos style vamos a hacer por ejemplo el del edit test el del test view style y lo llamamos por ejemplo test view style lo ideal es que cuando extendamos un estilo cojamos el estilo padre para que toda esa configuración genérica ya la tengamos entonces vamos a buscar cuál podría ser material components test view ya que estamos utilizando un tema de material components vamos a mantener esos estilos entonces aquí ya estaríamos extendiendo del estilo padre y podemos modificar algunas cosas por ejemplo item name text size le vamos a decir que tenga 24 sp como estilo principal para ver si esto se está modificando voy a cambiar el estilo que teníamos aquí el test appearance que solo explicaré en el siguiente vídeo porque si no vamos a tener colisiones y no vamos a ver bien cómo funciona esto le voy a quitar el test appearance que teníamos antes entonces por defecto va a salir muy chiquitito pero ahora que le estamos aplicando un estilo vamos nuevamente a themes le podemos decir que el estilo que utiliza aquí va a ser arroba style barra text view style si ejecutamos esto veremos que ahora el tamaño de la letra es más grande incluso podemos poner 36 para que veamos que se hace mucho más grande aquí lo tenemos y vamos a decir por ejemplo que ahora queremos cambiar el background de todos los test view entonces sería android.background y le decimos que va a tener color por ejemplo vamos a ponerle el color secundario para acceder a los colores del tema utilizamos attributes y le decimos color secundario por ejemplo recargamos esto y ahora todos los test view como veis se actualizan con el color de fondo esto también es un test view esta parte de la toolbar que no se ha cambiado el tamaño porque por defecto la toolbar le pone un tamaño específico y cada cosa que hagamos específica va a sobreescribir al tema general y por tanto por eso no cambia aquí pero en estos que están utilizando la configuración general todo lo que cambiamos en el tema se va a cambiar en esos test view una cosa importante a tener en cuenta sobre cuando poner android por delante o no si el atributo pertenece al framework general de android a lo que existe en el framework principal entonces hay que poner android por delante si es parte de un tema que forma parte de una librería como es el caso del tema de material components que está cogiendo la librería material no necesita ponerle el android dos puntos por delante esto la verdad que es un lío y yo me confundo incluso grabando este vídeo me he confundido alguna vez porque un poco sabérselos de memoria así que hay que ir probando y viendo cuáles son los que encajan con lo que estamos buscando así que esto es un poco lo que podemos configurar con los temas aquí podríamos modificar el tema que utilizamos por ejemplo podríamos decirle que utilice material components a secas y esto debería ser un tema oscuro si le decimos que utilice material components punto light nos va a salir todo el tema claro incluso la toolbar y si le decimos que sea light pero dark action bar utilizará un tema claro con la toolbar oscura si te fijas aquí las letras están en negro porque el tema es claro el error que estamos cometiendo es darle un color oscuro a la toolbar porque no se va a leer bien de hecho vamos a quitar esto de aquí para que lo veas necesitamos reactualizar esto y quitar esto el tema light el tema light da por hecho que la toolbar va a ser clara y por tanto le pone el texto oscuro sin embargo el que se suele utilizar más habitualmente aunque hay un poco de todo es el tema light con la action bar oscura y este lo que haría es adaptar esto para que como la action bar va a ser oscura el texto es claro yo lo voy a dejar con el tema que nos da por defecto que es el del day night y a partir de aquí seguiremos avanzando los temas son un mundo y hay que aprenderlos poco a poco porque la verdad que incluyen mucha información hay que saberse muchos estilos así que ve poco a poco investigando tratando de solucionar para el problema particular que tengas como se haría con los estilos de Android y poco a poco los irás dominando por último voy a revertir esto porque en el próximo vídeo vamos a ver cómo aplicar los estilos a vistas en particular para entender cuál es el estilo que se termina aplicando en una vista también tenemos que entender cuáles son los distintos niveles de estilos que tenemos el primero ya lo hemos visto y es el estilo que se aplica directamente desde el tema es por eso que cuando añadíamos un estilo al tema se nos modificaba directamente en el test view vamos a volver a dejarlo como estaba para que veas cómo se aplica y cómo funciona cada uno de los estilos vamos a poner item name test view style y le vamos a generar un estilo aquí que se va a llamar test view style que extiende de material components test view y le vamos a poner que el text size style perdón item name text size que sea 40 sp para verlo bien aquí le decimos que este estilo es el test view style y vamos a volvernos al view movie item aquí vemos que el tamaño del texto es mucho más grande de lo que era antes cuál es el siguiente nivel que podemos aplicar para modificar el estilo esto sería darle un tema específico a la vista a las vistas le vamos a poder dar tanto un tema como un estilo la diferencia es que el tema si es una vista que contiene otras vistas el tema va a aplicar tanto a esa vista como a las vistas que lo incluyen las vistas inferiores imaginamos que tenemos un linear layout y aplicamos un tema al linear este se va a aplicar a todos los componentes de dentro por ejemplo podríamos tener un tema claro aplicado a toda la aplicación y a ese linear layout aplicarle un tema oscuro y por tanto todo se modificaría ahí dentro dentro de ese linear para que todas las vistas de dentro utilicen el tema oscuro sin embargo el estilo solo aplica a la vista en particular independientemente de que tenga vistas dentro nos vamos a saltar ese de theme porque es un poco especial pero sí que vamos a hacer el de estilo imaginemos que ahora le damos un nuevo estilo al test view para ello para esos estilos que son generales y que no pertenecen al tema en particular nos vamos a crear otro xml que lo vamos a llamar styles.xml este estilo lo creamos aquí con una etiqueta de estilo y le vamos a decir que se llama local test view style para diferenciarlo del que hemos creado para el tema aquí le vamos a decir que esto también extienda de test view y que el tamaño en vez de ser 40 sea 30 30 dp 30 sp perdón recuerda que los textos hay que definirlos con sp y no con dp y nos vamos entonces al view movie item lo que vamos a hacer es aplicarle un estilo a esta vista a la vista title nos vamos a los atributos buscamos el style y le decimos ves por defecto está cogiendo aquí el test view style porque es el que le da el tema pero nosotros le vamos a dar el local text view style y en un momento se nos actualiza el estilo particular para esta vista está sobre escribiendo al estilo que se define en el tema y ya como último nivel independientemente de lo que hayamos especificado tanto en el tema como en el estilo lo que podemos es modificar el atributo directamente puedo seleccionar el movie title puedo buscar text size y decirle que en vez de 30 use 20 esto por supuesto al ser una aplicación directa del estilo a la vista sobre escribe todo lo demás luego en particular dentro de los test view existe uno más que es el text appearance que ya lo habíamos aplicado anteriormente que es un poco especial esto es específico exclusivamente de los test view y de todas las vistas que los tienden hay una serie de atributos que se pueden definir mediante el text appearance aquí lo recomendable es tener una serie de text appearance definidos por defecto podemos utilizar simplemente los que se nos dan que ya vimos aquí en material ya se nos dan una serie de text appearance por defecto para utilizarlos sin necesidad de tener que crearlos nuestros propios pero si necesitáramos alguno lo ideal es crearlos y luego en el estilo en particular aplicar que text appearance queremos porque el estilo si no va a sobreescribir el text appearance así que lo que podríamos hacer es aquí en el estilo que tenemos en styles decirle que utilice text appearance android dos puntos text appearance y decirle que use por ejemplo text appearance text appearance vamos a ponerle large y nos vamos ahora a nuestro view movie item habrá cogido el tamaño de large en realidad no porque como hemos definido aquí el text size estará cogiendo este text size pero podemos eliminarlo porque ya este es a pyriance el que le está dando el tamaño e irnos a view movie item y veremos que está cogiendo el large así que lo ideal cuando estamos trabajando con textos es que tengamos unos estilos de text appearance específicos que le apliquemos a los estilos si no si no estamos aplicando un estilo específico al texto podemos directamente especificar el text appearance y ya está y el estilo del tema no lo sobreescribiría muy bien pues de momento esto es lo que te quiero contar sobre estilos y temas que sepas que los atributos que puedes definir en los estilos son todos los que tenemos aquí de atributos en el diseñador así que podrías configurar literalmente cualquier cosa con los estilos pero también recomendarte que los uses con cuidado porque es difícil que se vayan un poco de las manos así que ve poco a poco diseñando los estilos de tu aplicación lo ideal es que intentes aprovechar al máximo los que vienen por defecto en el tema y luego hacer las pequeñas variaciones que vayas necesitando en cualquier caso si tienes dudas sobre cualquier punto de esto déjamelo en los comentarios y puedo seguir creando contenido específico a los estilos un abrazo bueno pues ya ha llegado el momento de conectarnos a la API para recibir datos reales de películas así que para ello vamos a utilizar The Movie Database que es una API que es gratuita lo único que sí que vas a necesitar es crearte una cuenta y crearte un link para esa API dejaré el link a esto en el vídeo pero siguiendo el enlace que hay aquí podrás darte de alta dándole a accederte te creas el usuario o si no lo tienes puedes pulsar aquí para empezar te creas el usuario y luego accederás a la sección de APIs donde te puedes crear una nueva API Key que luego vas a necesitar durante el proyecto así que hace esos pasos recupera la API Key que vas a necesitar y luego sigue con el proceso volviendo a la página principal de la API tenemos una serie de endpoints de puntos a los que podemos acceder para recuperar información el que vamos a usar nosotros es este el de Get Popular que nos va a devolver una serie de películas que son populares actualmente para ello va a requerir una serie de argumentos que son el API Key que este es obligatorio y luego varios más en función de si queremos que nos lo devuelva en cierto idioma o para cierta región o incluso paginar en el caso de que queramos recuperar más datos nosotros de momento nos vamos a centrar exclusivamente en pasarle el API Key y todo lo demás lo vamos a mantener por defecto para que nos devuelva a las películas más populares en general más adelante cuando veamos cómo recuperar la localización haremos que esta API nos devuelva los valores en función de la localización del usuario así que para probar este endpoint lo que podemos hacer es darle aquí a Try It Out aquí necesitamos añadir el API Key voy a pegar yo el mío lo pegamos aquí y le vamos a dar a Send Request en realidad la página la podríamos borrar esto también vamos a hacerlo exactamente como querríamos hacerlo en nuestra aplicación le damos a Send Request y esto nos devuelve un resultado si te fijas la respuesta es de esta forma es un JSON que si no conoces el formato es una forma de representar datos simplemente con llaves y corchetes los corchetes definen que es un listado y las llaves que es un único objeto así que aquí nos indica que tenemos una página con 10.000 resultados por tanto el número total de páginas que hay porque devuelve 20 resultados por página es de 500 aquí nos va a devolver los 20 primeros resultados que son los que vamos a utilizar nosotros y en los resultados vemos una serie de elementos que los podemos detectar aquí vemos que tiene el campo popularidad los votos el si tiene un vídeo el póster identificador si es para adultos esta sería como una imagen de fondo el idioma original de la película el título original los géneros el título en el idioma que hemos pedido el porcentaje de voto un resumen y la fecha de lanzamiento con esto ya podemos hacer todo lo que vamos a necesitar en nuestro proyecto ¿qué es lo primero que necesitaríamos? necesitaríamos crearnos un objeto que represente exactamente este objeto de aquí pero para ello primero te quiero explicar cuál es la librería que vamos a utilizar para cargar estos datos Retrofit es la librería clásica para hacer peticiones a una API sobre todo si es una API bien estructurada porque si no nos puede dar más problemas pero es una forma muy fácil de conectarnos a endpoints y definirlo de una forma muy sencilla lo único que vamos a tener que hacer es definir una interfaz donde le identificamos cuáles van a ser las peticiones que vamos a hacer mediante una anotación aquí le decimos qué tipo de petición es y cuál es la petición exactamente y mediante argumentos le pasamos cuáles son esos argumentos que le faltan a la petición en nuestro caso por ejemplo aquí el user se identifica que esto es un argumento de tipo path y se le pasa por aquí entonces automáticamente esto generará la URL hará la petición e incluso nos convertirá ese JSON que estamos recibiendo a objetos para ello vamos a tener que crear ese objeto que comentábamos que represente exactamente la estructura del JSON que estamos viendo luego requiere una mínima configuración que ahora iremos viendo y cuando hagamos la petición nos devolverá el resultado ya con las clases generadas así que lo primero que tenemos que hacer es configurar retrofit para ello volvemos a nuestra aplicación y nos vamos a ir al build.gradle y aquí lo que vamos a hacer es añadir dos nuevas dependencias una es la de retrofit y otra es el conversor que va a convertir JSON el formato de texto que hemos visto a las clases dentro de coding para ello necesitamos utilizar otra librería que automáticamente va a saber retrofit como utilizarla que se llama JSON nosotros no nos tenemos que preocupar de esa configuración pero si le tenemos que decir a retrofit que utilice JSON y ahora veremos cómo sincronizamos y lo primero que vamos a hacer es configurar la interfaz para ello me voy a crear aquí un nuevo paquete los paquetes son una forma de estructurar los archivos en muchas tecnologías existen algunos son directamente carpetas aquí se llaman paquetes aunque realmente luego dentro del sistema de archivos también son carpetas lo vamos a llamar model aquí vamos a añadir todo lo relacionado con el modelo que tengamos ya teníamos antes esta clase de movie pero la vamos a tener que crear de nuevo para adaptarse a la estructura exacta del JSON así que ni siquiera me voy a molestar en moverla ahora cuando la cree borraré esta otra y para crear esa clase que necesitamos lo podríamos hacer a mano o si no nos podemos ir aquí a settings a plugins y buscar un plugin que lo haga por nosotros por ejemplo JSON to Coldin vamos a coger este primero por ejemplo que es el que más gente está utilizando además tiene buena nota y tal lo instalamos y esto seguramente nos obligue a reiniciar ah pues no en este caso no nos hace falta ahora lo que haríamos aquí sería un new y cogemos esto ColdinDataClassFile from JSON nos vamos al JSON que nos ha producido esto nos vamos mejor a RAW para poder copiar y pegar mejor seleccionamos todo nos lo llevamos aquí y lo pegamos al nombre de la clase esta clase va a ser una clase que contenga más información tanto la página como los resultados totales etcétera y luego un listado de movies así que a esta clase la vamos a llamar por ejemplo movie db result le damos a generar y vamos a ver lo que nos ha creado aquí tenemos una movie db result que tiene un listado de results y luego tenemos el result que es la película en sí lo que vamos a hacer aquí es que en vez de llamarlo result lo vamos a refactorizar y lo vamos a llamar por ejemplo movie db aquí en vez de cambiar el nombre no se lo vamos a cambiar porque ahora vamos a explicar otra cosa una parte importante para que todo esto funcione automáticamente es que el nombre de las properties tiene que ser exactamente igual que el nombre de los elementos dentro del JSON por ejemplo aquí total-results es el equivalente a total-results si tuviéramos algún caso en el que no queramos que la property se llame exactamente igual que el JSON lo que podemos hacer aquí es marcarlo con la anotación serialized name y decirle que esto va a ser total-results y aquí ya lo podemos llamar como queramos lo podríamos llamar total-results por ejemplo esto se podría hacer así sin ningún problema yo por simplificar voy a dejar los mismos nombres que tenemos para que los cambios sean los mínimos vale con esto ya tenemos la parte que ataña a la generación del JSON en el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar la interfaz de retrofit para poder hacer las peticiones perfecto pues lo primero que vamos a hacer es configurar esta interfaz si te fijas lo único que tenemos que hacer es definirlo como una interfaz y luego definir cuáles van a ser los endpoints con los que nos vamos a conectar para ello podemos definir mediante una anotación el tipo de petición que hacemos y cuál es la URL y mediante anotaciones también cuáles son los parámetros que va a recibir esa URL si es un parámetro que está en la ruta se utiliza con arroba path y si es un parámetro de la query se utilizará arroba query que es el caso que vamos a ver nosotros así que nos vamos a nuestra aplicación y nos vamos a crear una nueva clase que se va a llamar the movie db service es una interfaz y aquí vamos a definir el endpoint con el que queremos comunicarnos para ello haremos fan list popular movies y si recuerdas tiene que recibir un API key que es de tipo string que es el que has tenido que crear en el vídeo anterior esto lo que queremos que nos devuelva es un movie db result pero lo que hace retrofit es introducir esto dentro de otro objeto que se llama call que nos da algo de información extra así que en realidad lo que nos va a devolver es un call de movie db resort ahora lo que haríamos aquí es definir a qué endpoint nos queremos conectar con la anotación get y le decimos que esto va a ser el endpoint copiar y una vez que tenemos esto también tenemos que definir cómo le pasamos este argumento el resultado que querríamos es que sea API key igual a un parámetro que le pasemos API key pero esto no hace falta ponerlo aquí cuando es un parámetro es un query para un parámetro que es de la query de la petición nos agarramos esta parte y le decimos arroba query y el nombre del argumento es API key y con esto ya tendríamos implementada la interfaz que necesitamos en el siguiente vídeo vamos a ver cómo utilizarla y empezar a hacer nuestras primeras peticiones vale pues ya estamos en este punto hemos creado el service que no es más que una interfaz y ahora necesitamos crearnos un objeto de retrofit que sea el que haga la petición para ello le daremos una url base que es la url principal de la API y luego crearemos un servicio a partir de la interfaz que nos hemos creado antes así que nos volvemos al Android Studio para ello nos vamos a crear una nueva clase que en realidad va a ser un objeto para que podamos acceder a él desde cualquier sitio y le vamos a llamar movie db client y aquí simplemente nos vamos a crear un service que va a ser de tipo de movie db service que lo vamos a crear con retrofit retrofit.builder la base url la cogemos de aquí sería hasta aquí nos la llevamos aquí y por último haríamos un build esto realmente todavía no es el service sino que es un objeto de tipo retrofit así que me lo voy a guardar aquí esto va a ser privado porque no vamos a acceder a él desde fuera pero ahora sí val service es igual a retrofit punto create y por aquí le decimos que tiene que crear de moviedb service class punto java muy bien ahora a través de este servicio podemos hacer peticiones a ese endpoint así que nos vamos por ejemplo a la main activity y vamos a probarlo de una forma rápida vamos a crearnos aquí un nuevo hilo esto es importante porque en Android no podemos hacer peticiones que vayan a bloquear el hilo principal ya que este es el que se encarga de la interacción con el usuario así que siempre que tengamos que hacer algo que va a tardar tiempo y que puede bloquear ese hilo nos tenemos que salir a un hilo secundario de momento yo lo voy a hacer así porque quiero que veamos el resultado pero luego tendremos que buscar maneras de poder hacer esa concurrencia en segundo plano de una forma más sencilla así que aquí lo que vamos a hacer es llamar a moviedbclient.service.listpopularmovies en el API key le pasamos la que tengamos en mi caso lo que voy a hacer y te recomiendo que hagas lo mismo es crearte aquí un nuevo archivo que se llame API guión bajo key y esto va a contener un único string API key y aquí pondrías el tuyo lo que estamos haciendo aquí es crearnos un recurso de tipo string en esta sección de values podemos crearnos recursos de muchos tipos de string de tipo color tenemos el tipo estilo también así que hay muchos tipos de recursos que nos podemos crear a los que luego podemos acceder de manera sencilla y cuál es esa manera pues a través del contexto si recuerdas ya hablamos del contexto en su momento el contexto es la situación actual en la que se encuentra la ejecución de nuestra aplicación y contiene tanto acceso a los recursos como al tema que se está utilizando para ese componente en particular así que para obtener ese API key lo que haríamos sería this para obtener los recursos podríamos hacer resources y luego ya aquí podríamos hacer get string y por aquí le pasamos el identificador del string siempre para acceder a un recurso se crea un objeto que se llama r a partir del que podemos acceder a esos recursos así que aquí tenemos r punto y todos los tipos de recursos que tenemos en nuestro caso como es un string de tipo string luego haríamos punto y recuperaríamos el API key esto nos lo vamos a guardar en una variable que se la podemos pasar al listado de películas populares en realidad para acceder a los strings tenemos una forma más fácil que es directamente utilizar get string que por detrás va a acceder a los recursos así que podríamos hacer this punto get string o incluso eliminar el this porque es redundante con esto ya podríamos hacer una petición nos la vamos a guardar en una variable también popular movies y lo que vamos a hacer es un log punto de que vamos a llamar de la main activity y lo que queremos mostrar es popular movies punto execute esto ejecutará la petición punto body nos devolverá el resultado vamos a guardar esto en una variable mejor que sería el body y si el body es distinto de null porque nos puede devolver un nulo haremos el log de le pasaremos body punto results punto size simplemente para que nos diga el tamaño de ese body aquí para hacer un texto un poco más visible podemos usar una funcionalidad de coding que son los string templates que lo que nos permite es que dentro de un string podemos añadir parte de código entonces yo puedo decir movie count dos puntos y le paso por aquí el listado de elementos lo único que tenemos que hacer es poner un dólar delante y si es algo más grande que una variable porque si no solo coge la variable del principio ponerlo entre llaves vamos a ejecutar esto y a ver si estamos recuperando los elementos correctamente esto nos está fallando porque se nos ha olvidado una parte de la configuración que es el conversor si recuerdas te comenté que a retrofit hay que indicarle cuál es el conversor que va a utilizar para ello esta configuración de retrofit necesita añadir un converter factory y aquí usaremos el json converter factory punto create con esto va a utilizar el conversor de json cuando nos llegue el json de tal forma que puede convertir ese json que es un texto en nuestras propias clases vamos a volver a ejecutarlo y ahora en el lockout filtramos por main activity y no hay nada antes de ejecutar hay un par de cosas que mejoran en el servicio que antes al no poder probarlo no hemos hecho correctamente el primero es que esto no es popular sino que es movies barra popular si nos fijamos aquí en la petición es barra movie barra popular como en la barra nosotros la habíamos puesto en la url principal aquí no hace falta volver a ponerla y esto no es api sino que es api guión bajo key vale con esto ejecutamos y si ahora nos vamos al lockout y buscamos main activity veremos que el movie count nos está devolviendo 20 así que ya estamos recuperando los valores correctamente cuando tengas todo esto claro nos vemos en el siguiente vídeo como ya comentaba en el vídeo anterior el problema que tenemos dentro de android y de la mayoría de los sistemas que utilizan una interfaz de usuario es que el hilo principal que es el hilo donde se está ejecutando nuestra aplicación no puede ser bloqueado porque va a ser utilizado para todo lo que tenga que ver con esa interfaz todas las interacciones con el usuario pintar la pantalla animaciones etcétera entonces tenemos que buscarnos alguna forma de salirnos del hilo principal hay muchas formas utilizando los métodos de concurrencia de java algunas partes de android es posible que si has visto android anteriormente o has visto vídeos un poco más anticuados veas que utilizan async task la async task ya está deprecada en las últimas versiones de android y por tanto no se debe utilizar así que lo que voy a hacer aquí es darte una solución muy sencilla para casos muy particulares y luego en el siguiente vídeo te voy a hablar de algo que es bastante más potente y que te puede ayudar a partir de ahí podrás investigar por tu cuenta cómo hacerlo de otras formas pero la siguiente que te voy a explicar en el próximo vídeo es lo que hoy más se utiliza en el mundo de android sobre todo si estamos utilizando coldin así que te recomiendo que le eches un vistazo esta es simplemente para buscarte una forma más sencilla de resolverlo y que puedas entender en un momento si te fijas aquí lo que habíamos hecho era salirnos del hilo principal pero el problema que tenemos es que cuando nosotros queremos pintar algo en la interfaz de usuario no podemos hacerlo desde otro hilo que no sea el del hilo principal si yo llego aquí y en vez de hacer un log lo que intento es actualizar la interfaz con el resultado de la petición lo que va a ocurrir es que me va a lanzar una excepción porque estoy intentando actualizar la interfaz de usuario desde otro hilo que no es el principal ¿qué es lo que puedo hacer? volverme al hilo principal gracias a algunas de las funciones que tenemos en la librería estándar de Coldin es muy sencillo lo único que tenemos que hacer aquí es run on UI thread y esto lo que va a hacer es que lo que pongamos aquí dentro se va a ejecutar en el hilo principal así que cojo esta parte de aquí me la llevo aquí y ahora en vez de hacer un log lo que tendría que hacer es pintar los datos en el adapter para ello tenemos que hacer algunos pequeños cambios de código esta clase de movie ya está quedado obsoleta y tenemos que usar la otra aunque lo que voy a hacer es borrar esta y renombrar esta de movieDB a movie que yo creo que va a quedar más claro el código así que vamos a borrarla seguramente nos dirá que se está usando en algunos sitios lo vamos a borrar de todas maneras para que nos dé errores en esos puntos y aquí en movieDB vamos a renombrarla refactor rename y le vamos a poner movie a secas aún así el resto no nos va a funcionar todavía porque tenemos algunos nombres un poco diferentes está en otro paquete pero bueno ya con esto podemos empezar a trabajar un poco esta parte que hacíamos aquí antes para crear una película ya no la necesitamos porque aquí lo que vamos a hacer es pasarle el listado de las películas una vez se cargue ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? en vez de pasarle un listado como al principio no tenemos elementos hasta que no se cargue por primera vez lo que vamos a hacer es crear una lista vacía la podemos hacer como listo y vacío pero existe otro método que queda un poco más claro que se llama empty list de esta forma va a enviarle una lista vacía y cuando lo tengamos actualizado necesitaremos actualizar esa lista para ello vamos a hacer los cambios necesarios en el adapter nos venimos aquí al adapter ahora importamos la nueva clase movie muchas de las cosas ya van a funcionar directamente porque la clase se llama igual así que todas las partes en las que no tocamos movie no hay problema y lo único que hay que cambiar aquí es el movie title que se llama igual title y el movie cover se llama backdrop path no nos vale solo con hacer esto porque si te fijas aquí si volvemos a probar esto y le pasamos el apiquín verás que el backdrop path no es una url completa le falta un trozo aquí así que lo que vamos a hacer es concatenarlo justo en ese punto para tener ya la url completa para ello necesitamos la siguiente url en realidad aquí no era backdrop path era poster path pero vamos a sustituir esto por el poster completo para ello tendríamos que hacer esto aquí en la url es una url específica de movieDB que es la que hay que usar según lo que indica las guías te la voy a dejar también en la descripción y aquí le estamos indicando el ancho de la imagen por no liarnos mucho lo ideal sería descubrir cuál va a ser el ancho exacto calcularlo etc pero tampoco merece la pena complicarse tanto podemos dejar un ancho como este y seguro que se va a ver bien así que lo único que nos quedaría es poder modificar el listado de películas como ves ahora lo estábamos pasando por argumento y es una propiedad que no se puede modificar pero podemos hacerla mutable simplemente modificando el var por val y ahora ya nos podemos ir a la main activity y decir que cuando estemos aquí modifiquemos el listado de items para ello tenemos que guardarnos el movies adapter en una variable así que me lo voy a sacar a una variable va el movies adapter esto sigue siendo igual cuando hacemos clic en una película muestra un toast y cuando lo asignamos le asignamos el movies adapter que hemos creado aquí encima ahora lo único que nos quedaría sería movies adapter.movies igual a body.results con esto ahora ejecutamos y vamos a ver qué pasa esto no nos está funcionando porque hay una parte importante de los adapters que no te he contado que es que cuando actualizamos los valores del adapter tenemos que también notificar al adapter de que se han actualizado así que lo único que nos faltaría por hacer es movies adapter.notify.adapter.setchange esto le indica al adapter que se han actualizado los datos y que tiene que volver a repintarse así que vamos a ello otra vez y ahora ya sí aquí las tenemos tenemos cada una de las películas con el nombre en la parte inferior esta solución está muy bien es muy sencilla pero la verdad que es un poco limitada porque podemos tener problemas por ejemplo si la activity se está destruyendo e intentamos actualizar la interfaz lo que va a pasar es que nos va a lanzar una excepción y necesitamos utilizar varios hilos para optimizar la ejecución esto tampoco nos da mucha flexibilidad en ese aspecto hay otras opciones para hacerlo más potente pero que también requieren saber mucho más sobre gestión de hilos sobre pool de hilos es un poco complejo entonces lo que te voy a hacer en el siguiente vídeo es explicarte cómo hacer lo mismo pero con corrutinas una solución que hay en Colding que para empezar es muy sencilla y que si quieres luego introducirte más te voy a dar también algunos elementos para que puedas seguir estudiándola así que nos vemos en el siguiente vídeo en este vídeo te voy a hacer una pequeña introducción a las corrutinas sí que es verdad que las corrutinas son un tema bastante avanzado así que solo te voy a dar aquí las guías para hacer este mismo ejemplo pero solucionándolo con las corrutinas con eso te va a valer para el 80% de los casos es algo que en realidad la mayoría de las veces es súper sencillo pero si quieres avanzar más te voy a dejar dos vídeos debajo para que sigas indagando sobre cómo funcionan las corrutinas por si quieres ir más a fondo un par de vídeos que tengo en YouTube en donde incorporo muchos más de estos conceptos las corrutinas son un sistema que existe dentro de Android para escribir código que de manera natural se escribiría de forma asíncrona porque tenemos que hacer una petición a un punto perder el control y luego en algún momento recuperar los datos esto nos permite escribirlo de forma asíncrona podemos hacer una petición que se ejecute en un hilo en una línea y en la línea siguiente recuperar el valor de ese hilo y utilizarlo para lo que necesitemos para ello necesitamos por un lado lo que se llaman funciones de suspensión que son funciones que son capaces de suspender la corrutina y por otro lado un builder de corrutina o un bloque de corrutina que es el punto donde podemos ejecutar funciones de suspensión además luego tenemos una función muy sencilla que lo que nos permite es cambiar el contexto es decir en qué tipo de hilo se va a ejecutar esa función pero ahora veremos cada uno de estos puntos de forma independiente lo primero que vas a necesitar es añadir la librería de Lifecycle KTX que nos va a permitir tener ese contexto de corrutinas inicialmente que te decía dentro de las activities simplemente con esta clase que añade otras cuantas cosas más pero entre ellas añade esa funcionalidad nos vamos a la mina activity y ahora vamos a tener un nuevo componente que se denomina Lifecycle Scope que nos va a permitir utilizar builders de corrutinas el builder principal para las corrutinas se llama launch así que creamos un bloque launch y aquí dentro ya podemos llamar a funciones de suspensión nuestro objetivo es hacer lo siguiente cogemos lo que teníamos antes dentro del thread y lo ponemos todo aquí también lo del run on UI thread toda esta parte ya no la queremos y esto lo que haría sería ejecutar todo este código esto se va a ejecutar por defecto el launch de Lifecycle Scope utiliza el hilo principal por eso aquí tenemos un warning porque en particular todo esto puede ejecutarse en el hilo principal excepto esta línea que es la que hace la petición al servidor está en el execute en particular y por tanto esto lo tenemos que sacar de ese hilo aquí se me ha olvidado copiar la parte de si el body es distinto de null la ponemos aquí y lo que nos faltaría sería sacar esta petición del hilo principal para ello podemos utilizar una función que nos dan las corrutinas que es withContext por aquí le pasamos el contexto de ejecución que es entre otras cosas el hilo o el conjunto de hilos en el que queremos que se ejecute y luego esto lo ponemos entre llaves para definir que esto se tiene que ejecutar en ese nuevo contexto este contexto no tiene nada que ver con el contexto que hemos visto del framework de Android es el contexto de las corrutinas y aquí le podemos decir en qué tipo de hilo queremos que se ejecute si quisiéramos que se ejecutara el hilo principal utilizaríamos dispatchers.main por el contrario si vamos a hacer una petición que no requiere de la CPU del dispositivo es decir que no son operaciones complejas ni nada de eso sino que simplemente estamos esperando a que otro sistema nos conteste será lo más habitual haciendo una petición al servidor haciendo petición a una base de datos al sistema de ficheros para eso se usa el dispatchers.io y luego tendríamos el dispatchers.default que se utilizaría para operaciones que sí que requieren de mucho procesamiento esto es porque cada uno de esos dispatchers está optimizado para utilizar el número de hilos correspondientes en función de su utilidad en nuestro caso como es una petición a un servidor utilizaríamos dispatchers.io solo con esto ya podemos volver a lanzarlo y nuestro código seguirá funcionando sin problemas si te fijas hablábamos de las funciones de suspensión with contest es una función de suspensión y cuando la usamos nos aparece aquí un simbolito esto quiere decir que esta corrutina se va a quedar suspendida en este punto hasta que acabe esta operación pero el hilo principal que está ejecutando la corrutina que en nuestro caso es el main no se va a quedar bloqueado simplemente cede la ejecución el control de la ejecución a esta función y cuando acabe lo vuelve a recuperar aquí pero mientras tanto el hilo principal está libre para seguir ejecutando todo lo que necesite podemos ir todavía un poco más allá y simplificar todavía más esto porque retrofit a día de hoy está optimizado para utilizar corrutinas entonces haciendo unos pocos cambios en la interfaz del servicio vamos a poder utilizar las corrutinas de forma muy sencilla si nos vamos al service lo único que tenemos que hacer es convertir esta función en una función de suspensión esta es una palabra reservada que existe exclusivamente para las operaciones de corrutinas que lo que dice es que esta función va a suspender a una corrutina cuando se ejecute y lo otro que tenemos que cambiar es que ahora en vez de devolver un call devolvemos directamente el movie de Bresolve con esto ya lo tenemos todo preparado para poder utilizar retrofit con las corrutinas así que nos volvemos a la main activity y aquí podemos cambiar un par de cosas para hacerlo más sencillo lo primero es que el body este ya no tiene sentido nos lo podemos quitar si nos fijamos ya el popular movie aquí lo que está devolviendo es el movie de Bresolve ya no tenemos por medio ese call que teníamos antes así que lo único que nos faltaría sería aquí popular movies.results la petición se hace en una función de suspensión que la propia deliberidad de retrofit ya nos la da no nos tenemos que preocupar por absolutamente nada simplemente cuando esto acabe nos devolverá el resultado aquí y ya lo podemos utilizar en la línea siguiente aquí sobran unas llaves incluso el on destroy lo podemos borrar que no lo estamos utilizando aquí para nada y con esto ya estaríamos utilizando retrofit para recuperar las peticiones del servidor además con la funcionalidad que nos da la propia librería espero que te sea de ayuda que te interese mucho esto de las corrutinas y si quieres seguir ahondando te dejo aquí un par de vídeos extra ya tenemos lista la actividad principal así que ahora lo que queremos es que cuando hagamos clic en uno de estos elementos en vez de que nos salga el nombre de la película realmente lo que queremos es que nos navegue al detalle para poder verlo así que en estos vídeos vamos a ir haciendo la navegación hacia el detalle de paso vamos a explicar cómo es la navegación de forma básica dentro de Android y vamos a crear esa actividad de detalle este último paso es lo que vamos a hacer ahora mismo vamos a crear la actividad de detalle para luego poder navegar a ella así que nos vamos aquí a project tenemos la main activity nos vamos a crear una nueva actividad lo podemos hacer desde aquí new activity y vamos a elegir como siempre la empty activity para que no nos cree mucha cosa que luego no necesitemos así que le damos aquí le decimos que esto es una detail activity esto nos puede crear automáticamente el layout así que lo vamos a dejar que lo haga y el nombre del paquete y el lenguaje que lo vamos a dejar obviamente en coldin le damos a finalizar y aquí tenemos ya nuestra detail activity que es exactamente igual a la que creamos cuando hicimos la main activity ahora que tenemos esto de momento vamos a cargar el layout con view binding como siempre valbinding igual a activity detail binding punto inflate con el layout inflate y esto sería binding punto root nos vamos al layout y de momento vamos a hacer algo bastante sencillo vamos a reemplazar el constrain layout por un linear layout vamos a hacer que la orientación sea vertical y vamos a añadir dos elementos el primero va a ser una imagen vamos a seleccionar por ejemplo esto vamos a decir como siempre que el scale type sea center crop para que nos ocupe todo el espacio y de altura te vamos a poner unos 200 dp así por ejemplo y luego debajo de momento vamos a poner un test view que sea el título luego lo mejoraremos un poco la imagen la vamos a llamar backdrop porque aquí no vamos a utilizar el cover vamos a utilizar el backdrop es una imagen que ocupa que es hacia de lo ancho pues sería como si fuera un fondo de pantalla o algo así y luego el test view que le vamos a poner como test appearance el display 3 por ejemplo o display 4 no, son muy grandes display 2 está bien le vamos a poner el título así que lo vamos a llamar title de momento esto lo cambiaremos después seguramente como texto no vamos a poner nada sin embargo el texto este le podemos poner movie title para que nos hagamos una idea de cómo se va a ver así que ahora lo que nos faltaría es de alguna manera obtener en el detail activity la película sobre la que hemos hecho click y actualizar los datos para eso todavía nos faltan un par de pasos así que en el siguiente vídeo lo que te voy a explicar es cómo navegar desde la main activity hasta la detail activity y pasarle ciertos argumentos nos vemos en el siguiente vídeo volviendo a la main activity ahora lo que queremos es navegar hacia la detail activity para ello vamos a sustituir este toast y voy a hacer otra cosa que es en vez de tener aquí el código me voy a crear una función para que esto esté un poco más limpio que sería navigate to y le pasamos la movie nos vamos a crear esa función y esto si recuerdas te dije cuando existía una lambda como en este caso que solo recibe un argumento en vez de utilizar este valor se puede utilizar it como esto es tan sencillo lo voy a cambiar por it replace para meter movie with it si lo quieres dejar como estaba no hay ningún problema pero así lo podemos dejar perfectamente en una línea con esto ahora nos vamos a este punto y para navegar de una activity a otra lo que hacemos es usar la función start activity start activity requiere que le pasemos un intent que es el intent es la información que vamos a poder pasar de una activity a la siguiente así que nos vamos a crear un intent el intent que nosotros queremos usar es este de aquí el que recibe un contexto y la clase a la que queremos navegar el contexto es el que le da la información de cómo navegar y la clase a la que navegamos es la que le indicamos en el segundo argumento recordemos que el contexto en el caso de la activity es muy fácil de acceder porque es la propia activity la propia activity implementa la interfaz contexto y luego tenemos que identificarle la clase a la que navegamos retail activity class.java con esto simplemente podríamos hacer intent solo haciendo esto si le damos a ejecutar ya vemos que nos navega a la actividad de detalle lo único que todavía no está pintando nada pero eso lo haremos en un momento ¿cómo pasamos información a la actividad de detalle? todo esto se hace en el intent el intent tiene una opción que es put extra y tenemos un montón de distintos tipos que podemos pasar como extra de momento vamos a hacer uno sencillo que es con el string luego veremos cómo pasar la película entera pero de momento vamos a pasar el string hacemos put extra y le decimos que le vamos a pasar el string aquí hay que darle un identificador movie y le pasamos el movie punto title normalmente para identificar el extra en vez de hacerlo aquí directamente lo que se usan son constantes esto si vienes de otros lenguajes a lo mejor como java sabrás que existen campos estáticos o funciones estáticas en Kotlin todo se hace dentro de un componente que se llama companion object que es un objeto que comparten todas las instancias de esta clase así que luego podemos acceder a él como si fueran componentes estáticos vamos a decir que esto es val extra title y le ponemos normalmente se le pone el nombre de la activity y el nombre del argumento es importante que estos identificadores sean únicos dentro de la navegación no importa si se repiten en otros sitios pero bueno para asegurarnos que esto es 100% único si lo identificamos con la activity y le damos el nombre al argumento ya estamos seguros de que no va a haber otro aquí además verás que el IDE te recomienda que lo hagas constante esto es más a nivel de lo que ocurre cuando se compila así que no vamos a entrar mucho en ello porque no es el objetivo aprender Kotlin muy a fondo pero cuando veáis que os recomienda que sea una constante simplemente haced de caso nos vamos ahora a la main activity y en vez de usar aquí el movie le decimos que esto es detail activity punto extra title y ya lo tendríamos ahora desde la detail activity lo que hacemos es recuperar el intent para ello tenemos aquí una property llamada intent y podemos hacer get string extra esto nos devolverá el título y por aquí le pasaríamos extra title nos lo guardamos en una variable diría title y ahora vamos a binding punto title y le asignamos este title habría que hacer punto text y ya lo tendríamos si ahora ejecutamos ya veríamos aquí que estamos recibiendo el título de la película en la que estamos haciendo clic pero obviamente nosotros no solo queremos pasarle el título queremos pasarle la película completa porque aunque de momento solo estemos utilizando la imagen y el título en el futuro vamos a usar más cosas así que en el siguiente vídeo vamos a ver cómo pasar una clase completa pero quédate con esto que si queremos pasar elementos individuales tenemos todos estos tipos booleanos byte array byte serializable char array char char sequence double float int inter bueno hay un montón en el siguiente vídeo vamos a ver específicamente los parcelable que son los que nos van a ayudar a pasar elementos completos parcelable es una especie de serialización que existe en android que lo que nos permite es convertir nuestro objeto a elementos más sencillos para luego poder pasarlo a través de los intents o los bundles dentro de android para ello la forma un poco más larga que tenemos es la de implementar la clase parcelable y luego darle cierta información tenemos que rellenar esta serie de métodos especialmente importantes son el el creator y el write to parcel que lo que hacen es convertir en una dirección y en otra convertir un objeto en un parcel que podamos pasarle luego al bundle y desconvertir ese parcel en el objeto nuevamente recrear el objeto a partir de ese parcel como ves es algo bastante tedioso así que para ello android studio ya nos da esta opción la de add parcelable implementation que si hacemos clic nos genera algo que más o menos va a funcionar nos crea el constructor que a partir de un parcel nos va a crear el objeto correspondiente si te fijas como read string puede devolver nulo esto nos da error en muchos sitios así que tendríamos que saltarnoslo con este elemento dentro de coldin que lo que le dice es que este tipo no puede ser nulo tendríamos que hacer todo esto nosotros a mano y luego el write to parcel hace lo opuesto a partir del objeto lo que hace es escribir en un parcel cada uno de los elementos como te puedes imaginar esto es muy tedioso de escribir y sobre todo de mantener porque en cuanto que cambies cualquier cosa todo este parcel hay que volver a actualizarlo así que en coldin existe una opción que es añadiendo un plugin que se llama aquí en el build.gradle un plugin que se llama coldin and root extensions en la versión 4.10 de coldin se llama así pero en la versión 4.20 va a cambiar porque las coldin and root extensions las van a deprecar y solo van a dejar la opción del parcel así que en el futuro este plugin será diferente por si acaso revisa el texto debajo si todavía tengo este vídeo activo porque a lo mejor ya explico ahí cómo hacerlo de la nueva forma si ya ha salido coldin 4.20 pero bueno el resultado es el mismo que es que gracias a este plugin tenemos una nueva anotación que se llama parcelize tenemos que extender de parcelable que se recuerda ser una obligación para el parcel parcelable y con esto ya estaría nos ahorramos todo ese código repetitivo y además peligroso que teníamos que escribir antes con esto ya nos hemos creado un objeto parcelable que lo podemos pasar también en el intent igual que pasamos cualquier otro objeto y nos vamos aquí a la main activity y nos fijamos en intent put extra en vez de llamar a esto extra tile lo vamos a cambiar lo vamos a llamar extra movie porque vamos a pasar la película entera extra movie y en vez de a crear uno nuevo voy a utilizar el que ya teníamos pasaríamos el movie completo esto está utilizando una sobrecarga el put extra que recibe un parcelable de tal forma que le podemos pasar el objeto completo el por detrás se creará el parcel para poder pasárselo a la detail activity y cuando llega a la detail activity lo vuelve a a dar la vuelta con ese constructor que vimos para volver a crear el movie así que desde el detail activity ya podemos hacer intent.get parcelable extra le decimos que esté desde tipo movie y le pasamos el extra movie esto sería la movie no sería el title y aquí ya podríamos hacer movie.title hay que tener cuidado porque el get parcelable devuelve una película que puede ser nula y en Kotlin los nulos se tienen muy en cuenta no se puede utilizar una variable que sea de tipo nulo directamente hay que comprobar primero si es distinto de nulo así que y movie distinto de nulo hacemos toda esa asignación ahora re ejecutamos y vamos a ver si todo sigue funcionando igual muy bien aquí lo que nos faltaría es hacer glide punto with necesita un contest with this punto load movie punto backdrop pad recuerda que hay que añadirle un extra que ahora se lo añadimos punto into binding punto backdrop vamos a poner esto en un par de líneas para que se vea mejor y lo que vamos a hacer es volver al adapter que aquí teníamos la url que necesitamos voy a copiarla entera lo llevamos aquí y en vez de poster path utilizamos el backdrop vamos a ejecutarlo y ver que pasa y aquí tendríamos la imagen lo único que como aquí estamos utilizando un ancho muy pequeño se ve muy pixelada así que vamos a cambiar esto y vamos a utilizar otro valor dentro del api de the movie de b los valores son predefinidos no podemos poner los que queramos yo voy a utilizar por ejemplo 780 que es uno que encaja bastante bien con el ancho de un móvil habitual y ya lo vemos mucho mejor así que ya podemos navegar a cada uno de los elementos y ver tanto su imagen como su título ahora nos faltaría algo importante que es ver cómo navegar hacia atrás normalmente cuando entramos en una aplicación a una actividad de detalle que tiene una padre podemos ver aquí un botón que es el de navegar hacia atrás el botón de app vamos a ver en el siguiente vídeo cómo hacerlo implementar esta acción en la toolbar es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es irnos al Android Manifest que recuerda que era la configuración que nos permite identificar cómo va a funcionar nuestra aplicación qué activities presenta cuál va a ser la configuración de temas etcétera aquí tenemos el Detail Activity que esto nos lo incluyó cuando creamos la actividad de detalle lo voy a poner debajo de la MainActivity porque tengan un orden un poco más lógico además este warning que nos está mostrando es porque está utilizando un cuerpo vacío con una etiqueta de cierre así que lo que podemos hacer es hacerle caso y que haga todo en una línea porque el otro argumento que necesitamos hacer se puede hacer directamente aquí es el ParentActivityName aquí le vamos a dar el nombre de la actividad padre y ahora relanzamos nuestra aplicación y nos vamos a la actividad de detalle veremos que ya nos aparece la flecha para volver a la activity anterior así que no necesitamos hacer nada más para conseguir que funcione con esto ya lo tendrías y en el siguiente vídeo vamos a añadir un poco más de información a esta actividad de detalle para dejarla más o menos fina para los siguientes pasos vale pues vamos a cambiar algunas cosas aquí lo primero es que el title el título en vez de ponerlo aquí vamos a aprovechar que tenemos la tulva para ponerlo en la parte de arriba aquí en la tulva de la aplicación y este title lo vamos a modificar de hecho yo sí que lo voy a borrar para no liarnos y vamos a añadir un nuevo texto que va a ser el summary el resumen de la película este lo borramos el texto de aquí lo borramos y vamos a añadir otro texto de relleno cuando queremos rellenar el texto para verlo en el diseñador sin necesidad de crearnos algo propio podemos darle aquí y tenemos una serie de datos de ejemplo como nombres completos ciudades y yo voy a utilizar este lorem que es un texto no sé cuál es más largo ahora lo veré si este es más largo vamos a utilizar este lorem para simplemente es el típico lorem ipsum que se utiliza para rellenar interfaces cuando no tenemos el texto adecuado lo vamos a usar aquí y así vemos un poco como queda este texto es un poco largo pero así además nos hace darnos cuenta que necesitaríamos poder scrollear en esta vista para el caso de que el texto sea demasiado largo así que lo que vamos a hacer es añadir un scroll view aquí debería ser el componente principal de todos lo que podemos hacer como luego después lo vamos a cambiar es utilizar el scroll view solo para el texto que la imagen no scrolle así que la vamos a poner aquí un scroll view y dentro vamos a tener nuestro test view 2 que hemos dicho aquí va a ser la descripción el summary y luego vamos a tener otro texto que va a ser detail info vamos a tener una serie de información que nos va a dar datos extra sobre ella esto lo podríamos hacer en múltiples test view pero te voy a enseñar otras funcionalidades dentro de android esta es un pelín más avanzada así que si no la terminas de entender no te preocupes pero que sepas que existe por si quieres trabajar con ella y aquí nada le voy a poner detail info y listo una cosa que sí que vamos a querer es que el scroll view tenga un poco de padding para que no se nos pegue todo alrededor de la pantalla así que vamos a decirle que el padding sea de 16 dp por ejemplo y el click to padding es importante ponerlo a true porque si no cuando hagamos scroll se nos va a quedar los blancos por arriba y por abajo y lo interesante es que cuando hagamos scroll el padding también scrollee con el resto del contenido así que le vamos a poner click to padding a true una vez que tenemos esto volviéndonos a la detail activity lo que vamos a hacer es primero establecer el título aquí arriba así que vamos a hacer set title y le ponemos movie.title esto nos recomienda que utilicemos el formato property en vez del del set title vamos a probar si esto funciona bien ahí lo tenemos en el título y ahora nos faltaría rellenar por un lado el summary writing.summary igual a binding.summary.text igual a movie.summary aquí no se llama summary se llama overview vamos a recargar ahí tenemos el overview seguramente tenemos que hacer el texto un poco más grande para que no quede así tan pequeño y luego nos vamos a crear una función para que no esté todo aquí que la vamos a llamar bind detail info le vamos a pasar el binding.detail info y le vamos a pasar el landing nos creamos la función detail info y movie aquí podríamos poner toda la información que queramos pero vamos a ir poniendo por ejemplo el idioma original de la película pues podríamos hacer voy a hacer algo muy sencillo desde el momento detail info punto text igual a por ejemplo original language dos puntos y le diríamos dollar movie punto original language y recargamos esto veremos que aquí tenemos el idioma original de la película que es el francés pero en vez de hacerlo así y que nos quede todo demasiado igual lo que podemos hacer es utilizar un elemento que hay en Android que se llama span string que lo que nos permite es ir modificando el estilo del texto dentro del mismo test view de tal forma que no necesitemos usar varios test view simplemente para diferenciar los distintos elementos sino que lo podemos hacer todo en el mismo y con los span string ir cambiando de colores hacer esto directamente con Android es muy complicado pero gracias a coding y a algunas extensiones que tenemos dentro de de las librerías de Android lo podemos hacer de forma muy sencilla lo único que tenemos que decirle a este texto es que vamos a hacer un build span string y con esto vamos a poder crear un texto span de forma muy sencilla por ejemplo que queremos el original language en negrita hacemos bold creamos un bloque bold todo lo que vaya aquí dentro va a ir en negrita y tenemos dos funciones para decirle lo que queremos que haga tenemos la función append que va a añadir el texto pero luego los siguientes append que hagamos van a ir justo después y sin embargo si utilizamos append line lo que conseguimos es que haga un salto de línea después de haber añadido ese texto así que aquí lo que necesitamos es un append normal para poder escribir después el título así que vamos a hacer append original language dejamos un espacio para que quede el hueco para el idioma y luego en el siguiente en vez de ponerlo en negrita lo ponemos normal y utilizamos append line y le decimos que incluya el movie.original language y recargamos esto veremos que ya nos está haciendo ese texto tal y como lo queremos pero podemos seguir añadiendo cosas por ejemplo el original title append original title append line movie.original title lo mismo con la fecha de lanzamiento bold append release date append line movie.release date y podemos añadir un par más en plan append popularity append line movie.popularity como es un double lo vamos a convertir a un string para que nos lo pinte en texto y por último vote average para tener las votaciones append vote average y append line y append line move y punto vote average punto to string como ves de una forma muy sencilla podemos añadir toda esa información utilizando un único test view vamos a cambiar el tamaño de los textos y un poco el espacio para que no se pegue esto así que me vuelvo a ir al layout y lo que hago aquí es que tanto para el summary como para el detail info vamos a cambiar el test appearance y le vamos a poner text a ver un medium como queda el medium vamos a probar perfecto y vamos a utilizar el mismo para el detail info vamos a ponerle test appearance medium y vamos a decirle que el detail info o el summary por ejemplo que tenga un padding button o un marking button mejor en este caso estaría un poco igual pero bueno como es algo más externo para separar podemos poner aquí un margin button que sea 16dp vamos a ver como queda esto perfecto mucho mejor vale pues con esto ya tenemos una actividad de detalle más currada hay algo aquí que no termina de estar muy allá que es que las carátulas no se ven enteras sino que se ve un trozo recortado y además el estilo de estas carátulas no es muy bueno así que vamos a ir haciendo mejoras sobre eso en los siguientes módulos pero para este módulo de navegación ya nos queda claro cómo navegar de una activity a otra cómo hacer que la activity hija tenga este botón para poder navegar a la padre y cómo comunicar información entre ellas así que espero que te quede claro y nos vemos en el siguiente un abrazo en este módulo vamos a ver cómo crear vistas personalizadas ya hemos visto que tenemos aquí ciertos widgets que nos da Android por defecto o las librerías que hemos importado pero también podemos crear los nuestros propios y luego usarlos en el proyecto para ello te voy a enlazar a dos vídeos en los que tengo explicado cómo crear tanto vistas desde cero y una de ellas es la que vamos a utilizar para que esto mantenga el aspect ratio y otro que van a ser vistas compuestas a partir de view groups por ejemplo que la vista puede ser un frame layout o un linear layout y luego contenga vistas dentro para eso también verás otro caso dentro de esos vídeos que te voy a dejar aquí lo que vamos a hacer es darle un poco de personalización a estos elementos para que tengan un aspecto un poco mejor y que luego cuando apliquemos la imagen con el aspect ratio ya nos quede perfecto para ello nos vamos a ir a la main activity y vamos a hacer un par de cosas en realidad al que nos queremos ir es al view movie item y le vamos a editar aquí primero le vamos a añadir un pequeño espacio para que no estén tan pegadas las películas entre ellas vamos a hacer que el linear layout completo tenga un padding muy pequeñito simplemente para separar un poquito que sea de 2dp vamos a ir recargando para ir viéndolo en la pantalla aquí ahora vemos que ya no se nos pegan tanto las vistas entre ellas y vamos a cambiarle el fondo al texto para que nos divida mejor cuál es el principio y el final de cada película así que le vamos a añadir un background y podemos utilizar alguno de los elementos de background que ya tenemos en nuestro tema como por ejemplo el color primary podemos usar este mismo o incluso el secondary para separarlos un poco distintos y que tengan otra pinta podríamos utilizar este mismo si ahora lo recargamos y en el text color lo ideal sería utilizar el color on secondary este que tenemos aquí que nos define qué color deberían tener los textos cuando estamos sobre el color secundario en este caso sigue siendo el mismo pero bueno por si en algún momento cambiáramos el tema esto ya automáticamente se actualizaría y lo que vamos a hacer también es limitarlo a una sola línea el texto para que no queden estos saltos tan extraños que no quedan nada bien así que lo primero que vamos a hacer es cambiar el test a Perians lo vamos a dejar en Medium y yo creo que va a ser suficiente vamos a volver a recargarlo genial y vamos a ponerle que solo sea una línea tenemos aquí la opción de Lines y de Max Lines vamos a probar con Lines A1 con esto ya lo tendríamos cuando los títulos son más largos no caben y por tanto desaparecen para que nos ponga que el título no está completo lo que podemos hacer es definir la opción de Ellipse Size que esta nos va a definir como queremos que se muestre el texto cuando se corta si por ejemplo le ponemos en el End y volvemos a ejecutar aquí nos pone los tres puntos al final si no se podría poner en distintas posiciones y cada una se muestra de una forma aparece en el centro y entonces suele aparecer el principio y el final o incluso al principio están todas las opciones posibles lo habitual será ponerlo al final vale y con esto ya lo tendríamos la verdad que con el color secundaria este no queda demasiado bien así que yo sinceramente lo cambiaría por ejemplo al color Primary y luego por tanto habría que cambiarle el color al color On Primary y si actualizamos esto ya está quedaría así mejor quizá incluso quedaría mejor utilizar otro color que no fuera ni el Primary ni el Secondary pero bueno para que te hagas una idea de cómo poder ir editando estos estilos la verdad que lo puedes hacer aquí de forma muy sencilla e ir probando hasta que encuentres la combinación que te guste con esto ya estar listo para ver los vídeos de YouTube de cómo crear esta imagen para que nos mantenga el aspect ratio y también verás otro ejemplo que no vamos a usar en el proyecto pero para que veas el otro tipo de vistas personalizadas que se pueden hacer en el vídeo de hoy vamos a tratar otro tema que te va a ayudar muchísimo en tu evolución como programador o programadora Android ya hemos visto a lo largo de los vídeos anteriores que tenemos una serie de vistas proporcionadas por el framework de Android que nos ayudan a crear las pantallas con la estructura que nosotros necesitemos pero hay ocasiones en las que bien porque esas vistas no se ajusten exactamente a lo que necesitemos o bien porque nos interese agrupar un conjunto de vistas para crear una nueva vamos a necesitar crear lo que se denominan Custom Views o vistas personalizadas en el vídeo de hoy te voy a enseñar un par de ejemplos sobre cómo hacer estas vistas personalizadas para que las puedas crear en tus propios proyectos y por qué es esto pues vente porque quiero enseñarte en qué punto estamos ahora mismo y dónde quiero que llegues con este curso de iniciación a Android si nos vamos aquí esta es la pinta que tiene la aplicación que estábamos haciendo ahora mismo y realmente lo que quiero que consigamos de aquí a unos cuantos vídeos es algo como esto una pantalla principal con un listado que van a ser unas películas que vamos a recuperar de un servidor de una API donde nos vamos a proveer esta información y luego cuando hagamos clic en ellas podremos navegar a ellas en este ejemplo todavía lo único que mostraba era un clic pero vamos hasta aquí todavía nos faltan unos cuantos vídeos para llegar ¿qué es lo que quiero que hagamos hoy? aquí van a estar involucradas un par de vistas personalizadas en realidad se podría hacer con una pero yo creo que vamos a hacer dos para que entiendas mejor cómo funciona todo esto la primera vista sería la imagen en sí sí que tenemos un componente de imagen que aunque aún no lo hemos utilizado lo iremos utilizando muy a menudo que se llama Image View pero el problema que tenemos con él es que es muy complicado mantener el aspect ratio de la imagen es decir la relación entre el ancho y el alto una carátula de una película siempre vamos a querer que se mantenga este aspect ratio que en particular es 1 por 1,5 es decir por cada una unidad que tenemos aquí tenemos 1,5 aquí es un tamaño muy habitual para las carátulas y lo que va a ocurrir es que en función del dispositivo y el tamaño de su pantalla pues seguramente el ancho sea variable y por tanto queremos que se nos ajuste el alto a lo que le hayamos dado de ancho por ejemplo esto es un gris un listado en el que tenemos filas y columnas y le hemos dicho que haya tres elementos por fila por tanto en función de cómo sea de ancha la pantalla estos tres elementos serán más anchos o más estrechos y no queremos que se nos ensanche sin que se haga el equivalente igual de alto porque si no o bien nos estiraría la carátula o habría partes que no se verían así que lo ideal es eso mantenerse a esperlatio así que vamos a crear lo primero una custom view una vista personalizada con un image view un poco variado esta es una de las opciones que tenemos cuando creamos una vista personalizada que nos basemos en una vista que ya existe y le adaptemos cosas el básico y el más esencial sería basarnos en la vista view que es como un lienzo en blanco con ella podemos hacer lo que queramos y luego modificar ahí ciertas cosas pero nosotros vamos a ir un nivel de abstracción un poco más más arriba y simplemente vamos a sobreescribir el comportamiento habitual que tiene el image view así que si te parece vamos a empezar con ello para ello nos vendríamos por ejemplo aquí y haríamos creamos un nuevo archivo que lo vamos a llamar aspect ratio image view podría haber elegido clase y así ya me creaba automáticamente esto pero se me ha olvidado y lo que tenemos que hacer es que extienda de image view es decir que coja todas las propiedades que ya existen y toda la funcionalidad de image view y que la podamos utilizar desde aquí para ello la forma de extender es con un dos puntos y llamando a image view esto nos va a obligar o bien a llamar a un constructor padre aquí es decir la forma en la que definimos cómo se construye este objeto o si no crearnos varios constructores por aquí debajo una cosa importante cuando estamos trabajando con la librería de app compact que por defecto la vas a utilizar siempre si estás utilizando alguna de las plantillas de android studio es que en vez de extender de la variante del framework directamente utilicemos la de app compact entonces en vez de extender de image view si te fijas aquí nos dice que extendamos de app compact widget instead es decir de app compact image view esto lo que nos pide es que añadamos los constructores lo más sencillo en en coldin es utilizar esto add and review constructors using jvm overload así que lo vamos a utilizar y con esto ya nos da todas las propiedades que puede necesitar una un image view o en general cualquier vista cuando la estamos creando la principal y si lo creamos por código es el contexto ya hemos hablado un poco por encima del contexto pero básicamente es una acumulación de información que le sirve a la vista para saber cómo pintarse qué tema usar este tipo de cosas y luego el resto solo son necesarios si estamos creando esa vista desde xml cuando se crea la vista por el xml algunas de las cosas que definimos en el xml o en nuestro caso en el diseñador porque no hemos usado el xml directamente algunas de esas de esas informaciones se pasarán por aquí luego veremos alguna de ellas así que una vez que tenemos esto lo que tendríamos que hacer sería definir cuál va a ser el aspect ratio que vamos a utilizar lo podemos poner como una variable privada una property privada en nuestro caso private bar ratio que es de tipo float y por defecto le vamos a decir que coja 1 el tipo float sería un número en coma flotante que lo que quiere decir es que puede tener decimales básicamente de tal forma que el aspect ratio por ejemplo pueda ser 1.5 como es el que necesitamos es decir que por 1 de ancho necesita el 1.5 de alto lo siguiente que necesitaríamos hacer en este caso para esta imagen no te centres mucho en el código que voy a escribir porque a lo mejor es un poco avanzado sino más bien en el tipo de cosas que puedes hacer el día que necesites hacer algo parecido vas a tener que informarte bastante más sobre cómo funcionan las custom views porque depende mucho de lo que quieras hacer tienes que tocar unos métodos u otros y además aquí hay mucha matemática implicada es algo relativamente complejo en este caso en este vídeo quiero que te quedes principalmente con la parte que ya hemos visto pero te voy a explicar si quieres ir un poco más a fondo cómo funcionaría el resto lo que haríamos sería sobreescribir la función on measure esta función se llama cuando estamos pintando una pantalla y queremos saber cuál es el tamaño final que va a tener esta vista para decir solo a las vistas padre pasará por este método y además nos da información sobre cuál es la configuración que tiene esa vista las vistas padre es decir una cierta información que te da para que puedas definir con mayor fiabilidad cuál es el tamaño que le vas a dar a tu vista a veces podrás utilizar estos argumentos que te vienen por parámetro esto está relacionado con el match parent el graph content que vimos o si se le especifica un tamaño específico nos vendrá identificado aquí también pero lo que vamos a hacer aquí es dejar a la vista que coja el tamaño que le correspondería en función de todo el resto de configuración y luego modificarle la altura con el aspect ratio en comparación con la anchura así que lo que vamos a hacer aquí es coger tanto el tamaño que lo podemos coger de la property de la clase measured width lo mismo con la altura measured height esto son la anchura y la altura una vez que se ha medido ya así que lo primero que tenemos que hacer es comprobar que si el width es igual a cero y el fade también es igual a cero entonces que esta función retorne que retorne quiere decir que a partir de este punto ya no se va a ejecutar porque todavía no se ha terminado de medir la vista y no tenemos los datos suficientes para calcular el alto en función del ancho el siguiente paso sería comprobar si alguna de las dos no es cero comprobar cuál de ellas es distinto de cero porque si por ejemplo la anchura es cero quiere decir que no tiene información suficiente para calcularla y que lo que estamos intentando es calcular la anchura en función de la altura si es el caso contrario que la anchura sí que tiene un valor lo que queremos es la altura en función de la anchura así que vamos a comprobar eso si el width es mayor que cero entonces le decimos que la altura queremos que sea igual a la anchura por el ratio que teníamos almacenado y que esto nos lo pase a un entero para ello tengo que cambiar esto porque lo he marcado como val si recuerdas con val lo que indicamos es que una vez que se le asigna un valor ya no se le puede volver a modificar y por eso me está dando error pero yo sí que necesito modificarlos en algún momento así que los voy a cambiar por bar normalmente lo ideal es inicializarlos como val y si luego necesitas modificarlos los cambias por bar porque te va a dar el error ahí y así haces tu código lo más seguro posible y si no si la altura es mayor que cero entonces le decimos que la anchura será igual a la altura partido por el ratio to int ya al final ya al final para decirle que hemos decidido modificar la anchura y la altura con respecto a lo que nos había dado la clase padre tenemos que llamar a set measure dimension con el width y con el shape una cosa que vamos a hacer aquí es de en vez de dejar esto privado lo vamos a dejar público para que se pueda modificar desde fuera ahora nos vamos a ir a la main activity y vamos a añadir un image view de este tipo para ello nos vamos al layout vamos a borrar todas las vistas que teníamos y para añadir una vista personalizada esta vez sí nos vamos a tener que ir al código a lo mejor se puede del diseñador pero yo no lo he hecho nunca así que no te puedo asegurar que se pueda hacer de alguna forma lo que vamos a hacer es incluir aquí la imagen que se llamaba aspect ratio image view de ancho le vamos a dar por ejemplo 200 dp y de alto le vamos a dar plug content cerramos aquí el xml y ya la tendríamos aquí la da compilar quizás tienes que borrar algunas cosas de la main activity que teníamos antes como lo del edit test el email etcétera y si te fijas ahora ya en el diseño nos aparece que esta imagen el ancho y el alto tienen siempre lo mismo yo solo le he dicho el ancho pero el alto me ha cogido con el aspect ratio que como por defecto está definido a 1 pues nos hace un cuadrado esto lo vamos a marcar con un id que lo voy a llamar de momento cover y si nos vamos a la main activity lo podemos recuperar como valv valcover por ejemplo timeviewbyid de tipo aspect ratio imageview r.id.cover esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores así que echarles un vistazo si no recuerdas como se hacía y lo que queríamos aquí hacer es que el cover punto ratio sea igual a 1.5 ahora ya tenemos nuestra vista creada pero todavía no estamos cargando ninguna imagen en ella ¿cómo podemos hacerlo? pues vamos a añadir un recurso dentro de nuestra librería de resources para que esa imagen pueda ser cargada dentro del imageview si quisiéramos coger algo de internet o de un servidor de una respuesta de un servicio esto en android no hay una forma fácil de hacerlo no viene integrado dentro del framework sino que tendremos que añadir alguna librería ya veremos en futuros vídeos cómo hacer eso de momento vamos a coger una imagen dentro de la carpeta de recursos imagina que por ejemplo tienes descargada esta imagen de una carátula puedes buscar cualquiera en google y descargarla lo que vamos a hacer es arrastrarla aquí en recursos drawable la vamos a echar aquí decimos que esté en drawable en general y ya estaría vale ya la tenemos ahora lo que podemos hacer es irnos a nuestro diseño aquí mira ahora después de cargar de compilar sí que aparece aquí la imagen así que sí que la podríamos arrastrar directamente desde aquí pero lo que le vamos a decir es que el source en nuestro caso source compact porque estamos utilizando la librería de ad compact sea esta imagen la de los avengers ya si te fijas lo que me está haciendo es que aunque he hecho un cuadrado solo me está ocupando la parte que puede rellenar con la imagen completa pero hay otra opción dentro de los image view el scale type por defecto si no ponemos nada es el de center inside pero tenemos otros podemos hacer fit start que rellena pero poniéndose al principio fit end rellena pero poniéndose al final el center lo centra y lo amplía hasta que ocupa el ancho completo el matrix lo hace lo mismo pero poniéndolo en la posición creo que se puede ajustar exactamente qué parte de la imagen quieres ver y bueno hay varios más el habitual para usar es el de center crop lo que va a hacer es utilizar todo el ancho y el alto lo que se salga pues lo recorta tal forma que aunque la imagen no se ajuste exactamente al tamaño que tiene sí que va a ocupar todo el espacio de la vista pero como ves con este aspect ratio aquí se nos sale sin embargo como aquí le hemos puesto un aspect ratio de 1.5 debería funcionar así que vamos a ejecutarlo y aquí lo tenemos nos ha cogido el aspect ratio de 1 por 1.5 esto está muy bien pero a nosotros lo que nos interesaría es poder definir ese aspect ratio en el xml en vez de tener que andar nosotros haciéndolo luego por código buscando la imagen cambiándola además esto hace que no se ponga desde el momento de la creación de la imagen y por tanto puede ser que justo no coja el cambio y tengamos nosotros que forzarlo todo esto complica mucho las cosas y lo ideal es poder añadir atributos extra dentro del xml para eso hay una forma de hacerlo esto nuevamente es un poco más avanzado así que si no quieres ir más allá lo podrías dejar aquí pero al menos échale un ojo para que sepas que existe por si lo necesitas en algún momento así que vamos a ver cómo se haría cuando tenemos una vista personalizada le podemos definir atributos nuevos propios para ello nos vamos aquí a values dentro de los recursos y creamos un nuevo archivo decimos que es de values resource file y lo llamamos attribute.xml realmente se puede llamar de cualquier forma pero es la forma habitual en la que se suele nombrar este archivo y aquí le podemos añadir nuevos atributos que definan el estilo de esa vista para ello tenemos que utilizar una etiqueta que se llama declare styleable elegimos el nombre de la imagen ya ves que aquí por defecto ya nos muestra las imágenes personalizadas que tenemos cerramos para que nos abra este bloque y aquí podemos identificar los atributos atributo le damos el nombre que queramos en este caso lo voy a llamar ratio podemos o bien crear nombres nuevos o bien utilizar los que ya existen de android si queremos reutilizar en mi caso voy a crear uno nuevo y le voy a decir que de formato es float como habíamos hablado en su momento con esto ya nos podemos ir ahora al xml y decirle que esto va a usar un app dos puntos ratio ves si te fijas ya me lo autorrellena y que va a ser 1.5 ahora como recuperamos esto dentro de la vista pues nos iríamos aquí y en el constructor el constructor es la función que se lanza cuando se está creando el objeto que en coldin se define abriendo un bloque init vamos a recuperar ese componente esto es una parte muy enrevesada dentro del framework de android así que te vas a tener que creer un poco cómo se hace y poco a poco ir acostumbrándote yo cada vez que lo tengo que hacer lo tengo que mirar esas modificaciones vienen dentro de los atributos estos atributos son los que definimos dentro del xml y entre ellos vendrá el ratio así que para ello lo que haremos será decirle que los atributos van a venir del contexto el contexto entre otras cosas aparte de guardar los estilos los temas etcétera también guarda esos atributos así que le podemos decir aquí utilizar el método obtain state attributes por aquí le pasamos el campo que nos ha venido por argumento y luego le decimos que utilice el styleable que hemos definido en el attributes que sería aspect ratio image view lo siguiente que tendríamos que hacer sería recuperar el ratio para ello haríamos a.get float porque es de tipo float y le tenemos que decir cuál es el argumento que queremos que recoja dentro de styleable están todos y si vuelve a escribir aspect ratio image view te fijarás que aquí aparece el atributo ratio así que es el que tenemos que coger y tenemos que darle un valor por defecto por defecto le vamos a decir que tenga 1f para el caso de que venga vacío de que no nos hayan indicado ningún valor y por último tenemos que hacer una .recycle estas variables son un poco pesadas así que te obliga a reciclarlas y con esto ya estaría además lo bueno es que definiendo esto a nivel de xml en la pantalla de diseño podemos ver esas modificaciones directamente si ahora nos vamos aquí a design veremos que ya nos está cogiendo el aspect ratio de 1.5 y que nos lo pinta exactamente como se va a ver cuando lo ejecutemos así que ya no lo necesitamos ejecutar para verlo por último nos podríamos ahorrar esta parte de aquí vamos a ejecutarlo aún así por si acaso y vemos el resultado así que aquí lo tienes con unos pocos pasos hemos conseguido crear nuestra vista personalizada es verdad que crear vistas personalizadas en android no es sencillo requiere de mucho boilerplate de mucho código que no aporta demasiado pero es la forma que hay de hacerlo no tenemos otra si en el vídeo anterior veíamos cómo crear vistas personalizadas a partir de una vista ya existente hoy vamos a ver otra opción que es muy habitual también incluso probablemente la utilices más que la anterior que es crear vistas compuestas a partir de un layout a partir de un view group como los que vimos el frame layout el linear layout etc te dejo por aquí el vídeo donde hablamos de ello muchas veces nos interesará que varias vistas se junten para crear una sola que podamos tratar como una única unidad de tal forma que podamos reutilizarla en distintas partes de nuestra aplicación para ello lo habitual será extender de una vista compuesta y existente de un view group inflar dentro de ella una vista con los elementos que necesitamos y luego añadirle funciones o métodos que con los que podamos modificar la información que tienen así que si te parece vente al código y vamos a ver cómo se haría muy bien pues si recuerdas aquí el otro día teníamos esta imagen que habíamos creado a partir de una vista también personalizada te voy a dejar una tarjeta por aquí arriba para que lo veas si todavía no lo has visto y lo que vamos a hacer es crear una vista compuesta que contenga una imagen y el título debajo lo primero que voy a hacer es crearla aquí directamente en el xml y luego la vamos a extraer para que sea una vista individual así que si te parece vamos a añadir aquí debajo del cover vamos a añadir un texto un test view y este test view va a aparecer aquí en la parte de debajo vamos a darle un poco de estilo por ejemplo en el test appearance le podemos decir que use el large o mejor el medium a lo mejor sí, así está mejor le vamos a añadir un padding para que no esté tan pegado a todas las partes de la imagen de arriba así que vamos a buscar padding por aquí padding y le añadimos un padding por ejemplo de 8D en Android las medidas en vez de hacerse en píxeles se hacen en DP que vendrían a ser como los píxeles pero independientemente de la resolución de pantalla si tú piensas en los dispositivos que hay en Android hay muchos que tienen mucha resolución de pantalla otros tienen muy poca y si lo hiciéramos en píxeles en algunas pantallas se vería muy grande en otras muy pequeñas los DP son una medida independiente de la densidad de píxeles así que normalmente cuando definas una medida en cualquiera de los elementos de la interfaz tendrás que utilizar DP y no píxeles luego aquí lo que podemos hacer es irnos es cambiar el fondo entonces buscamos background y le decimos que de color utilice el color primary por ejemplo como ves como el texto se queda oscuro pues otra cosa interesante sería cambiar el color del texto test color le podemos decir que utilice a ver que tenemos por aquí por ejemplo el white ok ahora si te fijas esto no tiene muy buena pinta porque se está extendiendo a toda la pantalla y esta imagen de dentro no puede hacerlo porque está manteniendo el aspect ratio así que lo que podemos hacer aquí es utilizar black content en vez de match parent y podríamos ponerle que el layout gravity para que se nos centre layout gravity sea center un poco por tenerlo en el centro esto en realidad nos da igual y el texto este pues le podemos poner solo para que se vea en el diseñador podemos decirle que el texto este el que tiene la llavecita sea pues Avengers si queremos para tener el mismo nombre este texto con la llavecita lo que quiere decir los que tienen la llave implican que solo se van a ver en el diseñador pero que no va a afectar en nada luego a la aplicación el test video este como tal no va a tener ese texto el que tendría este es view que si queremos lo podemos quitar sino que lo que va a tener es una cadena vacía pero nosotros en el diseñador para hacernos una idea de cómo va a quedar lo vemos con este texto de aquí que se llama Avengers vale pues ya tenemos este diseño hecho y lo que queremos hacer es crear una custom view con él así que lo que vamos a hacer es crearnos una nueva clase que va a extender de en nuestro caso del linear layout y vamos a añadir todos los elementos que hemos creado ahora mismo tanto la imagen como el texto así que vamos a ver cómo se haría digo que tiene que extender de linear layout porque si te fijas la vista padre es un linear layout y lo de dentro serían los elementos que queremos que vayan dentro del linear layout así que nos vamos a crear una nueva clase que se va a llamar por ejemplo movie view y va a extender de linear layout layout como en el anterior vamos a hacer que utilice todos los que cree todos los constructores automáticamente por nosotros y luego en el bloque init que sería como el constructor vamos a hacer lo que necesitemos lo primero que tendríamos que hacer sería inflar la vista la vista todavía no la tenemos creada así que la voy a crear nos creamos aquí un nuevo layout que le vamos a llamar view movie normalmente lo que se suele hacer en los layouts es poner primero el nombre del tipo de elemento que es si es una vista si es una activity etc y luego lo que representa en este caso la movie esto no queremos que sea un constraint layout sino que sea un linear layout así que me voy a ir directamente aquí al código y le voy a decir que usemos un linear layout luego habrá que cambiar una cosa aquí pero luego te la explico vamos a luego a poner del activity main esto que tenemos aquí no sé si me voy a dejar copiarlo desde aquí directamente o no a ver lo copiamos y nos vamos al diseño y lo pegamos aquí aquí tenemos un problema que es que le tenemos que decir al layout que sea vertical ahora mismo es horizontal y lo que hace es poner una detrás de la otra así que le vamos a decir que sea la orientation vertical orientation vertical esto empieza a tener mejor pinta pero aún así nos faltan cosas aquí el cover está bien pero lo que no está bien es el test view de aquí debajo así que vamos a ver qué le pasa le he añadido un layout weight que no queremos así que lo vamos a quitar y aquí también se lo vamos a quitar los layout weight si recuerdas cuando oímos el vídeo de linear layout sirven para repartir el espacio que hay dentro del linear entre los distintos elementos nosotros ahora lo que queremos es que ocupen lo que tengan que ocupar la imagen de momento la vamos a dejar como 200 dp aunque esto igual lo tenemos que cambiar en próximos vídeos y lo que vamos a hacer es que esto sea un wrap content en vez de un match parent para que ocupe justo lo que necesita ocupar y en el test view 2 el text que esto no lo ha copiado le podemos poner avengers ahora que tenemos esto el siguiente paso es irnos a nuestro movie view e inflar la vista para ello tenemos que coger el layout inflator from le pasamos el contexto que estamos recibiendo como argumento y le decimos que infle r.layout.viewmovie esto no lo podemos guardar en una variable para no perderlo va al view aquí le pasamos quien va a ser la vista padre que va a inflar esta vista hija la vista padre es this que es el linear layout que estamos creando this se refiere al objeto al que está llamando a esta función y luego le diríamos el attach to parent que es el último argumento lo que dice es si automáticamente añade las vistas que está inflando a la vista padre o no en nuestro caso nos interesa que sí que lo haga ya veremos otros casos en el futuro en el que es mejor que no así que tendríamos esto con esto inflamos la vista pero lo que queremos es guardarnos las vistas internas para luego poder utilizarlas así que lo que vamos a hacer aquí es crearnos un val cover que va a ser de tipo image view vamos a hacer privado para que no se pueda modificar desde fuera y private val title de tipo textview y aquí haríamos cover igual a view punto findviewid buscamos la vista dentro de la que hemos inflado con el identificador que le hayamos puesto que en nuestro caso no sé si le hemos puesto alguno muy claro no mucho lo vamos a llamar cover cover y title con esto nos volvemos a ir a movie view y le decimos rid cover y title es igual a view punto findviewid rid title con esto podríamos por ejemplo tener una nueva clase que represente una película que le vamos a llamar movie una clase movie que va a recibir un title de tipo string y un cover de tipo string en las clases lo que vamos a tener es el nombre de la clase luego un constructor que es el que identifica cómo se va a construir esa clase y por aquí le pasamos los parámetros que queremos utilizar para construirlo luego dentro podemos guardar esos valores como hemos hecho aquí nos podemos crear lo que se llaman propiedades que serían como variables de esa clase privadas para que no se pueda acceder desde fuera y darle un valor o directamente aquí o en el bloque init que sería el bloque del constructor que se ejecuta cuando se construye la clase pero si lo que queremos hacer es asignar el mismo valor que pasamos por el constructor a una variable lo único que tenemos que hacer es decirle que esto es val y val de tal forma que así se guardan directamente y ya luego podemos desde fuera acceder a ellas lo siguiente que haríamos sería que en nuestra movie view podemos asignarle una movie vamos a crear una función que se llame set movie y que venga una movie por argumento aquí ya lo que haríamos sería en el title ponerle que el texto va a ser igual a movie.title y tendríamos que cargar la imagen en el bokeh cover.imagine igual a movie.cover en android por defecto no tenemos ninguna forma de cargar una imagen que venga por ejemplo de una url de algo remoto a nuestra aplicación necesitamos una librería para hacer eso así que esta línea la voy a comentar y lo que vamos a hacer es dejarla para otro siguiente vídeo una vez que tenemos ya creada esta movie view lo que podríamos hacer es irnos a la main activity y decirle aquí que en vez de que cargue esta imagen que teníamos antes vamos a borrarlo que nos cargue vamos a compilarlo para que nos coja la movie ya la tenemos aquí y lo que haríamos sería arrastrar la movie aquí y ya la tendríamos ahora en cualquier sitio que necesitemos una vista con esta forma pues podemos utilizar directamente nuestra vista personalizada en vez de tener que crearla cada vez si ahora nos vamos a la main activity podríamos hacer val movie igual a findViewById de tipo movieView r.id y le tenemos que dar un valor que se me ha olvidado lo podemos llamar movie por ejemplo vamos aquí r.id.movie y ahora lo que podríamos hacer es movie .setmovie y decirle que va a ser una nueva movie que tenga de título Batman y la url de momento ya hemos dicho que no tenemos nada no la vamos a usar así que la podríamos dejar así si ahora ejecutamos esto veremos que nos carga la película con el título que le hemos indicado en el nombre de la movie pero aquí estamos teniendo un pequeño problema que es el siguiente yo me voy aquí al layout inspector vamos a ejecutar la aplicación ya está le decimos que seleccione el paquete la aplicación que nosotros estamos creando que tiene el paquete correspondiente y lo ampliamos a ver como se puede ampliar aquí esto con esto y vemos ahora que es lo que nos está creando veremos que tenemos el linear layout que este es el de la main activity lo tenemos aquí este linear layout luego dentro tenemos una movie view esta movie view a su vez tiene dentro otro linear layout que a su vez tiene un cover y un title pero si la movie view ya de por sí es un linear layout ¿para qué necesita otro linear layout dentro? el problema es que cuando nosotros definimos las vistas por xml tenemos que ponerle una vista padre en nuestro caso dijimos que era el linear layout pero realmente el linear layout ya es la vista que lo está inflando el movie view entonces este linear layout no sobraría ¿cómo se soluciona eso? pues sustituyendo esto del linear layout por un merge el merge lo que le está diciendo es que cuando se infle la vista esta que hemos identificado aquí como merge sea realmente la que está utilizando la que está inflando la vista en nuestro caso movie view así que el movie view se pondría aquí como primer elemento vamos a volver a ejecutar hay que tener un poco de cuidado porque si te fijas el merge está ignorando algunas cosas como por ejemplo el que el linear layout sea vertical lo está poniendo horizontal y esto es porque todo lo que pongamos aquí dentro del merge todo lo que lo que configuremos aquí arriba lo va a ignorar así que hay que ponerlo en otro sitio para ello lo más sencillo es irnos aquí al movie view y decirle en el init set orientation en nuestro caso orientation igual a linear layout punto vertical esto no lo podemos ahorrar podemos poner vertical directamente seguramente en el layout como tal no nos va a aparecer o a lo mejor sí vamos a ver aquí nos aparece un poco raro vamos a ejecutarlo a ver qué pasa pero aquí ya funciona correctamente para que aquí nos salga correctamente lo que podemos decirle al merge es que el parent tag es un linear layout y que la orientación de ese linear layout es vertical de esa forma esta información aunque no la va no la va a usar luego para inflar la vista sí que la va a utilizar para mostrarnos en el diseñador y podremos ver el diseñador con la pinta que realmente tiene y con esto ya tendríamos nuestra vista preparada para poder reutilizarla en todas las partes de nuestro código bueno pues ya me he traído aquí el aspect ratio image view y lo que vamos a hacer es utilizarlo para el view movie item en vez de utilizar este cover que teníamos aquí lo vamos a convertir a aspect ratio image view fijas además ahora hay una sección aquí project en la que nos aparecen las vistas que estamos creando para nuestro proyecto además aquí en las properties nos aparece nuestro ratio que en este caso le vamos a decir que es 1.5 en la layout page como ves aquí se ignora por el código extra que añadimos así que mejor ponerle content para que quede más claro y con esto ya lo tendríamos y ahora volvemos a ejecutar vamos a ver cómo se ve ahora ya lo tenemos correctamente lo que pasa que al ser tan alargadas las imágenes caben muy pocas en pantalla así que en vez de utilizar el span count del recicler view a 2 que lo vamos a poner a 3 de tal forma que entren 3 películas en una misma línea nos vamos aquí al recicler y en el span count le ponemos 3 vamos a recargar y mucho mejor genial pues con esto ya lo tenemos un último cambio que quiero hacer antes de seguir avanzando en el proyecto es modificar un poco el torojet ahora lo tenemos aquí todo dentro del mismo paquete pero me voy a crear un paquete de UI bueno de hecho ya lo he creado aquí y voy a añadir todo lo que tiene que ver con interfaz de usuario lo voy a meter aquí y luego me voy a crear un paquete common que va a ser donde añada las vistas que sean comunes a otras pantallas por ejemplo el aspect ratio este lo vamos a dejar aquí y nos podemos crear también paquetes para cada pantalla esto suele ser muy recomendable porque cuando que empiecen a crecer las pantallas vamos a tener archivos que son específicos de las pantallas y si no aquí va a ser muy difícil entender cómo funciona así que los del main nos los pasamos a un paquete main y los del detail a un paquete detail y así ya lo tenemos todo mucho más ordenado este test lo puedo borrar que no lo estamos utilizando para nada y ya estaría todo en la estructura adecuada vamos a relanzarlo para ver que todo sigue funcionando correctamente y ya dar por finalizado este módulo genial tenemos cada una de las películas y podemos acceder al detalle sin problema vale pues esto es todo por el momento nos vemos en el siguiente módulo este va a ser un módulo muy sencillo en el que te voy a hablar de la internacionalización que no es más que que las cadenas de texto las podamos traducir a diferentes idiomas en función de los idiomas que permita o que soporte la aplicación ahora mismo solo tenemos una cadena aquí que hayamos extraído a los recursos que las de mymovies pero es interesante que todas las cadenas de texto que utilicemos en la aplicación las movamos a strings para que luego las podamos internacionalizar hemos utilizado también cadenas de texto aquí en la detail activity si nos vamos a la detail activity veremos que teníamos por aquí abajo una serie de cadenas que hemos introducido directamente esto si ahora lo quisiéramos traducir a otros idiomas tendríamos grandes problemas y es por ello que se recomienda usar este sistema de cadenas de texto que nos dan los recursos de Android que de forma muy sencilla vamos a poder ir traduciendo las distintas cadenas de texto así que si te parece vamos a empezar con ello lo podemos hacer directamente en el xml pero también tenemos un editor en el que podemos definir la cadena de texto que tenemos y los idiomas que vamos a usar ahora mismo tenemos el inglés que es el idioma por defecto y vamos a añadir el español nos vamos a Spanish vamos a coger este por defecto porque si no nos añade también parte de la localización es decir podríamos definir españoles distintos en función de la región vamos a elegir uno general para que no tengamos que definir un idioma para cada una de las regiones en las que se hable el español entonces igual que tenemos aquí My Movies podríamos llamar a esto Mis Películas si ahora vuelvo a ejecutar la aplicación veremos que se sigue llamando My Movies porque el dispositivo está configurado en inglés nos vamos a ir aquí a System en Languages y vamos a elegir añadir el español español me elegí el de España en mi caso y lo voy a mover a la parte superior para que la UI se me pinte en ese idioma así que si ahora me voy otra vez a mi aplicación veremos que ahora pone mis películas en vez de My Movies de hecho también si lo vemos aquí veremos que se ha cambiado a mis películas esta es la forma de internacionalizar de tal forma que en función del idioma nos muestre las cadenas de texto en un idioma o en otro lo que nos falta es modificar esto así que vamos a añadir más cadenas de texto vamos a tener una que sea Original Language que el nombre va a ser el valor por defecto va a ser Original Language otra para Original Title perdón esto es el Value aquí sería Original Title vamos a añadir otra que sería Release Date Release Date Popularity aquí se me han olvidado los dos puntos voy a editarlo y Vote Agreed incluso tiene sentido que no utilicemos los dos puntos aquí los voy a quitar porque esto es ya más parte de cómo vamos a pintarlo y no el dos puntos es igual en todos los idiomas así que lo dejamos así y en español serían idioma original título original fecha de lanzamiento popularidad y por ejemplo votación media o algo así vale con esto ya lo tendríamos traducido al idioma correspondiente y nos vamos a ir a la Detail Activity y vamos a utilizarlos aquí lo que vamos a hacer en vez de repetir todo esto cada vez porque ahora además tenemos que añadir otro append para que introduzca el dos puntos y el espacio voy a crear una función private fan que sea append info que reciba un string rest el recurso que queremos cargar y de tipo string y que reciba también el valor value de tipo string append info vamos a coger una de estas líneas para que funcione si te fijas hay que utilizar un spanable string builder podríamos hacer dos cosas yo lo voy a hacer aquí con una función de extensión si no sabes muy bien lo que es simplemente podrías pasarle por aquí el builder de tipo spanable de hecho lo voy a hacer así primero y luego te explico la otra forma por si quieres hacer algo de coding un poco más avanzado pero con el builder ya podrías hacer aquí builder punto bold y builder punto appendline luego lo cambiaremos aquí en vez de pasarle el original language le vamos a pasar el value el append necesita un texto así que lo que haríamos sería como estamos en la activity podemos decirle que hace un get string con el string list lo único que aquí nos faltaría y voy a poner más líneas el dos puntos y el espacio que antes lo estábamos metiendo directamente en este texto hacemos otro append con un dos puntos espacio vamos a ver si esto ya nos hace lo que queremos hacer en vez de rellenar todo esto como lo estábamos haciendo antes ahora vamos a hacer un append info que recibe el builder que sería this el string rest que sería en el primero string punto original original language y como valor movie punto original language vamos a probar solo con uno porque lo que prefiero hacer como función de extensión porque va a ser más fácil y ahora te explico cómo se haría así que voy a comentar esto code comment with block para no perderlo y vamos a ejecutarlo a ver qué pasa ahora lo vemos en español idioma original el idioma original de la película es en inglés perfecto pues está funcionando vamos a cambiarlo a que uso esto una función de extensión una función de extensión vendría a ser una función que aplicamos a una clase a la que no necesariamente necesitamos tener acceso como por ejemplo este es para el string builder esta clase no es nuestra y por tanto no podemos añadirle funciones pero con las funciones de extensión lo podemos hacer desde fuera lo único que tenemos que decirle es que esta función va a aplicarse a spanable string builder y con esto ya nos podemos ahorrar este argumento de por aquí y nos podemos ahorrar llamar al builder porque el divs va a ser el equivalente al spanable string builder como te digo esto es como añadir una función extra al spanable string builder así que ya podemos llamarla desde aquí sin ningún problema y nos ahorramos el pasarle el disco como argumento a todos ellos que va a ensuciar mucho el código vamos a volver a ejecutar es posible que necesite recargar la aplicación no parece que ha funcionado seguimos teniendo la misma información así que vamos a añadir las que nos faltan necesitaríamos una, dos, tres cuatro más creo que son este sería original title este sería release date este popularity y este último vote average así que aquí serían original title release date popularity y vote average esto si recuerda hay que cambiar los dos a to string para que sean un texto de verdad vamos a recargar la aplicación y ahí lo tenemos todo traducido ya así que perfecto borramos esta parte de aquí y con esto ya lo tendríamos la idea es que todo esto que tenemos que repetir tantas veces lo hemos sacado una función y solo le pasamos los argumentos que necesitan pero bueno esto es parte de simplificar el código aquí lo que te interesa es ver que mediante los recursos podemos hacer que en función del idioma se muestre en pantalla con un idioma u otro esto como se consigue a nivel técnico esto es porque si recuerdas en TheSources te comenté que podemos tener una carpeta con los tipos de recursos y luego añadirle qualifiers o cualificadores por detrás que identifican para ciertas situaciones de la aplicación cuáles son los valores que va a mostrar cuando hemos creado esa tabla nosotros desde aquí la tabla de Strings hemos visto que hemos añadido una nueva columna esa nueva columna se corresponde con un nuevo Strings en esta carpeta en la de Values es el qualifier este le identifica que cuando haya seleccionado un idioma que sea español español en general no necesita ser de ninguna región en específico utilice estos Strings que se han definido aquí y para el resto utilizará los Strings en inglés podríamos seguir añadiendo todos los idiomas que necesitemos y cuando para un idioma no exista un Strings.xml específico utilizará el de Values por defecto una última cosa que podemos hacer como el API no es un Strings que queríamos traducir nos podemos ir aquí y marcarlo como non-translateable fíjate aquí como no lo estamos traduciendo nos sale en rojo lo marcamos como non-translateable translatable a false y ya está no necesitamos hacer nada más y aquí en el editor ya no nos debería salir vamos a recargarlo realmente lo podemos marcar desde aquí esto no lo conocía tenemos la opción de marcarlo como no traducible desde aquí y esas cadenas de texto que sean iguales para todos los idiomas no necesitaremos traducirlas así que esto es todo lo que quería contarte sobre internacionalización como ves es muy sencillo de utilizar y con este editor además se hace todavía más fácil es muy fácil detectar qué cadenas están traducidas cuáles no y mejorar todas las traducciones en nuestra aplicación en este módulo vamos a hablar de los permisos en Android es importante que entiendas muy bien cómo funcionan los permisos porque te van a ser necesarios en cualquier momento que necesites cierta información sobre el usuario o acceder a ciertas capacidades del dispositivo dentro de los permisos hay distintos niveles de protección en función de cuál es la peligrosidad del permiso con el que estamos tratando existen los permisos normales que se nos van a dar de forma directa en cuanto que añadamos esa información en el Android Manifest ya hemos utilizado uno de estos que es el de internet simplemente añadimos que vamos a utilizar el permiso de internet y la aplicación puede usarlo sin hacer nada más más allá existen otro tipo de permisos vamos a centrarnos principalmente en los permisos peligrosos que son esos permisos que le dan cierta información extra a la aplicación que el usuario puede querer o no querer compartir con ellos estamos hablando de temas como por ejemplo el permiso de localización el de grabar audio el de utilizar la cámara por ejemplo también el de acceder a los ficheros todos estos permisos permiten acceder a información más sensible y el usuario va a tener que aceptar manualmente el acceso a esos permisos en versiones anteriores de Android se aceptaban todos cuando se instalaba la aplicación pero desde Android 6.0 los permisos se piden de forma individual dentro de la aplicación por tanto es importante que tengas en cuenta que cada vez que necesites un permiso el usuario va a tener que aceptarlo la recomendación aquí es que no se pida el permiso nada más abrir la aplicación sino en el momento exacto en el que lo vas a necesitar de tal forma que si el usuario no utiliza partes de la aplicación que no requieren ese permiso nunca se le va a dar acceso a esa información a la aplicación veremos por tanto que para acceder a un permiso peligroso tendremos primero que añadirlo en el Android Manifest que es el primer punto que vamos a hacer y luego tendremos que escribir el código necesario para pedir esa información al usuario además tendremos que cubrir los distintos casos que se nos pueden dar para que en cualquier situación le demos una solución adecuada al usuario existen librerías que nos simplifican el uso de permisos pero yo voy a utilizar lo que nos propone la referencia de Android y también las librerías de las que se nos provee en la última versión de Android además esto se ha simplificado así que ahora es más sencillo utilizarlo y sobre todo más desacoplado del Activity Dalí como lo teníamos antes así que te recomiendo que le eches un vistazo a esta solución y cuando tengas ya cierta soltura con los permisos quizá puedes plantearte utilizar una librería en el siguiente vídeo veremos cómo definir ese permiso en el Android Manifest si recuerdas hablamos de que lo que queremos es poder hacer peticiones que estén basadas en la localización del usuario de tal forma que estas películas populares estén relacionadas con la ubicación del usuario en vez de ser algo general para ello por tanto vamos a necesitar el permiso de localización dentro de los permisos de localización hay distintos niveles dentro de qué elemento del dispositivo vayamos a utilizar para recuperar esa localización y los vamos a ver ahora mismo si nos vamos aquí al Android Manifest le podemos decir que esta aplicación usa permiso y aquí hay un montón de permisos que podemos definir cada uno de ellos sirve para una cosa en particular y puedes ir a las guías de Android para chequear para qué sirve cada uno en nuestro caso queremos el de location y tenemos un montón de permisos distintos el access code location access find location y luego otro que se ha añadido recientemente que es el access background location el code location sirve para tener una localización a alto nivel es decir nada muy exacto esto sirve por ejemplo para obtener la región del usuario si necesitas saber exactamente en qué calle está por ejemplo este es el permiso que se utilizará normalmente porque si intentamos utilizar permisos un poco más detallados todo se va a volver un poco más complicado entonces si lo único que necesitas es saber la ubicación general de un usuario con access code location será suficiente esta es la que vamos a utilizar nosotros en la aplicación luego tenemos otra que es access find location que este va a utilizar el gps y por tanto puede tener acceso a una localización mucho más exacta en nuestro caso no vamos a acceder a la find location sino que vamos a acceder exclusivamente a la course location y por último tendríamos access background location en las últimas versiones de android se han puesto muy restrictivos con lo que puedes hacer en segundo plano con respecto a la localización para que no pueda haber aplicaciones sin nuestro consentimiento que estén recuperando la localización en segundo plano y por tanto para pedirlo existe un permiso extra y hay que hacer ciertas configuraciones extra que van a complicar bastante la tarea a las aplicaciones así que a no ser que sea estrictamente necesario que utilices la localización en segundo plano te recomiendo que no la uses primero porque es información que es difícil que al usuario se le escape y segundo porque hay muchas restricciones hoy en día para poder hacerlo así que en nuestro caso vamos con code location y con este permiso vamos a poder acceder a la localización más a alto nivel del usuario esto nos servirá perfectamente para obtener la región que al final va a ser el país en el que esté la persona y enviársela a la petición del servidor una vez visto esto en el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer esa petición al usuario para que nos apruebe el permiso para hacer por código la petición de los permisos vamos a necesitar un par de librerías extra que son activity.ktx y fragment.ktx como ves en el momento de grabar este vídeo estas librerías están en beta pero no creo que tarden mucho ya en salir la versión final y además siendo una beta ya todo el API es estable así que el código que escribamos no va a cambiar simplemente podrían mejorar algún punto en el que haya algún error pero casi seguro que la versión final saldrá exactamente igual que la que tenemos aquí así que vamos a sincronizar y con esto ya podemos empezar a pedir los permisos desde la MainActivity para ello nos tenemos que crear aquí una property que se llame por ejemplo PrivateVal Request Permisión Launcher esto lo que va a permitirnos es lanzar la petición del permiso aquí solo lo estamos recibiendo para que se registre a los eventos pero cuando queramos realmente requerir ese permiso tendremos que hacer otra operación de lanzado que sabremos después cómo se hace lo importante es que este Register for Activity Resolve se haga siempre antes de OnCreate así que o lo hacemos aquí en las Properties o si no lo tendríamos que hacer aquí justo antes para que la Activity sepa que tiene que registrar todos estos elementos es un tipo de Activity Resolve un poco especial que lo definimos pasándole un contrato esto recibe un contrato de Activity Resolve y hay algunos ya predefinidos tenemos Activity Resolve Contracts tenemos aquí varios el que vamos a utilizar nosotros es el de Request Permisión lo único que nos faltaría es definir qué queremos hacer cuando recibamos el valor tenemos un valor booleano que nos dice si el permiso se ha aceptado o no así que podemos decirle que el argumento de entrada es Is Granted y con él podemos decidir qué mostramos o qué hacemos en nuestra aplicación en este caso voy a hacer algo muy sencillo que es que si ha sido otorgado mostrará un texto en un Toast y si no mostrará otro así que voy a hacer Val Message If Is Granted el mensaje será Permisión Granted y si no el mensaje será Permisión Rejected con esto solo nos quedaría hacer Toast.makeTest el Contest es This el de la Activity el texto es el Message Duration Toast.lengthLong por ejemplo y .show ahora ya solo nos quedaría definir dónde vamos a requerir el permiso lo que vamos a necesitar es tener el permiso antes de hacer la petición lo podemos hacer justo aquí ya requestPermisionLauncher.launch y le pasamos qué permiso queremos recuperar para ello vamos a utilizar las variables que nos da el manifest elige el de Android no te confundas con el de Java .permission .location access call location este es el que queremos pedir con esto ya se ejecutaría la petición de momento no vamos a pasarse a la petición del servicio esto lo haremos después ahora simplemente vamos a ver qué nos funciona vamos a ejecutar esto y aquí nos sale el diálogo para otorgar el permiso podemos otorgárselo mientras se usa la aplicación solo esta vez o denegar como veis no se puede permitir para utilizar siempre porque para eso necesitamos el permiso de background en función de la versión de Android esto puede cambiar un poco en versiones anteriores cuando se le daba el call location te permitía usarlo también en background directamente el de solo esta vez es específico de Android 11 así que todos los permisos va cambiando muy habitualmente pero utilizando esta forma que te he enseñado aquí te va a valer para todas las versiones de Android si le decimos que nos lo permita solo mientras se usa la aplicación por ejemplo veremos que el permiso ha sido granted si por ejemplo voy a borrar los datos de la aplicación volvemos a ejecutar y le damos a denegar nos aparecerá como el permiso ha sido rechazado así que ya lo tenemos hay un caso particular que nos vamos a encontrar cuando rechazamos el permiso pero eso te lo voy a explicar en otro vídeo porque es un poco más avanzado ya hemos visto aquí cómo actuar cuando el permiso ha sido activado o ha sido denegado hay una tercera opción que es cuando el usuario lo deniega por primera vez el sistema nos da una opción extra de mostrar cierta información para terminar de convencer al usuario de que debería activar ese permiso esto se hace llamando a una función que se llama shoot show rationale y vamos a enseñar cómo utilizarla aquí en vez de hacer aquí el is granted directamente como tenemos una tercera opción vamos a utilizar un when recuerda que te expliqué esto en el primer vídeo sobre coldin bueno es una expresión que nos permite identificar varias ramificaciones entonces vamos a hacer when is granted haríamos permission granted si no when shoot show request permission rationale aquí hay que pasarle el permiso que nuevamente sería el mismo de antes el manifest punto permission punto access code location entonces podemos mostrar shoot show rationale y para el último sería else haríamos permisión ya lo he borrado permisión deny con esto cerramos el when y haríamos el show del toast con esta función normalmente lo que te digo es eso que cuando pasemos por aquí mostraríamos cierta información al usuario un diálogo o algo así indicando por qué necesitamos ese permiso para terminar de convencer al usuario de que es importante que lo active para seguir con el funcionamiento normal de la aplicación y vamos a volver a ejecutarlo lo que voy a hacer es borrar la información de la aplicación y reiniciar esto es con un plugin que se llama adb idea pero podrías borrarlo manualmente y volver a instalarlo y con esto si lo denegamos la primera vez nos dice que deberíamos mostrar el rationale si volvemos a ejecutar esto y lo volvemos a denegar ya pasaría por el permission denied es como que el sistema nos da una segunda oportunidad para convencer al usuario de que lo acepte si ya lo vuelve a denegar por última vez ya no se volverá a pedir así que que sepas que existe esto yo en este ejercicio en esta aplicación lo voy a ignorar por defecto pero que sepas que tendrías esa segunda opción de que el usuario lo acepte dándole esa información extra muy bien pues ahora que tenemos esto lo que vamos a hacer es realizar la petición de la localización para ello nos tenemos que ir primero al build.grader porque vamos a utilizar una nueva librería que es la de location de los play services los dispositivos con android que tienen instalados los play services pueden utilizar unas cuantas librerías extra que nos van a facilitar bastante el trabajo en este caso vamos a utilizar el de la localización que lo que nos va a hacer es darnos una funcionalidad que nos devuelve de forma muy sencilla la última localización que el dispositivo haya utilizado independientemente de si ha sido nuestra aplicación u otra la que lo ha pedido esto los play services lo cachean y lo podemos recuperar de forma muy rápida y muy sencilla así que yéndonos a la main activity una vez que tenemos esta librería lo que nos da es un objeto que se llama fused location provider client esto lo voy a hacer un poco más corto que nos va a dar esa funcionalidad de la que estábamos hablando el problema es que no lo podemos inicializar o recuperar hasta que no estamos en el on create de la activity porque necesita como argumento la activity en la que se está ejecutando para ello vamos a utilizar una funcionalidad de coldin que es el late init que lo que nos permite es retrasar la inicialización de esta property si no por defecto las properties siempre tienen que tener un valor inicial lo podríamos hacer con nulos pero eso va a ensuciar bastante el código así que lo único que vamos a hacer aquí es decirle que esto es late init bar esto identifica que le vamos a dar un valor pero que todavía no se lo podemos dar el único inconveniente que nos puede traer esto es que si lo utilizamos antes de que lo hayamos inicializado nos va a lanzar una excepción pero bueno haciéndolo justo detrás del set content view no debería haber problema porque para las activities el on create vendría a ser como el constructor de la activity es la primera función que se llama justo nada más crear la activity así que vamos a decirle que aquí el fuse location client es igual a location services punto get fuse location provider client y le pasamos this como argumento con esto ya tendríamos lo que necesitamos para recuperar esa localización cuál es el siguiente paso que tendríamos que hacer sería el de recuperar las películas basadas en la región como es posible que nos denieguen el permiso lo que vamos a hacer es dar una región por defecto en esos casos para ello simplemente lo que vamos a hacer aquí en el register for activity result es crearnos una función que se llame request popular movies pasándole el is granted vamos a crear una función con este nombre the function is location granted de tipo booleano con esto nos vamos más para abajo vamos a dejar aquí el código al final o aquí para que esté más cerca del código que lo lanza y para empezar todo este código tendría que estar ahora aquí dentro porque hasta que no tengamos la región no podemos hacer la petición así que lo pasamos aquí aquí tenemos el problema de que el movies adapter era una variable local así que vamos a moverlo a una property de la activity cortamos y pegamos aquí esto puede ser privado y con esto ya podríamos hacer que si el location ha sido granted if is location granted hacemos una petición al first location para que nos devuelva esa información first location client punto last location punto add on complete listener esto nos está mostrando como un error indicando que no hemos comprobado el permiso esto es porque era una funcionalidad que funcionaba con la versión con la forma antigua de comprobar los permisos con esta nueva nos da un error así que simplemente vamos a anotar esto indicando que no nos compruebe el permiso en check añadiendo su press con el add suppress link y de esa forma ya no nos dará ese error y por otro lado aquí en el on complete listener lo que vamos a hacer es que si tenemos el permiso haga la request do request popular movies con la localización y si no que lo haga sin ella para ello lo que vamos a hacer es sacar la localización la región del location get region from location y le pasamos por aquí el it que es la localización por otro lado nos vamos a crear una función esto debería ser exclusivamente el location y que algo va a haber que cambiar ahí esto fuera location no se devuelve el it sino que se devuelve it.resort esta parte es un poco más compleja dentro del framework de android pero cuando trabajes con localizaciones quizá la tienes que aprender un poco más a fondo para recuperar la región vamos a utilizar una clase que se llama geocoder va el geocoder es igual a geocoder y necesita también un contexto así que this con el geocoder podemos recuperar a partir de la latitud y la longitud información extra sobre ese punto en particular así que lo que vamos a hacer es val result igual a geocoder punto get from location aquí está esperando una latitud una longitud y un máximo de resultados en función del punto así que le vamos a pasar location punto latitude lo que location punto longitud y máximo resultado solo queremos uno que es la ubicación actual del usuario así con esto podríamos hacer return result punto la posición inicial punto country code esta función tiene que devolver un string que recordáis que es la la región y con esto ya lo tendríamos si nos queremos asegurar de que esto no nos lance una excepción porque podría ser que aunque le hayamos dicho que el máximo resultado sea uno no nos devuelva ninguno porque por lo que sea no encuentre un lugar para esta latitud y esta longitud y para devolver lo que hacemos es utilizar el resultado lo que podemos hacer en vez de devolver directamente el resultado cero porque esto nos podría lanzar una excepción es recuperar el primero o devolver nulo de tal forma que si no hay ninguno nos devolverá un null en los null ya hemos hablado que en coldin hay que tratarlos de forma un poco especial si nos devuelve un nulo quiere decir que no podemos llamar directamente aquí por ejemplo a country code porque esto podría ser nulo y por tanto no va a encontrar el country code en vez de lanzar una excepción ya el compilador nos avisa así que podemos utilizar un operador especial que es el operador de nulidad que es poniendo una interrogación aquí delante esto quiere decir que si el valor es nulo no va a devolver nada y si no es nulo va a devolver el country code para dar un valor por defecto en el caso de que toda esta expresión sea nulo podemos utilizar el operador Elvis y decirle en el caso de que todo lo demás fuera nulo devuelve us como región y así ya nos cubrimos el caso en el que esto pueda devolver un valor erróneo nos faltaría el último paso que es el de pedir las películas do request popular movies con una región aquí es donde iría el código este que teníamos antes por aquí un poco huérfano lo ponemos aquí en el caso de que la localización no haya sido granted haríamos do request popular movies con us esta región ahora se la pasaríamos a la petición por aquí por el list popular movies así que nos vamos a list popular movies y donde teníamos antes el argumento de la piki vamos a añadir uno nuevo así que lo vamos a poner en un par de líneas para que se lea mejor tendríamos aquí otro query que sería region donde le pasaríamos una region de tipo stream y con esto ya debería estar vamos a volver a ejecutar esta petición aquí nos pide el permiso le vamos a dar por ejemplo mientras se usa la aplicación y aquí nos está dando un error vamos a ver que es vamos a ejecutarlo el problema de probar cosas con la región en un dispositivo virtual en un emulador es que hay cosas que no funcionan como deberían en nuestro caso si nos fijamos aquí y vemos el it.result veremos que nos está devolviendo un nulo esto es porque no existe ninguna localización anterior y por tanto la location nos está devolviendo nulo tenemos que tener en cuenta esto así que vamos a actualizar nuestro código que es que la localización esta puede ser nula y por tanto eso lo tenemos que tener en cuenta aquí podemos hacer aquí por ejemplo id location igual a nul que devuelva ya us y nos quitamos el problema y a partir de ese momento ya la location podemos tratarla como si fuera nula si volvemos a ejecutar esto ahora aquí ya no nos fallaría pero está recuperando la localización de Estados Unidos no nos está dando una propia del dispositivo lo que puedes hacer aquí es lanzarlo dentro de un dispositivo real yo voy a usar el mío aquí y lo voy a lanzar también en modo de depuración para ver si esto me devuelve un valor vamos a aceptar el permiso mientras se usa la aplicación y aquí en el do request popular movies en it result sí que está devolviendo ya una localización así que si me vengo aquí y me paro en la última línea y le digo que me devuelva el result person null country code aquí puedo añadirlo a watches para verlo aquí nos está devolviendo la ubicación que en mi caso es España así que todo funciona correctamente que además vemos aquí que las películas que nos está devolviendo son distintas a las de Estados Unidos así que todo está funcionando como se esperaría además como mi móvil está en el modo noche de por defecto no sale el tema oscuro que si recordáis cuando oímos los de los temas estamos utilizando un tema que se adapta al estilo del dispositivo así que con esto ya estamos utilizando la ubicación recuperándola y enviándosela al servicio para que nos devuelva las películas basadas en la ubicación del usuario como ves ha sido relativamente sencillo salvo algunos pequeños puntos aquí que complican un poco más la cosa pero al final es pedir el permiso luego decirle que nos lo recupere con el Fuse Location Client nos recupere la región una vez que se ha dado el permiso y ya tenemos esa posibilidad de acceder al mismo y llamaremos al request Popular Movies con la región específica y si no por defecto utilizamos la región de Estados Unidos la básica por defecto si no queremos tener esta región repetida por todas partes lo que podríamos hacer es crearnos aquí un Companion Object en donde nos creemos otra constante que sea esta puede ser privada pero ahí ven const Val que sea la Default Region que en nuestro caso sea US y con ello nos podemos ir a donde la estábamos utilizando antes aquí devolver la Default Region y lo mismo aquí abajo sería una forma un poco más limpia de hacer esto en vez de repetir esa constante por todas partes así con esto ya estamos recuperando el permiso la localización y enviándosela al servicio este vídeo va a ser un pequeño extra y si te cuesta un poco puedes saltártelo pero quería explicar cómo simplificar todo este código para utilizarlo con las corrutinas porque aquí estamos utilizando corrutinas de forma muy limpia recuperando la petición utilizándola en la siguiente línea pero sería genial si pudiéramos incluir la petición de la localización dentro de esta propia este propio bloque de corrutinas algo así como val val region igual a get region y una función aquí que fuera private fan get region nos devolviera la región como hemos hablado las corrutinas convierten el código asíncrono en síncrono pero para ello tenemos que tener una de las siguientes situaciones o bien que la librería soporte ya corrutinas como era el caso de retrofit o bien que adaptemos nosotros la librería para que se adapte al uso de corrutinas lo primero que nos faltaría aquí es que esto tiene que devolver un string con la región y lo siguiente es que para poder bloquear la corrutina y pararnos aquí y hacer esa petición asíncrona esto tiene que ser una función suspendida aquí como ves ya se bloquearía lo que nos queremos evitar realmente es el paso por el do request popular movies y que directamente en el request popular movies pudiéramos hacer esa petición para ello por aquí no nos vendría este string sino que básicamente el código sería más o menos este que estamos haciendo aquí solo que aquí en vez de hacer la petición del do request popular movies devolveríamos el valor así que nos podemos llevar esto aquí y que es lo que tendríamos que hacer para poder hacer esta función suspendida para ello lo único que tenemos que hacer es utilizar una función que existe en la librería de corrutinas que es suspend cancelable corrutine esto lo que nos va a hacer es crearnos un bloque para una corrutina en la que nosotros tenemos un control asíncrono de lo que queramos que ocurra para ello nos llega aquí un cancelable continuation y le voy a dar un nombre para que quede más claro continuation en el que le podemos decir cuando queremos que continúe con el flujo en nuestro caso nos faltaría aquí el server slint para que no nos dé el error y nos tendría que venir por aquí el list location granted y aquí en vez de seguir llamando al do request popular movies lo que vamos a hacer es llamar a continuation 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 punto resume cogemos este el que solo recibe un argumento y con esto ya lo tendríamos esto lo que va a hacer es convertir esa parte asíncrona en una parte síncrona de tal forma que cuando el continuation se le llama red devuelve el valor por esta función como si fuera un string como si fuera una función asíncrona y lo que nos faltaría aquí es en continuation punto resume pero que le pasamos la región por defecto continuation punto resume del default region con esto podemos simplificar un poco el código en vez de llamar aquí al request popular movies este lo vamos a eliminar y tendríamos el do request popular movies pasándole el valor de is granted que de momento no lo estamos recibiendo pero lo vamos a añadir is location granted y aquí le pasamos is location granted y con esto hemos logrado simplificar bastante el código y ya no queda tanto salto entre elementos asíncronos en nuestra aplicación podríamos ir incluso más allá y convertir a corrutinas la parte de la petición del permiso para que se pudiera incluir aquí en otra línea pero bueno eso lo vamos a dejar por si quieres practicar tú con ello pero no vamos a entrar más a fondo espero que te haya sido de ayuda y que veas como las corrutinas pueden ir simplificando día a día tu trabajo como he dicho esto es un poco más avanzado así que si no quieres entrar en ello puedes atártelo perfectamente pero si quieres practicar un poco con ello y empezar a tener un poco más de soltura con las corrutinas es un ejercicio bastante interesante durante todo el curso hemos estado hablando del contexto lo hemos estado utilizando en distintos lugares y en este vídeo quiero hacer un alto para explicar un poco qué es ese contexto qué tipos de contexto tenemos y cuándo debemos utilizar cada uno si te fijas en algunos puntos de la aplicación como por ejemplo aquí cuando hemos creado el geocoder o por aquí cuando hemos creado este intent se nos pedía utilizar un contexto para realizar una operación el contexto es un objeto muy grande dentro de Android que hace un montón de cosas y es un poco abstracto entender para lo que sirve pero digamos que nos identifica el estado de nuestra aplicación en cualquier punto y nos permite acceder a ciertas cosas como son los recursos de la aplicación todo lo que tenemos bajo la carpeta rest también los assets que no los hemos visto aquí pero que serían archivos que podemos incluir también dentro de nuestro proyecto nos permite navegar por ejemplo entre distintas activities esta función es una función de contexto así que forma parte de esa cantidad de características que contienen también nos permite inflar vistas por ejemplo cuando nosotros hacemos un preview le podemos pasar por aquí como argumento un contexto podemos también acceder a los servicios del sistema uno de los más populares es el notification manager que nos permite crear notificaciones así que como ves se pueden hacer muchísimas cosas con el contexto y es un elemento que vamos a necesitar constantemente cuando estemos creando aplicaciones Android también es uno de los elementos más peligrosos porque al utilizarlo tanto puede generarnos problemas en distintos puntos y aquí es donde tenemos que tener claro cuáles son los tipos de contextos que existen y dónde deberíamos utilizar cada uno de ellos tenemos dos tipos principales de contexto uno es el contexto de aplicación que va a sobrevivir durante todo el tiempo que sobreviva nuestra aplicación y luego tenemos lo que denominaríamos el contexto local que normalmente está asociado a la activity que lo llamo pero por ejemplo si estamos dentro de una vista estará asociado a esa vista así que digamos que es el contexto más cercano que tenemos al componente de UI que estamos pintando entonces ¿qué es lo importante a tener en cuenta con estos contextos y cuál es el problema que nos podemos encontrar? el problema es que si utilizamos el contexto local tenemos que estar muy seguros de que el componente que estamos creando y que está utilizando ese contexto va a sobrevivir solo durante el tiempo de vida de la activity si es algo que sobrevive más allá de ello siempre tendremos que utilizar el application context sino lo que va a ocurrir es que ese contexto no se podrá liberar y por tanto la activity asociada a ese contexto tampoco y produciremos lo que se llaman leaks de memoria que es que como la activity no se puede liberar se va a quedar ahí en memoria ocupando espacio porque el recorector de basura de Java que es el que se encarga de eliminar todos esos objetos que ya no van a ser utilizados no va a conseguir eliminarlo porque se piensa que todavía está siendo usado por otro elemento por tanto imaginémonos que por aquí tuviéramos vamos a llamarlo una clase que fuera movies database que tuviera una base de datos y que esto tiene una única instancia para hacer eso necesitamos un companion object que es una funcionalidad de coding que sería equivalente a los estáticos en Java y aquí nos podríamos guardar un val movie database que es de tipo movie database y que inicialmente es nulo luego tenemos que este movie database tiene un context para trabajar y luego tenemos una función que es get instance que dado un contexto nos devuelve un movies database que simplemente lo que hará es que si movies database es igual a nul entonces hará esto tendría que ser var ¿no vale? para poder modificarlo movies database igual a movie database con el context que se pasa por argumento y devolveríamos movie database esto lo hacemos privado porque no se va a poder acceder desde fuera y aquí como nosotros hemos comprobado que esto sea igual a nul para asignar un nuevo valor podemos asegurar que este valor no va a ser nulo imaginemos que ahora utilizamos este movies database desde aquí y le decimos movies database punto get instance y le pasamos el context que en nuestro caso sería this aquí el problema que vamos a tener vamos a guardar esto en una variable aquí el problema que vamos a tener es que vamos a crear esta instancia de movie database con el contexto de activity pero este movie database se va a seguir usando durante toda la aplicación y por tanto tenemos el problema de que estamos cliqueando esta activity porque nunca se va a poder liberar ya que movie database va a seguir utilizando el contexto que le hemos pasado ¿cómo se puede solucionar esto? hay dos formas la primera sería dejar en manos del programador esa responsabilidad y por tanto aquí en vez de pasarle el this estaríamos obligados a pasarle el application context de esta forma ya no estamos almacenando el contexto principal sino el contexto de aplicación pero aquí estamos obligados a confiar en que el usuario en que el programador va a hacer las cosas bien y se le puede escapar en cualquier momento y por tanto no suele ser la mejor solución tenemos otra opción que nuevamente te puede solucionar de dos maneras la primera es que si sabemos que vamos a utilizar el contexto de aplicación en vez de context podemos pedir una application el application siempre extiende de context y así si en algún sitio se intenta utilizar como por ejemplo en la main activity nos va a dar un error porque no le estamos pasando el contexto correcto lo que podríamos hacer aquí es pasarle el application directamente hay otra forma que puede ser incluso más sencilla porque el programador no tiene que preocuparse por esto aunque quizá también es menos explícita ya que no sabes bien cuál es el contexto que se está usando dentro del objeto pero lo que se podría hacer es dejarlo como lo teníamos es decir que esto reciba un contexto pero que cuando vayamos a utilizar ese contexto o almacenarlo en algún lugar como por ejemplo aquí cuando se está pasando al constructor en vez de pasarle el context le pasemos el application context de ese contexto que nos está viniendo por argumento de esa forma nuevamente estamos evitando que se liquee el contexto local ya que estamos almacenando el contexto de application cuando no podemos utilizar el contexto de aplicación cuando hagamos algo relacionado con vistas como por ejemplo crear el test view que hemos visto antes o si recuperamos el servicio de inflado y queremos inflar algo todo ese tipo de acciones requieren el contexto local porque es el que tiene la información más cercana sobre el tema que se está utilizando en ese punto si recuerdas cuando hablamos de los temas y de los estilos hablamos también de que la aplicación puede tener un tema pero luego cada activity específica puede tener su propio tema incluso a las vistas se les podía asignar un tema propio si no utilizamos el contexto más cercano al elemento sobre el que estamos inflando las vistas lo que puede ocurrir es que el tema no sea el mismo que el que se ha definido para el objeto que lo envuelve volviendo al ejemplo de activity si inflásemos vistas con el application context lo que ocurriría es que tendría el tema que esté definido en el application en general y no en la activity en particular y por tanto podría haber diferencias en los estilos de las vistas que se han inflado con el contexto de application frente a las que se han inflado con la activity que es el contexto local de este punto salvando esto todo el resto de cosas se pueden hacer con el application context así que siempre que necesitemos un contexto es mejor por defecto pensar en el application context en vez de en el context local espero que te haya servido para resolver las dudas sobre el contexto y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo en este módulo vamos a hacer una breve introducción a la librería de material ya hemos hablado un poco sobre ella en vídeos anteriores pero aquí vamos a utilizar algunos de los componentes que nos van a ayudar a hacer la vista de detalle la vista de detalle actual es muy sencilla con la toolbar aquí arriba una imagen debajo pero vamos a utilizar algunas de las herramientas de material para hacerla mucho más visual con un título aquí mucho más alto con una toolbar que ocupará toda esta parte y que el fondo será la imagen que tenemos que cuando arrastremos esta toolbar grande se contraiga y se quede en una toolbar pequeña todo esto se hace con ciertos elementos de la librería de material en general si vamos a la página de material y seleccionamos aquí Android tenemos un montón de información sobre lo que podemos hacer para implementar material dentro de Android para ello utilizaremos la librería de material que ya la tenemos añadida a nuestro proyecto con la que hemos por ejemplo activado el tema material dentro de nuestra aplicación pero también nos incluye un montón de componentes extra que nos van a dar ciertas ventajas tenemos por ejemplo para poder implementar appbars en la parte inferior de nuestra aplicación si las necesitamos algunos elementos extra sobre los botones que podemos crear tarjetas de este estilo lo que se denominan chips que son pequeños componentes que podemos activar o desactivar incluso diálogos hay más opciones por aquí como por ejemplo el plugin action button que es algo muy identificativo de material o incluso algo que vamos a usar ahora bastante que es el tema que hablamos de las appbars en la parte superior se pueden hacer ciertas modificaciones como por ejemplo añadir capacidades de que la toolbar aparezca y desaparezca con el scroll o por aquí debajo hacer toolbars más altas y que vayan modificándose en función del scroll también esto lo veremos en alguno de los ejemplos ponerle imágenes de fondo justo lo que hemos hablado que queremos conseguir todo esto lo vamos a conseguir con ciertos componentes que nos da la librería material y que aquí los tenemos más o menos desglosados lo primero que necesitaremos será un coordinator layout que es el primero que vamos a ver que es el que consigue coordinar todas estas animaciones luego tendremos appbar layout que es el que nos va a permitir hacer efectos en función del scroll el collapsing toolbar layout que es el que nos va a permitir colapsar la toolbar y un material toolbar que en este caso no lo vamos a utilizar pero que nos permite si estamos utilizando la toolbar de forma independiente dentro de nuestro layout esta material toolbar se va a comportar de forma correcta con los temas oscuros si no podemos tener ahí algún pequeño problema así que este es un pequeño resumen vamos a hacer un ejemplo particular pero obviamente esto es enorme y cuando necesites algo en particular tendrás que venir aquí a echarle un vistazo de cómo se implementa pero lo que vamos a hacer aquí va a ser implementar esa collapsing toolbar layout gracias al coordinator layout al addbar layout al coordinator layout y también le pondremos un floating action button para que lo pruebes y puedas empezar a trabajar con ello así que si estás listo o estás lista nos vemos en el siguiente vídeo si te has fijado el primer componente que vamos a necesitar es el coordinator layout el coordinator layout por sí mismo no hace gran cosa no es más que un frame layout al que podemos ir añadiendo elementos pero lo que sí que tiene ese coordinator layout es un sistema de behaviors un behavior no es más que un comportamiento que pueden definir otros componentes de tal forma que el coordinator les va a ir mandando información cuando ocurran ciertas acciones dentro de sí mismo y el resto de componentes pueden actuar en función de ello aquí no vamos a crear comportamientos por defecto porque es algo bastante avanzado pero sí que te voy a enseñar algún ejemplo de algunos componentes que lo tienen implementado así que nos vamos a ir al detail activity que lo primero que tenemos que hacer es modificar este layout lo primero que vamos a necesitar hacer es modificar este linear layout y convertirlo en un coordinator layout así que vamos a hacerlo algunas de las cosas van a dejar de funcionar porque el backdrop este ahora está por detrás del scroll view lo podemos poner por delante si quieres para que lo podamos ver por encima y vamos a actualizarle el source compact que por lo que sea se ha quitado para que tengamos una idea de cómo va a quedar esto vale como veis ahora mismo se está montando un elemento sobre el otro de momento vamos a dejarlo así porque no es nuestro objetivo ahora mismo lo que sí que vamos a necesitar para trabajar con el coordinator layout y con todo lo que vamos a hacer después es que la toolbar en vez de estar directamente asignada en el tema vamos a tener que incluirla dentro del layout así que eso lo vamos a dejar hecho ya para ello tenemos que cambiar primero el tema vamos a irnos a los temas themes.xml y aquí donde tenemos este este tema con dark action bar lo que vamos a hacer es crearnos un style theme.movies.noactionbar este se llama mymovies perdón como el de arriba y lo que vamos a hacer es extender de este theme.mymovies ya te dije anteriormente que para extender de otro tema se podía hacer con parent pero hay otra forma de hacerlo que es simplemente llamándolo igual y poniendo un nombre posterior de esta forma el theme.mymovies.noactionbar va a extender de todo lo que tenemos en theme.mymovies aquí tendríamos dos opciones la primera es o bien extender de eso si ponemos parent aquí directamente esto se olvida y el que prevalece es el parent podríamos utilizar en vez de una actionbar aquí una opción de no actionbar pero esto que va a pasar que vamos a tener que repetir toda esta descripción que tenemos aquí toda esta definición del tema así que lo que podemos hacer en vez de eso es irnos a ver cuál es la configuración de no actionbar que si nos fijamos simplemente que va a ocultar la actionbar y va a ocultar el título lo copiamos y nos lo llevamos aquí y así no tenemos que extender del padre el padre lo único que le va a aportar son estos dos componentes extra que se los vamos a definir mejor al theme.mymovies no actionbar y que tire de theme.mymovies así toda esta configuración de colores y de todo lo demás que hubiéramos configurado en nuestro proyecto automáticamente se extiende al no actionbar vamos a ver simplemente con esto ya qué es lo que pasa nos vamos a ir al Android Manifest y le vamos a decir a la Detail Activity que utilice este tema para ello le decimos theme y le decimos que tire de main de arroba style barra theme.mymovies.noactionbar vamos a volver a lanzar esto y vamos a ver qué ha pasado ahora la MainActivity mantiene el mismo tema pero la Detail Activity nos ha desaparecido la toolbar que es justo lo que queremos ¿cómo añadimos nosotros la toolbar a mano? nos volvemos al Activity Main Activity Detail y se la añadimos al Coordinator Layout nuevamente nos va a aparecer encima de todo lo demás hasta que empecemos a organizar esto con otros componentes pero de momento lo único que vamos a hacer es eso vamos a buscar la toolbar la añadimos aquí y con esto ya lo tendríamos lo que le podemos hacer aquí es cambiarle el tema para que se vea exactamente cómo lo vamos a tener en realidad que es sin la No Action Bar porque si no el otro nos muestra una Action Bar encima de otra lo otro que tendríamos que hacer sería darle un ID aquí lo tenemos y ya nos podemos ir a la Detail Activity y decirle que esta toolbar va a ser utilizada como la Action Bar de la Activity para ello nos vamos a la Detail Activity aquí y le decimos una vez que hemos hecho el Binding le decimos Set Support Action Bar y le pasamos Binding.Toolbar ejecutamos esto vamos a ver cómo va la cosa de momento bien lo único que nos falta es el botón de App que si recuerdas ya lo teníamos activado si lo que queremos es poner el botón de App aquí lo que haríamos sería Support Action Bar Set Display Home as App Enable a True esta Support Action Bar puede ser nula porque si no hubiéramos llamado a esta función esto no estaría relleno así que podemos utilizar la interrogación para que en el caso que no se va a dar de que esto fuera nulo no llame a nada y si no llamará Set Display Home As App Enabled volvemos a actualizar y ya lo tendríamos ya tenemos la misma funcionalidad que antes pero la toolbar la tenemos dentro de nuestra propia Activity y podemos trabajar con ella para ir modificándola como necesitemos cómo funcionan los behaviors dentro del coordinator layout si nos vamos por ejemplo al floating action button que hemos dicho que era uno de los elementos que podíamos tener dentro de un coordinator layout podemos buscar aquí el behavior y ver cómo está implementado esto es bastante complejo ya te aviso la única condición es que el behavior extienda de un coordinator layout behavior y luego en función de los métodos que sobreescribamos podemos seguir haciendo ciertas cosas para esto hay que ver muy bien cómo funciona el coordinator layout cómo funciona el inflado de layouts por dentro etcétera de qué vistas depende esto es bastante complejo así que no te recomiendo que entres en ella no sé que realmente tengas una gran necesidad pero que sepas que es la forma cuando el coordinator layout va recibiendo ciertas acciones informa mediante estos behaviors a las vistas que están dentro de ese layout para que haga las cosas que necesite en los próximos vídeos vamos a ver elementos que ya tienen estos behaviors creados para nosotros y lo único que tenemos que hacer es aprender a utilizarlos así que en el siguiente vídeo vemos otro componente el primer componente que vamos a ver es el del addbar layout que nos va a permitir algunas funcionalidades extras sobre la toolbar como es el tema de que cuando hagamos scroll aparezca y desaparezca para ello vamos a tener que cambiar dos cosas importantes vámonos a la activity detail y aquí tenemos que hacer un par de cambios el primero es modificar el scroll view y esto porque es porque este scroll view no entiende nada de coordinator layout sin embargo existe otro que es el nested scroll view que sí que nos va a ayudar con esta tarea de tal forma que podemos tener varias vistas que hagan scroll y que cada una esté coordinada con la anterior el diseñador no funciona muy bien con esta vista así que nos vamos a ir directamente al código y le vamos a decir aquí que utilice un nested scroll view lo siguiente que vamos a necesitar es que los elementos que scrollen estén todos dentro del nested scroll view así que la image view de momento la voy a cambiar también la voy a cortar de aquí y la voy a poner en este linear layout encima del resto de test views además esto nos va a mejorar un poco la apariencia porque así la imagen no se nos pone encima del texto por último vamos a necesitar que la toolbar esté dentro de un appbar layout así que vamos a buscar el appbar layout lo añadimos dentro del coordinator layout y aquí realmente ya nos deja configurar varias cosas de forma automática por ejemplo que use collapsing toolbar layout o que use un fondo en la imagen o que use un floating action button o incluso que pongamos varias pestañas todo esto lo vamos a dejar sin hacer porque quiero que lo veas a mano como se va haciendo así que vamos a pulsarle ok y realmente nos vamos a venir al código para quitar esta parte que nos ha rellenado que no queremos todavía vamos a quitar esto de aquí y vamos a quitar por ejemplo la altura esta que nos ha añadido vamos a poner la content el collapsing toolbar layout de momento no lo queremos así que lo vamos a quitar de aquí y esto también esto se puede quitar la empty tag de momento y con esto pues ya vamos a tener más o menos lo que teníamos antes la toolbar debajo de la imagen la imagen todavía se está solapando aunque ahora veremos cómo hacerlo y debajo el texto vamos a ejecutar todo esto para ver cómo va de momento y esto ya va teniendo la pinta que queremos qué es lo que queríamos además que cuando hagamos scroll vamos a probar que la appbar desaparezca y cuando volvamos a hacer scroll hacia arriba reaparezca una cosa que nos ha quitado aquí al hacer todos los cambios es el espacio que teníamos alrededor del texto pero bueno ya lo iremos mejorando en sucesivos pasos y qué es lo que nos permite configurar el appbar el elemento importante es uno que se llama scroll plugs pero que aquí en el diseñador no aparece así que nos vamos a tener que ir dentro del código irnos a appbar layout y decirle el scroll layout scroll plugs aquí vamos a utilizar un app es igual a este al venir de una librería y no venir del framework específico de android necesita el app por delante así que nos faltaría aquí decirle qué es lo que queremos que ocurra cuando hagamos scroll por ejemplo aquí tenemos varias opciones que es enter always enter always collapse exit until collapse no scroll scroll y snap el scroll implica que cuando hagamos scroll va a desaparecer y el enter always lo que nos dice es que cuando hagamos scroll hacia arriba siempre va a volver a aparecer sin necesidad de que tengamos que volver hasta arriba del zone para que el appbar layout funcione correctamente necesitamos decirle sobre qué componente tiene que escuchar el scroll y para eso se hace con un behavior que se le aplica directamente al scroll view ya lo tenemos aquí añadido por por defecto se puede añadir tanto así directamente especificando la clase como llamando a string barra appbar scrolling behavior una forma un poco más fácil de acordarse de toda la clase añadiendo este string que teniendo que recordar el nombre completo con esto ya lo que va a hacer es que cuando hagamos scroll sobre el nested scroll view también se haga sobre la toolbar como no tenemos mucho sobre lo que scrollear no sé si va a funcionar parece que no así que vamos a añadir un texto largo para que esto nos funcione y lo podamos el elemento importante es uno que se llama scroll flags que le vamos a aplicar a la toolbar que le va a identificar qué tipo de scroll tiene que hacer que le va a identificar qué comportamiento tiene que tener cuando ocurra un scroll en el elemento que identifiquemos para ello nos vamos aquí y buscamos scroll flags sería este y le podemos decir lo que queremos que haga o que no scrollee que sería el aspecto habitual que scrollee que quiere decir que cuando arrastremos se va a arrastrar con el resto del contenido al que esté asociado si lo que queremos es que cuando arrastremos hacia arriba vuelva a aparecer inmediatamente se utilizaría el enter always que es muy habitual hacer esto y con esto ya tendríamos suficiente hay distintas combinaciones con los que son extendidos para que se colapsen y tal pero bueno estos son los dos que utilizaremos habitualmente y el snap que te lo voy a enseñar después para que veas qué cambio se produce así que haciendo esto le aplicamos los valores a esa toolbar y tenemos que identificar cuál va a ser el elemento asociado a ese scroll qué scroll vamos a estar escuchando para ello nos vamos aquí a en este scroll view y vamos a buscar aquí el behavior layout behavior le tenemos que identificar el comportamiento que queremos que se produzca para ello existe un string que se llama appbar scrolling behavior que nos va a ayudar a generar este comportamiento además si te fijas ya se ha dado cuenta de que estos dos elementos están enlazados y ha puesto la imagen justo debajo en vez de estar siendo tapada por la toolbar así que ahora vamos a relanzar esto y vamos a ver qué ha ocurrido pero para ello lo que he hecho aquí es añadir el movie overview un montón de veces para que sea lo suficientemente largo para que tengamos scroll luego esto lo borraremos obviamente pero quiero que veas cómo funciona el scroll en este caso así que lo voy a ejecutar nos metemos en una de las películas y si te fijas ahora cuando arrastramos desaparece y justo cuando empieza a arrastrar hasta arriba hacia arriba reaparece de esta forma en cuanto que queremos tener contexto con arrastrar un pelín hacia arriba ya nos aparece y podemos leer lo que es podemos volver atrás etcétera ¿cuál es la diferencia entre activar el snap y no? si te fijas aquí cuando estoy arrastrando nos podemos quedar a mitad de la toolbar en una situación en la que la toolbar ni se termina de ver del todo ni se deja de ver del todo para ello si activamos snap volviendo al activity detail al toolbar y en las opciones le decimos que el scroll que los scroll flags también incluyan el snap lo marcamos aquí si ahora volvemos a ejecutar tenemos que al arrastrar o bien desaparece del todo o bien reaparece del todo pero nunca se queda en una posición intermedia esto es interesante activarlo porque la experiencia queda bastante mejor que si se nos queda la toolbar ahí a medias sin verse por último vamos a añadir ese padding que teníamos en el linear layout para que quede un poco mejor un padding de 16dp por ejemplo y ya lo tendríamos también nos lo está añadiendo la imagen que no nos interesa pero bueno como la imagen luego lo vamos a añadir dentro de la toolbar en el siguiente vídeo lo vamos a dejar así de momento así como ves solo con esto con el appbar podemos configurar la toolbar para que aparezca o se aparezca cuando nos interese y además tener este efecto de snap que lo deja bastante más cuidado en el vídeo anterior nos hemos desviado un poco del camino porque realmente lo que queremos es que esta imagen que tenemos aquí esté dentro de la propia toolbar y que sea una toolbar que se extienda y se colapse en función del scroll para hacer eso tenemos que cambiar algunas pequeñas cosas la primera es que en vez de aquí tener la toolbar directamente lo que vamos a tener es un collapsing toolbar layout que es otro componente que tenemos aquí de hecho aquí no nos sale solo nos lo rellena cuando utilizamos el appbar layout completo así que nos vamos a ir al código y lo hacemos directamente desde allí para ello dentro del appbar layout tenemos que implementar un collapsing collapsing toolbar layout de ancho de ancho tendrá el ancho de la pantalla y de alto le vamos a poner por ejemplo 200 dp que es más o menos el que tenía la imagen que teníamos dentro vamos a ir añadiendo lo básico y luego lo configuraremos un poco para que tenga el aspecto que nosotros queramos así que lo cerramos por aquí el collapsing toolbar layout tiene que cubrir todos los elementos que queremos que formen parte de esa toolbar el primero es la toolbar en sí pero el segundo es la imagen y como hemos dicho queremos que esté en la cabecea así que la vamos a añadir por aquí por encima de la toolbar para que primero pinte la imagen y luego pinte la toolbar en el xml a no ser que cambiemos el orden z el orden en el que se va a ver en la pantalla es el orden en el que los vamos apilando aquí primero pondrá la imagen view y encima pondrá la toolbar que en nuestro caso es justo lo que queremos ahora los scroll flags que antes teníamos aquí para que scrolleara la toolbar realmente van en el collapsing toolbar layout el collapsing toolbar layout es el que tiene que tener los scroll flags y le vamos a decir que haga scroll pero que lo haga hasta que esté colapsado una vez que esté colapsado se mantendrá arriba y nunca se saldrá de la pantalla este es el efecto típico que tenemos en muchas aplicaciones de Android en las que la toolbar se va haciendo más pequeña hasta que se queda del tamaño habitual y entonces se queda ahí de momento vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa lo lanzamos y aquí vemos cómo se está produciendo el efecto aunque casi no se ve está aquí la letra este color luego lo cambiaremos para que se vea un poco mejor y según vamos arrastrando se coloca en la posición que debe ir en la toolbar y ahí se mantendrá vamos a cambiar vamos a cambiar algunas cosas la primera es este color de la letra para ello lo que vamos a hacer es modificar el tema del app bar layout si recuerdas la diferencia entre tema y estilo era que el estilo se lo aplica a la vista a la que se lo aplicamos y el tema a todas las vistas que hay dentro así que aquí lo que le vamos a decir es que utilice un tema que se va a llamar theme overlay los theme overlay son temas que sobreescriben algunas de las partes del tema principal existen algunos ya creados en los temas por defecto vamos a utilizar el de material components que es el que hemos utilizado para todo el rato y le vamos a decir que queremos que utilice el tema oscuro para la acción de tal forma que las letras salgan de color blanco vamos a actualizar y con esto ya lo tendríamos el siguiente paso sería que el de la toolbar cuando esté colapsada coja el mismo color que el de la toolbar principal para ello nos vamos aquí a la application collapsing toolbar layout content screen y esto le va a definir el color que va a utilizar así que le vamos a decir que coja del tema el color primary si volvemos a actualizar esto veremos que ya cuando hacemos el scroll nos coge el color correspondiente por último una cosa que vamos a cambiar que es lo habitual cuando estamos utilizando las imágenes es que en vez de que scrolle la imagen al mismo ritmo lo que queremos que haga es un efecto de parallax para ello solo nos tenemos que ir al imagen view y decirle que el collapse mode sea igual a parallax con esto cuando nos movemos si te fijas hace un efecto de paralaje en vez de mover la imagen al mismo ritmo que el resto aquí ya lo que nos faltaría sería ver cómo poner la status bar de forma transparente también para que se vea la imagen por detrás lo primero que tenemos que hacer es irnos al pins.xml y decirle a este que el status bar color va a ser el color transparente que es uno de los colores básicos de Android que lo podemos poner como transparente si ejecutamos esto de nuevo veremos que se nos pone transparente pero que esto obviamente no lo está pintando demasiado bien lo que necesitamos para ello es volvernos al activity y utilizar una etiqueta que se llama fit system windows con esa etiqueta lo que decimos es que la vista se adapte al tamaño de la ventana en vez de utilizar solo la parte que no cubre la status bar empezar a utilizar también la status bar así que si le damos a fit system windows a true ahora con esto activamos las capacidades dentro del coordinator layout para que el resto de vistas también puedan ajustarse al system windows para ello tendríamos que hacer que la par layout también ocupe todo el espacio disponible esto hace que la par layout se extienda hasta la parte del fit system windows y por eso vuelve a recuperar el color pero nosotros precisamente lo que queríamos era que la imagen entrara así que le tenemos que decir al image view también fit system windows a true y lo ejecutamos ahora sí vemos que la imagen está ocupando también la parte de la status bar el único problema que nos queda por solucionar es que si ahora hacemos scroll veremos que la status bar se nos queda negra eso es porque aparte del content screen tenemos que definir el status bar screen que le vamos a decir que sea color primary variant el mismo que está utilizando el tema cuando lo hace de forma automática si ahora ejecutamos esto nuevamente veremos que al hacer scroll ya tenemos ese resultado si nos volvemos aquí vemos que las status bar ya son del mismo color en ambos así que con esto ya hemos conseguido más o menos todo lo que queríamos podemos definirle esto que sea de 250 dp para que sea un poco más grande y esto lo vamos a dejar a wrap.cont a match parent para que utilice todo el espacio disponible y así no tengamos que andar cambiando la altura en varios sitios y lo volvemos a ejecutar y ya lo tendríamos con esto ya estamos utilizando el coordinator layout dentro tiene un app bar layout que dentro tiene un collapsing toolbar layout que a su vez dentro tiene una toolbar como es un poco enrevesado de hacer pero es la única forma que existe dentro de Android así que es conveniente que te lo aprendas o que cada vez que lo necesites entres aquí para echarle un vistazo vale pues ahora vamos a ver cómo funcionan los floating action button son esos botones redondos que aparecen en distintas partes de la pantalla y que se pueden configurar de formas muy distintas así que lo primero que voy a hacer es añadirlo aquí dentro del coordinator layout vamos a añadir un floating action button y le vamos a decir que el ancho es wrap content el alto también vamos a ir mostrándolo también para hacernos una idea de cómo va apareciendo y podemos engancharlo un poco donde queramos dentro de nuestra pantalla por defecto va a salir en la parte superior izquierda le podemos añadir un margen para separarlo por ejemplo 16dp y a este botón lo que podemos hacer también es añadirle una imagen utilizamos el atributo source y aquí usaríamos un dragón vamos a crear uno por defecto y así también aprendemos cómo se crean si nos vamos a resources le decimos que añada un nuevo vector asset nos podemos ir aquí y seleccionar uno por ejemplo hay uno que es de un corazón que será favorite pues le podemos añadir este favorite border le vamos a quitar del nombre cosas que no nos sirvan de mucho esto es baseline da igual y de tamaño lo dejamos como está con 24 por 24 y el color se lo podemos definir aquí como va a estar aquí dentro le podemos dejar el color negro por defecto esto se podría cambiar luego pero bueno lo vamos a dejar ya hecho para que nos sirva y haríamos aquí dragable hice favorite border así ahora actualizamos tenemos que relanzar para que cargue el nuevo icono aquí tenemos el botón con el icono como decíamos lo podíamos colocar donde quisiéramos por ejemplo con el layout gravity lo podemos poner abajo y centrado todo esto que estoy haciendo aquí en el código lo podrías hacer también en el diseñador botón enter pero bueno para que aprendas también un poco cómo se utiliza por código en vez de hacerlo todo por diseño simplemente es aprenderse las propiedades y escribirlas si no pues lo que te digo desde fuera también podrías hacerlo igual y ahora ya tendríamos nuestro icono en la parte inferior derecha hay otra cosa que se puede hacer que es engancharlo a la toolbar de tal forma que cuando arrastramos se mueva con ella para hacer eso le tenemos que especificar el anchor le decimos que se va a anclar le vamos a decir que se ancle al atbar y de atbar y también le decimos en qué posición queremos que se ancle si lo dejamos aquí sin decirle nada por defecto se ancla a la parte superior izquierda como si te fijas cuando el apart se hace pequeño también desaparece automáticamente el floating action button esto gracias a todos los behaviors que tiene el floating action button y el resto de componentes luego se hace de forma automática pero lo ideal es que esté en la parte inferior derecha que es donde se suelen poner estos botones así que lo que podemos hacer es definir el anchor gravity y decirle igual que lo teníamos antes bottom enter con esto ya se nos colocaría en esa posición y cuando arrastramos desaparece así que de forma automática tenemos ese efecto que está muy bien si lo que quisiéramos fuera activar el click cuando se pulsa simplemente haríamos un set on click listener igual que con cualquier otro elemento le ponemos aquí un identificador que lo podemos llamar floating action button y en la detail activity hacer binding.path punto set on click listener y aquí realizar la acción que necesitemos así como ves es así de fácil crearte un botón como esto existe otra opción que es hacer los floating action button más pequeño con el pub size por defecto utilizar el normal pero también le podemos poner uno que es mini que lo que hace es dejar menos espacio alrededor vamos a ejecutarlo nuevamente y aquí lo tenemos más pequeño lo ideal es que el floating action button sea más grande a no ser que tengamos distintos para que llame más la atención dentro de la UI y con esto ya podríamos utilizar nuestro floating action button de forma muy sencilla lo que tendremos a Antarctic y esto ya podríamos encontrar el mismo de la percentualidad lo que es lo que es su satisfez que antes